Otra vez Juan Pablo, y lo festeja, va para su público, el Olimpo, deja esto todavía 0 a 0. Estamos viendo la repetición, justamente Javier intentaba tratar de poder buscar el disparo hacia el costado, pero la posición por parte del guardameta, esa posición de esto como la conocen en los entrenamientos, llega y salva ahora, cuidado, que van los chicos de Olimpo, puede venir el disparo. ¡Tremendo Antonio Monterde! ¡Que le pongan una calle con su nombre, Javier! ¡Algo, momita, que sea tres! ¡Que sean tres, que ya lleva tres buenas actuaciones! Y ahora veremos la oportunidad por parte del CIT, el CIT de los Persas, en contra de Juan Pablo. Ambos arqueros han estado a la altura, se prepara y veremos la estrategia. Adelanta la bola, se prepara, le quedan tres en el marcador, todavía sigue con la bola. ¡Gol! ¡De Persas FC! ¡Excelente! Adelanta la bola, Maga, y con el disparo, a la base del palo, adelanta a Persas Football Club. ¡Qué festejo por parte de Senco, la vive justamente desde allá, desde Casita, explota la emoción por parte del presidente! Y ahora, cuidado, que va a buscar el empate, el conjunto de Olimpo. ¡Le queda muy lejos el espíritu! ¡Muy lejos el espíritu! ¡Va muy rápida la pelota desde el saque en la media cancha! ¡Era imposible llegar ni el cámara, eh, que ha pegado el maratón de su vida hoy con los shotouts! O sea, en cuanto ve la pelota, dijo, no, ya no nos vemos. No, ya no nos vemos. Hay que ponerle métrica personal de cuántos kilómetros recorridos lleva nuestro cámara, mana. Un atleta, eh, un atleta. Un atleta, tenemos a Guti, encargado de Persas, adelanta la bola, se va a preparar para el disparo. Gol, y dentro de la vaga el disparo y gol, que nos dicen, que nos cuentan, que se acabó el partido. Es para Persas Fútbol Club, 2 a 0 en los shotouts, Alan, se hacen con la gloria los persas. Gran trabajo por parte del conjunto de persas que lo venía trabajando, venía visando méritos completamente para todo el cuerpo técnico, jugadores y también Zen, que no lo puede creer, las manos a la cabeza del otro lado. Evidentemente el contraste, un tipo como Javier Hernández, que es tan competitivo, estos resultados, no le terminan por sentar bien, mucho que trabajar por parte del conjunto de Olimpo. Recordar, dos puntos entonces, para el equipo de Persas EPC, uno, suma el colo, chicos, de Olimpo United. Terminan repartiendo puntos, pero hay que decirlo, la paridad estuvo hasta los últimos minutos y es otra vez los shotouts los encargados de repartir puntos en esta Kings League Santander. Marquitos, gran partido. Gran, gran partido, pero también acá para preguntarle a ambos presidentes, si es que nos escuchan, buen chicharito, sabor amargo supongo de este partido, ¿qué opinás de este resultado? Creo que no nos estamos escuchando, en verdad, ¿no nos escuchan? Yo no lo escucho a chicharito, ¿eh? Ah, nosotros tampoco lo escuchamos, me parece a chicharito. Ah, bueno, entonces conversemos con el ganador. ¡Claro, claro, sí! ¡Claro que sí! Cuéntanos, hermanos, ¿se gana? ¿Se gusta? ¿Cómo estamos? Aparte de felices. Infartante, infartante. Yo creo que le dio un giro bastante dramático el hecho de que se haya caído el internet. Aparte es un momento histórico, es la primera vez que se cae el internet allá en México, así que vamos, vamos. ¡Venga! Hoy se pesteja, hoy nos vamos de rumba, hermano, pásame la dirección, nada más para ir a acompañarte. Nosotros nos vamos directamente con Pan del otro lado de la cancha con la entrevista y el MVP. El MVP, el arquero, ¿eh? ¡Oh! ¡Manco! Desde Perú, ¿cómo sientes esta victoria después de que en la jornada uno no tuvieron el resultado que querían y ahora sí el resultado ante Chicharito Hernández? Bueno, me siento muy feliz porque gracias a Dios pudimos ganar, los muchachos se lo merecen, hemos trabajado bien durante la semana y pudimos reponernos después de la derrota del partido pasado, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo entre la semana? Porque, pues, practicaron shootouts, creo, porque así ganaron. Sí, sí, bueno, sabíamos que todos los partidos hay un ganador o hay un perdedor y si se empata se va el shootout. Hoy, gracias a Dios, tuvimos cabeza fría y el arquero estuvo muy bien, ¿no? ¿Se siente bien la victoria ante un Olimpo que era de los favoritos en un principio? Sí, seguro. Ya con el transcurrido de los partidos hemos visto que no hay favoritos, que cualquiera puede ganar, hemos trabajado bien y, bueno, gracias a Dios pudimos llevarnos el triunfo, ¿no? Muchas gracias, Raymond. Felicidades otra vez por ser el MVP del partido. Gracias. Gracias. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nueva Cuenta. A la cobertura de la segunda fecha, sí, señor, partidazo a la vista. Reniza, peluche Caligari. A continuación, mi querido Manuel Barrera Vaquero, lo que se presenta por parte del cuadro, el cuadro, Renizo. Jorge Nilo, José Rochin, Sergio Vázquez, Barullo Ochoa, Osvaldo Martínez, Adeo Valdés, Jair Arias, José Alberto Rochin, Ricardo Villavicencio y Axel Martínez. Muy bien, eso es lo que presenta, por supuesto, el cuadro de Alanita y Barca. Para enfrentarse hoy a las sensaciones dentro de la jornada, un matador anda suelto. Sin embargo, veo a tanto matador que me cuesta trabajo poder identificar cuál es el original. Manuel Barrera Vaquero, Jair Romero, Felipe Sebastián Muñoz, de verdad te agradecemos la compañía. Desde donde quiera que te encuentres, el fuerte abrazo a la distancia. Y por supuesto, con peluche Caligari, por supuesto, con escorpión dorado y toda su comitiva. Hoy se presenta en uno de los partidos, mi querida Jair, uno de los partidos más esperados dentro de la jornada 2 de la Kings League Santander. ¿Cómo andas? Te digo yo ya que hasta el momento el conjunto de peluche Caligari está sorprendiendo. No por la goleada de la semana pasada con esa victoria de 8-3, sino porque hoy tenemos a Luis Hernández, el matador, como nueva incorporación del conjunto de Werever y de escorpión dorado. Y mira, que el equipo lo respalda. Totalmente. Es fácil. ¿Qué es fácil, Manuel? No quieren tener un matador. Quieren tener 12 o 13 matadores. Por eso a todos con peluquita, ¿eh? Por eso a todos con peluquita. No, 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 no es peluca. Es pelo natural. Ah, ya, ya. Es cabello natural. Sí, no, no es peluca, no es peluca. Todos se fueron a... Todos pasaron por el mismo tinte. Muy bien, muy bien. Todo por la presencia de Luis Hernández, que ya lo dijo Alanita, ¿eh? Es un verdadero placer enfrentarse a una leyenda como lo es Luis el matador Hernández. La pregunta ya está, señores. La pregunta ya está. Sí. ¿Qué equipo, mi querida Yael, crees que ganará? Esa es la pregunta del día de hoy. Oye, aparte, hay que recordar que si bien Peluche Caligari se llevó el enfrentamiento la semana pasada, con cinco goles de diferencia tenemos a una raniza que le ganó a West Santos en esos shootouts. Entonces, estuvo bastante sabrosongo los enfrentamientos de la semana pasada. Pero este se está calentando y déjame decirte, está hirviendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, empezamos a calentar este partido que se calienta a partir, por supuesto, de nuestra mención. Señores, todo tuyo. Llegan las ranas y los peluches. El conjunto de Wherever Tomorrow y el escorpión dorado viene con la moral hasta las nubes después del marcador 8x3 y con Shaggy como MVP. ¿Podrán las ranas hacerles frentes? Acá están los momios de Sportium, la casa de apuestas oficial de la Kings League Américas. ¡Vayan a jugar! Maravilloso Manuel, ya tengo la piel de gallina. Sí, hay un ambiente excepcional aquí en la arena. Excepcional, gran ambiente, mucha afición por parte de Raniza, el equipo de lana de Barca Games. Y, por supuesto, también excesiva afición por parte del equipo de Peluche Caligari. Dos equipos que ya conocen la victoria en este Kings League Santander. Lo decía Joel, la raniza que viene a ganar a través del punto penal y Peluche Caligari de venir goleando. Vamos a ver qué plato fuerte nos trae en el día de hoy. Sin duda, este partido, mi querida, ya él también se hablará y mucho a partir de este lunes cuando tengamos el tercer tiempo. Maravilloso, exactamente, en el tercer tiempo vamos a vivir más minutos de lo que es esta Kings League Santander. El día de hoy, en esta segunda jornada, el cuarto partido. Cuarto partido, Raniza contra Peluche Caligari. Señoras y señores, esta es una presentación de Otro Planeta. Señoras y señores, empezamos a palpitar. Y también lo hacemos desde la cabina de presidentes. Alana, parca, te saludamos con muchísimo gusto a palpitar este encuentro, señores. Por favor, que no se... Gracias, gracias, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo van? ¿Cómo lo viven en la previa? ¡Uy! Muy bien, la verdad ya muy emocionado. Buena suerte, señores, y poca ansiedad, ¿eh? Que no se vaya la transmisión, se los pido, ¿eh? No, 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 tú tranquilo, Barca, tú tranquilo. Que no se caiga el internet y que se vea fluido, por favor. La vibra al cielo, Barca, Lanita. El gusto poder saludarle, señoras y señores, cuando ya los protagonistas se encuentran en el campo de juego. Por ahora, todo cordial, cuando tenemos, por supuesto, al Shaggy, al primer MVP dentro de esta edición 2024 de la Kings League Santander. Todo está listo, el público lo sabe, el público que se prende. Y nosotros ya estamos listos para disfrutar, por supuesto, del relato, de la crónica, de la historia, la narrativa, la poesía. Y ahora, por parte de Yael Romero, Yael, que sobre las emociones y que, por supuesto, nunca vuelte el grito de gol. Qué precioso, qué precioso, mi queridísimo compañero, amigo Sebastián. También Manu, que está aquí viviendo con nosotros el cuarto enfrentamiento. Y también tenemos el maletín Spotify, donde ahí sale el arma secreta. Hasta ahí lo veremos en el segundo tiempo, veremos qué deparó la suerte, tanto a Raniza como a Peluche Caligari. Yael Romero, estoy nervioso junto con Manuel. La cuenta regresiva, que el primer tiempo es todo tuyo. Muchísimas gracias, mi queridísimo Sebas. Esto está a punto de arrancar. Vamos a tener el emprendimiento de Peluche Caligari contra Raniza. Ahí lo tenemos, el semáforo. Una vez que termine de prender esa luz roja, ellos tienen que ir por ese balón para que también se espere a que se libere la bestia. Rápidamente, Shaggy está corriendo por ese balón y con tranquilidad, el conjunto de Peluche Caligari se está llevando la ventaja. Shaggy que se quiere meter entre los de Raniza. Aquí vuelo por ese balón, al final tenemos la respuesta de Raniza, sorprendiendo bastante Jair Arias. Pero antes, hay una falta de Shaggy con desesperación. Qué mal, qué mal terminó por gestionar la jugada del Shaggy. Porque había obtenido la posición del balón desde el inicio. Y Jair Díaz terminó defendiendo con colmillos, con dientes. Shoot out. Y ahí, shoot out. Falta bien, hacia atrás del área. Empezamos lindo, empezamos lindo, Jair con un delicioso shoot out. Empieza a calentarse el partido antes de que se marque el primer minuto. Así que de esa forma vamos a tener a Yao Arias con el número 22 de la Raniza. A ver si puede abrir ese marcador de frente. Le tiene a James Hernández, el portero de Peluche Caligari, que va a intentar evitar la ventaja. Así que, ahora su situación de segundos. Yao Arias se perfila, lo tiene de frente. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Raniza! ¡Raniza! Antes de desolvidar el primer minuto del partido, está abriendo el marcador con un shoot out. ¡Maravilloso de pierna derecha! Venció a James Hernández. Y también hasta el momento, Raniza se lleva a la ventaja. ¡Qué frialdad la de Jair Díaz! Es como primero termina por ganar la posición. Ganarle en el mano a mano allí a Shaggy Martínez. Y luego en la definición del shoot out. Espectacular. Sangre fía 1-0. Lo gana Raniza. Ahí lo tenemos. Shaggy que se va a comenzar. ¡Ah, después! Finalmente, Yao Arias pedía. ¿Qué va a falta? Al final, el árbitro central dice que no hay absolutamente nada. Comienza el siguiente minuto. Ya se incorporan dos jugadores más. Uno de Raniza, uno de Peluche. Y hasta el momento, uno por cero. Vamos a tener las acciones por parte de Raniza con tranquilidad. Lo que hace Hugo Murga, el portero del conjunto de Raniza. Ya Shaggy, por un lado, esperando poder llegar a la presión sobre Yao, quien ya abrió el marcador. Se mantiene el esférico por el medio campo. Ahora la abre por la parte izquierda. Ya tiene también la presión de Furby, el número siete. Gustavo Guillén, quien también tuvo una buena actuación en el partido pasado. De frente, Murga la abre por la parte izquierda. Raniza se quiere meter en la zona de peligro. Disparo de pierna derecha. Muy bien, es la respuesta de Peluche Caligari. Tenemos el despeje largo. Por encima, Javier Fernández se quería colar en ese marcador. Están sufriendo demasiado Peluche Caligari en esos primeros minutos. Caritas largas allí en el escorpión dorado, en el whatever tomorrow. Está sufriendo. Calma, Manuel, calma. Y miren la ansiedad de lana de barca. La ansiedad. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ya nueva incorporación, nuevo minuto. Y se está poco a poco llenando el terreno de juego. Murga que mantiene el esférico. Ya también tenemos en el campo a Torres Nilo. Y por otro lado también, híjole, los de Peluche, aunque llevan la desventaja, no están queriendo dejar pasar Shaggy Martínez de frente. Se mantiene contra Yao Arias. A ver si se puede ir por la banda derecha. Se quería quitar esa marca personal. Al final Furby está acercándose también. En saque de manos a favor de la raniza FC. Yao Arias está platicando con Romo. Al final va a ser para Murga. Y toque hasta atrás. Poca posición de balón para el equipo de Peluche Caligari. Sufre mucho sin el balón. Quien tiene el dominio del esférico en estos primeros tres minutos. Y en tres segundos vamos a estar cinco contra cinco. Es el conjunto de raniza. Ya tenemos la nueva incorporación. Murga que mantiene el esférico. Raniza que se acerca a su portero. Por otro lado Yao Arias pidiéndole el balón. Quiere que la vaya por adelante. Pero al final Torres Nilo regresa con Murga. También el conjunto de Peluche Caligari acercándose peligrosamente. Romo de cabeza se pasa al lado de la portería. Y raniza no llega con otra definición. Pero qué interesante. El tipo de variantes que tiene este equipo. Primero posición. Ahora juega con el juego directo. Murga con el centro. Espectacular el cabezazo que pasa cerca por parte del jugador César Romo. Tenemos a Jackson. Jackson que se mete hasta el fondo. Shaggy recupera. Puede ser la primera de Peluche Caligari. El intento que tiene los de Peluche. Pero al final Murga estaba bien posicionado. Y el marcador se mantiene en ceros para Peluche. Era momento de responder por parte de Peluche. Hacerle entender a Raniza que todavía ellos pueden mandar dentro del terreno de juego. Seis contra seis. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Raniza nuevamente. Ya también hay que recordar que nuevo minuto. Nuevo integrante. Nueva incorporación al terreno de juego. Yao regresa para Torres Nilo por la parte de atrás. Murga quien ahora tiene que buscar profundidad. Ya se está acercando a la portería rival. Yao Arias para poder sorprender con un posible segundo gol. Pero muy buena la marcación que tenemos también por parte de Jackson. Murga por el momento que no ha soltado el esférico. Cuatro minutos y medio es lo que llevamos del primer partido en el que ya hay un gol. Ahí pedían entonces la posición del balón. Va a ser para el equipo de Peluche Caligari. Insisto. Fase de estudio, ¿no? Todavía están muy tímidos ambos equipos. Con la excepción de que Raniza tiene el contexto y el marcador a favor. Ahí lo tenemos. Corona con el número ocho. Regresa para Furby. Pasa medio capo. La va a intentar. De pierna izquierda, Furby quería reventar la red. Pero muy bien la forma en la que Murga le pone el alto. Y de esa forma, Peluche Caligari se está acercando peligrosamente al empate. Ahí están las ranas. Ya llegaron las ranas a la arena. Llegó la fiesta, Manuel. Llegó la fiesta. Llegaron las botargas de Raniza. Llegó la Raniza. Y también las pelucas. También. Tenemos la actuación de Raniza. Desde la parte de atrás, el intento de pierna derecha. Otra vez está para reventar. Al final, ese balón no entra en la red. Y vamos a tener tiro de esquina a favor de los de Alana y de los de Bancel. Es importantísimo el remate de media distancia. Porque ya cada vez que se van sumando más jugadores, menos espacio hay dentro del terreno de juego. Y a partir de ahí, tienen que aprovechar con el remate de media distancia. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Raniza que se está acomodando. Peluche Caligari listo para defender. Ya está en juego el balón. Yahuarios. Tenemos el disparo para la reacción de James Hernández. Querían salir con el contraataque. Pero al final, Raniza se está agarrando la ventaja. Quería meterse también entre James. Al final Peluche logra controlar el esférico. Y tenemos Jackson tocándola para James. James que ya simplemente no quito saber nada de ese balón. Y va a ser para el guardameta de Rizzo. Eso habla de la ansiedad, del miedo que tiene por momentos el guardameta James Hernández. Y del buen partido que está planteando Raniza en estos primeros minutos. Absolutamente todo es del equipo de Alana y Barca. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Romo por la banda derecha. De frente tiene a Furby. Romo que regresa por el medio campo. A su jugador número 10, Osvaldo Martínez. Ya le está abriendo con la parte izquierda. Al final, ese balón termina pegando arriba en la loma. Y va a ser saque de manos a favor del conjunto de Peluche. Qué carita, qué carita por parte de Scorpión Dorado. De Raniza, perdón. Qué carita, mira. Está preocupado Scorpión Dorado. ¿Cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? No. Uy, pero... ¡Uy, maravilla! ¡Qué sorpresa que tenemos! Osvaldo Martínez tiene el momento menos pensado. Nadie esperaba. Iba a llevar a reventar esa red. Desde más atrás de media cancha. Osvaldo Martínez con pierna derecha y una gran definición. Está regalándole otro gol de la elección al conjunto de Raniza FC. No se necesita mucha explicación. Se llama arte. Osvaldo Martínez. Ahí está Balana, ahí está Balana. No, no, ha sido muy buen primer tiempo por parte de Raniza. Que termina por ponerle una cereza en el pastel el jugador Osvaldo Martínez, el jugador número 12. Qué latigazo tiró, qué latigazo. De ya, le voy a decir, es el gol de la jornada. ¡No, no, no! ¡No quiero ver más! ¡Cálmate, Manuel! ¡Cálmate, Manuel! ¡Cálmate, Manuel! ¡Ojo, ojo! Amarilla ya está... ¡Tenido Calendura! Calendura en el partido ya. Amarilla en la parte técnica de Peluche Caligari. ¡Pintado amarillo! Hay que calmar las aguas. Estamos ya casi en el minuto 8. Furby por la parte izquierda. Se la regresa Jackson. Furby otra vez recibiendo la presión de Osvaldo Martínez. Ahora tenemos un cameojo por la banda de la derecha. Peluche Caligari metiéndose a profundidad. Muy buena la cobertura de Raniza. Y vamos a tener tiro de esquina a favor de los de Peluche Caligari. Es necesario la reacción, ¿no? Está en shock emocional el equipo de Peluche Caligari. Ahí vamos a tener ya acomodados. Raniza listos para defender. Mete centro. Que no estaba nadie para poder definir. Y hasta el momento nos vamos a un saque de manos a favor de Raniza. Se fueron. ¿Quiénes se fueron? Scorpion. ¡Ah, guay! ¡Whatever! ¿A dónde se fueron? ¡Uy, ya, ya! La quería prender de manera sorpresiva. Ahora sí. ¿Qué está pasando? No lo sé. No lo sé. No los veo, Manuel. Estoy preocupado por Scorpion, por whatever. No los veo. ¿Qué hicieron? ¿Será que se fueron al camerino a dar una charla técnica y táctica y emocional? Tal vez. Tal vez. Ahora, déjame decirlo. O de pronto fueron al baño porque están sintiéndose malitos, ¿eh? No lo sé. Puede ser. Tampoco lo descartan. ¿Se fueron a poner la peluca para inspirarse? También puede ser. Hay varias opciones. Hay demasiadas opciones. Hay demasiadas opciones. Dos por cero hasta el momento. Peluche Caligari está intentando acercarse al marcador. Raniza que defiende. Y vamos a tener saque de manos con Jackson. Retrasa para James Hernández el guardameta de Peluche. El número uno la toca por la parte de la derecha. Estamos teniendo que ya Peluche pase el medio campo. Acá muy buena lo que hace Jorge Terrenilo. Y hasta el momento recupera el conjunto de Raniza. Otra vez necesitaba regresar con ese toque porque la presión con la que se acercaba Peluche Caligari podría sorprender a Osvaldo Martínez. Shaggy muy bien lo que hace Shaggy Martínez. Poder recuperar para Peluche. Que Raniza que no desiste. Y ahora son quienes mantienen el control. Romo por el medio campo. Ahora retrasa con Torres Nilo. Con el número seis. La toca por la parte izquierda. Y también la presión. No quiere dejar Peluche Caligari. Dejar pasar otro gol. Osvaldo Martínez que se acerca a la banda de la izquierda. Tenemos a un Peluche Caligari que recupera el balón. Al final va a tener saque de mano. Pero ahí se cuenta lo que le cuesta tener a Peluche Caligari el balón. Pierde muy rápido el esférico. Necesitan del líder Shaggy Martínez que empiece a hablar mucho más con sus compañeros. Y que haya una confianza si se quiere en medio de unos diez, once minutos que han sido muy superiores para Raniza. Queremos ver más goles porque hasta el momento en estos diez minutos tenemos dos a cero por parte de Raniza. James Hernández es quien mantiene el esférico. Ya la toca con Furbe el número siete. Ahora por la parte de la derecha. Yao Arias que con la presión quiere quitarse la Peluche. Pero Peluche intenta de pierna derecha. Muy bien. La respuesta de Murga. Vamos a tener un nuevo tiro de esquina a favor de los de Werever y de los de Scorpion. Pero oigan. Siguen sin estar. Esa cabina está vacía. Ya me empiezo a preocupar. Mientras el público sabe perfectamente que esto es una fiesta. Empieza a ser la bendita ola. Pero la deparema es que tenemos ese centro que al final Peluche se le va a la oportunidad. Romo que cae. El saque de manos va a ser a favor de los rojos. Ahora sí se va. No, todo bien. Quiero saber si tanto Werever como Scorpion Dorado se encuentran en buen estado. Hay que ver, hay que ver. Muy bien el rechazo de Raniza. James Hernández quien ya se hace del balón la está jugando con el número veintidós de Peluche Caligari. Francisco Daniel García por la parte de la izquierda ahora la mantiene Corona. Otra vez García retrasa para James. El guardameta de Peluche tiene que salir a profundidad. Torres Nilo que ya ya está llegando con la presión. Y Shaggy Martínez. Shaggy que se mantiene por la banda de la derecha buscando hacia quien la juega. Furby es quien la recibe. Y también Raniza que está ahí listo a poder robar el esplico Peluche que aquí podía hacer la falta que termina marcando el árbitro. Y también tenemos a Peluche Caligari que se está quejando. Hay una molestia. Hay una molestia porque le está pidiendo. Amarilla para el Papu. Amarilla para Papu en la Raniza. Número ocho Sergio Vázquez. Se va a quedar con inferioridad numérica el equipo de Raniza. Uno y dos. Claro lo que le reclama el equipo. Corta el avance. Corta el avance. Corta el avance. ¿En qué acaba? En gol. Acaba en gol de todos modos. Si no le cortas el avance. Corta el avance. Silvatazo. El reclamo por parte de Peluche Caligari es porque no me diste la opción de seguir con la jugada, ¿no? Silvatazo. Silvato. Pues ahí lo tenemos. Silvatazo. Al silvatazo. Ahí tenemos una decisión del árbitro central. Al final Raniza FC. Hasta el momento se queda sin un jugador por dos minutos. Y va a ser la oportunidad de Peluche Caligari para poder forchar su primer gol. Pedían la ley de ventaja, ¿no? Es la molestia exactamente del equipo de Guarever y el escorpión dorado. Vamos con Furby cerca. La toca con el 22. Termina reventando con Raniza. Aquí muy bien. Logra esconder el esférico. Francisco Daniel García se está yendo por la banda de la izquierda. Ese balón ya al parecer salió. Así que vamos a tener saque de manos a favor de los Raniza. A ver si empieza a reaccionar el equipo de Peluche. Y aprovechar esa superioridad numérica ante la salida de Vázquez. Que todavía le resta 1'37". Y el equipo de Raniza tiene que estar muy atento, muy pendiente en términos defensivos. Me parece que era falta lo que marcaban por ahí. Entonces vamos a tener a Furby que ya se está acomodando también. ¿Cuántos tatuajes tiene Furby, eh? ¿Cuánto le pone? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos tatuajes tiene Furby, eh? Tiene como 27. 27. 27, ¿no? Tenemos a Vázquez intentando de pierna derecha. Murga que mantiene ya el control. Raniza ya no se tiene que preocupar en este momento. Tenemos también 14 minutos en el reloj de esta primera mitad. Shaggy rechaza de cabeza. Está buscando recuperar Peluche. Pero al final, en ese duelo, Raniza se está ganando el control del balón. Tenemos a Peluche que no quiere desistir, no quiere dejar solo. Y aquí puede ser el primero que puede llegar para Peluche. Le estaban llegando a Furby. También le llegaron a Yao Arias. Al final me parece que le van a sacar la tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Guarda silencio a nadie que falta respeto, eh. Guarda silencio. Guarda silencio. Ahí está, ahí está. Ahí está clarísimo el central de Francisco Bernal, ¿no? Exigiendo respeto. Y le dice a Ismael Balades, silencio. Cartulina amarilla. Inferioridad numérica. Seis contra seis en este momento dentro del terreno de juego. Y calienta el matador, ¿eh? Está bastante caliente este enfrentamiento. Y aparte de que en menos de 15 segundos vamos a tener a Raniza ya con el equipo completo. Ahí teníamos en la repetición la forma en la que estaba llegando ese choque por el que se quejaba Peluche. Qué gran partido lo de Jair Arias, ¿eh? De ida y vuelta. Muy solidario el número 22 de Raniza. Ahí lo tenemos. Jackson con el balón con el número 12. Se quiere meter, se quiere meter en la zona de peligro. Acercándose peligrosamente al conjunto de Peluche Caligari. Pero mantiene la presión por parte de Raniza. Furby por la parte de la izquierda. Ya le está tocando por el medio. A ver, se tienen que quitar las marcas. Tenemos ese cambio de juego por la banda de la derecha. De frente se mantiene Endro Osvaldo Martínez. Está cubriendo el esférico. Buscaba quitarle el balón. Al final. Ese balón se termina por salir de la zona. Sergio Vázquez regresa al terreno de juego. Ya ahora la superioridad numérica la tiene Raniza. Donde debe aprovechar en este minuto que queda fuera Corona. Para poder ampliar más esta ventaja. Bueno, yo los quiero invitar a que disfrutemos de este lunes. Lunes sinónimo de tercer tiempo. Análisis, resumen, polémica. ¡Oh, oh, oh! 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 Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Espérenme tantito porque Romo está haciendo la delincando. Está cubriendo ese balón. Tenemos a Raniza que quiere llegar con el tercer gol. Peluche muy buena defensiva la que nos está demostrando el día de hoy. Peluche que se quiere dar velocidad. Está recuperando. Puede ser el primero. ¡La notación! ¡Gol, gol, gol! Peluche, Peluche, Peluche lo está logrando. Tenemos el 2 a 1. Y a pesar de que Murga puso todo el físico en esa jugada, Peluche Caligari con gol del Furby está acercándose peligrosamente al empate. Tremendo. Ahora, medio gol es del número 22, de Francisco Daniel García. Porque se deshizo de un defensor, limpió el camino, le entregó el balón allí al Furby. Y el descuento por parte de Peluche Caligari. Tenemos herido de guerra. ¡Le dio un patadón! Hay que checarlo, hay que checarlo sobre todo porque Murga no se ha levantado. Ya va el árbitro central a revisar también de qué manera se encuentra el guardameta del conjunto de Raniza. Porque hay que decirlo. Ahí quedó apasado. ¿Necesitan la asistencia? Ahí están buscando la asistencia entonces a Hugo Murga. Recordemos que en el banco está Jostar Gutiérrez, el suplente, el portero suplente de Raniza. Pero bueno, esto es muy bueno para el ímpetu, para lo emocional, para lo psicológico, para el equipo de Peluche Caligari. Es gol, es gol. Que antes del 18 llegara el gol. Quiero ver la segunda acción. Es gol. No, le dan el pecho. Esa ya está. Es gol, nada más quiero ver la segunda acción. Nada más. Ahí está la explicación. Lo que quiere ver es qué sucedió después entre Murga y el Furby. Ahí lo tendremos, Manu, Sebas. El partido hasta el momento se mantiene 2 a 1. Tenemos cerca del minuto 18 donde va a aparecer el guardameta. Ahí vamos a chocar en el bar. Dale, dale, continuamos, continuamos. Ok, me parece que vamos a continuar las acciones. Ya está revisando el árbitro central. Lo que pedía era la acción después de la anotación. Así que, a ver. Ok, ok, sí, no hay nada. No hay nada. Es gol, es gol. Ok, ya está. Perfecto. Nada más. Bueno, a Francisco Bernal. Se lo ten cuidado ahí. Se lo informa que desde la caminadora no hay absoluta metera. Ahí está el mismo. Ya está, metido. Ya está, metido. Ya está, metido. A ver, aquí, aquí está la imagen. A ver, a ver, a ver. A ver. No, hasta aquí nada. Perfecto. No, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Es gol, es gol. Quiero ver nada más una segunda acción. No, no. A ver. El árbitro central tiene claro que sí es la... Ah, es que es la... ¡Dale, retírese! Esa parte, lo que pasa después del gol es lo que se estaba revisando. No hay nada, no. No, no hay nada. Ah, le quitan el balón, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Retírate, retírate. Ah, mire, la patada. Ah, la patada. Ah, ok, lo de Murga. De Murga sobre el jugador de Peluche. Sobre Furby. Sí, sí. Perfecto. Ok, perfecto. Hay una patada por parte de... De Murga. Dale, no hay nada. Ya la retiramos. Ya la retiramos. Bueno, Francisco Bernal asegura que ya no hubo nada. Todos igual. Y ahora sí, tenemos presencia, tenemos de Murga. Vale, vámonos. Tenemos presentación por parte de un matador. O tendríamos que atenderla. Esperemos que ya suceda. Esto se está calentando. Mientras más corre el reloj, 17 minutos, 2 a 1. El conjunto de Peluche que acaba de anotar y se acerca al empate. Ramiza mantiene el esférico con Romo. Romo quien la busca ahora por la parte de la izquierda. También la presión que recibe por parte de Furby. Y ese balón va a ser para los verdes. Empieza a hervir, ¿no? En la arena. Empieza a sentirse el público de Peluche Caligari luego del descuento. Necesitaban el gol obligado. Bueno, el dado lo va a lanzar Deneva Cajigas. Hoy analista en medios de comunicación. Exfutbolista y capitana de los Pumas de la Universidad. Ahí lo tenemos. En cuestión de segundos vamos a tener el lanzamiento de dados. En cuanto lleguemos al minuto 18. Hasta el momento todavía se mueve el balón. Va a ser para el guardameta del conjunto de Ramiza. A ver si puede hacer alguna acción en esto que cae el tiempo. O simplemente ese balón se va a estar perdiendo. Ahí lo tenemos. Llega minuto 18. Tenemos el lanzamiento del dado. Me pongo nervioso. Usted ya sabe, me pongo muy nervioso. Es que está viejito, Manuel. Está viejito. Vámonos con Deneva. A ver la suerte. ¿Qué dice Deneva? ¿Cuál crees que salga? La mejor. Dos contra dos. Dale. La aventó bien, ¿eh? Tiene buen brazo. Ay, cinco contra cinco, Deneva. Cinco contra cinco. Vamos a tener en los últimos minutos de esta primera mitad. Habrá que escoger minuciosamente cuáles son los elementos que cada equipo va a estar escogiendo. Sobre todo porque ya vimos lo que cada jugador propone individualmente. Pero también el partido está caliente. Ahora, me parece que deben tener suerte. En el sentido de que, claro, todavía hay pocos espacios. Si hubiera sido uno contra uno y arquero, dos contra dos, tres contra tres, ahí sí hubiera cambiado demasiado el juego en los últimos dos minutos. Claro, totalmente. Ahí lo tenemos. Cerca de cinco segundos para que todos estén en la línea del fondo. Nadie se puede adelantar. Así que aparece ese semáforo. Los segundos están corriendo. Y ahora sí, que gane el esférico el más rápido. Tenemos a Furby en acción. También Yao Arias. A ver quién la gana. Recordar que hay que tener ese balón. El toque es para atrás. Peluche Caligari se hace del balón. La juega Kode número 12 con Jackson. Ahora por la parte de la derecha. Furby nuevamente la toca, la regresa con Jackson. Pasan ya el ombligo del campo. Y tenemos por la banda de la derecha donde puede llegar a sorprender el conjunto de Peluche Caligari. Tenemos el intento. Jackson, Jackson, Jackson. De pierna izquierda buscaba la portería. Al final Murga mantiene la tranquilidad. Ahí estaba el remate de Lozoya. Qué bien ese remate. Ahí en zona 14 prácticamente. A ver. Con el 5 contra 5 lo que sí tienen que empezar es a rematar más. A probar más al guardameta. Porque evidentemente sí existen los espacios. Y ahí es donde por ejemplo Jair Arias tiene que sacar provecho de eso con su velocidad y el remate. Ahí lo tenemos Romo de frente a Shaggy. Se quiere ir el número 49 de Ramiza FC. Termina retrasándola para Murga. El guardameta de Ramiza ya la abre por la parte de la izquierda con Rochin. Recibiendo la presión de Furby. Furby que recorre completamente ese pase para poder hacerse del balón. Al final esférico se termina haciendo para Peluche Caligari. Furby se mantiene hasta adelante. Tenemos el choque. Yau Arias cae sin falta. Y ahora Furby se deja de esa falta sobre la cara. Al parecer no van a marcar. Hay que ver que Furby se encuentre de manera íntegra. A ver. Paramos tiempo. Paramos tiempo. Aquí está sancionando. Miria Barca. Miria Barca. Miria Barca. Está que se muere. Parece que lo van a checar. Sí lo van a checar. Y Alana sonríe. Uno sufre más que el otro. Bajen los brazos. La alegría de un lado. Tú primero se la sube. No hay nada. Dale, Leo. Dale, Leo. ¿Hay algo? Dale. Ok, perfecto. No hay nada. No hay nada por parte de los jugadores. Ese balón continúa. Tenemos 19 minutos con 50 segundos. Raniza es quien ya está pasando el medio campo. De frente tiene la presión de Peluche Caligari. Rochin que se está metiendo hasta la zona de la izquierda. Al final Peluche quería recuperar. Pero tenemos una falta sobre el otro. Tarjetita amarilla. Tarjetita amarilla clarísima. Mamita, cómo se pone el partido. Se está calentando. Se está calentando también los ánimos de los jugadores. El técnico que rápidamente tiene que hacer los cambios de Peluche Caligari. Y mira nada más. Mira nada más quién acaba de incorporarse a la Kings League Santander. Tenemos ya en el terreno de juego a Luis Hernández, el matador, portando el número 15. Así que de esta forma ya tenemos a la peluca. ¿Por qué no le dejaron la peluca ya a él, eh? Tal vez le estorbaba un poquito. Puede ser, eh. ¿No? Tal vez, tal vez. Tenemos a Shaggy Martínez con el balón. Esperando indicaciones para que él ya pueda comenzar a jugar. La Jackson que ya recibe con el número 12. Furry por la parte de la izquierda. De frente, Romo, que tiene que quitar ese esférico. Al final, muy bien, Radice. Está recuperando. Rápidamente a velocidad, Torres Nilo. Quien estaba recibiendo el paso. No puede llegar a definir. Y ese balón va a terminar el saque de mano. Primera jugada de Torres Nilo. Tendió allí al matador, eh. Y Osvaldo se mete con la banca del Peluche Caligari. Tiene que tener mucho cuidado Ángel Reina, el técnico de Peluche Caligari, que ya está amonestado. De no meterse en ningún problema. Ya se están abrazando, ya. Aquí hay respeto. Mucho amor, mucho amor. Se van de un polvito a fe saliendo. Así que, por el momento, todo tranquilo, todo tranquilo. Tenemos a Sergio Martínez, que termina por caerse en el terreno de juego. Ya el tiempo está a punto de terminar. Y James Hernández, el número uno, es quien mantiene el esférico. Ya le está moviendo con Furby. Furby a velocidad. Se quiere meter hasta la zona peligrosa. Ya o Arias. Se está desesperando. Se está equivocando. Va a salir manchado de amarillo y también por dos minutos. Ahí está entonces la salida de Yao Arias. Amonestado, tercero en el partido. Claro, llega tarde. Se equivocó. Llega tardísimo. Yao Arias. Y quedará con inferioridad numérica. Se equivocó, se equivocó totalmente. Permíteme. Dos fielos para el segundo tiempo. Ya lo sabía ya, Reina. Ya tres jueves. Dedicados a la cancha ya. Ahí lo tenemos. Ahí va a salir dedicado al inicio de la parte complementaria. Sí, sí. Correcto. Van a empezar con desventaja numérica el conjunto de Ramírez AFC en el segundo tiempo. Por el momento vamos a tener el movimiento a favor de los de Peluche Caligari. Esta es la última jugada, al parecer. Y va a ser Furby quien mueva ese balón. También tenemos alérmico central acomodando esa barrera. Hugo Murga en cuarta meta de Ramírez AFC está preparándose para lo que se viene. ¿Será que Peluche Caligari pueda llegar con el empate antes de la primera mitad? ¡Furby de pierna izquierda! Tremendo vuelo que nos regala Murga. Se termina la primera mitad. Y Raniza se mantiene con la ventaja de 2 a 1 sobre Peluche Caligari. Muy bien, vamos con los presidentes. Mi querido Whatever, Scorpión, ¿cómo han vivido este primer tiempo? Ha estado bueno, ha estado bueno, ¿no, Scorpión? Sí, han estado buenas las patadas que han estado dando la Raniza una y otra vez. Sus presidentes, nada más porque no les patean la cara a uno de sus jugadores. Ahora sí no lo hacen de pedo. Si no, si no, si no estaría, si no estaría el lunes Alana con cara enojada. Porque si le pegan a los jugadores de ella, ahí sí está mal. Si le pegan a los de nosotros, no está mal. Ya hay que reírse. No, no, no. No, así estaba el Furby. Porque primero metió un coazo y luego le pegaron en el pecho. Oye, ¿y cómo estaba el chavo este que tiene la colita de caballo? ¿Cómo estaba? No, la última estuvo bien marcada. Metió la patada mal, llega tarde amarilla y para afuera. ¿Y las otras 30? Las otras 30 las deberían de haber marcado, pero nada más está marcado para allá. Ya hay mucho tiempo con el Scorpión. No, son mutuas. O sea, en ambos equipos se está viendo caídas y patadas, pero no había faltas para la última. Hay que cambiar la rana por un puerquito, la puerquiza. No, 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 no. Está bueno el partido. Hay que cambiar el peluchito por un actorcito, ¿no? Y qué bueno que no vinieron, qué bueno que les dio miedo a los dos. Sí, porque ni modo que Alana viniera y metía les pena. No, mejor no venimos, nos hacemos bueyes. Nadie, ¿eh? ¿Cómo es? Lo bueno es que se cambiaron. Lo bueno es que se cambiaron de cerrar. Lo bueno es que se fueron de Monterrey a la Ciudad de México para quedarse encerrados. ¡No, pero ustedes viven ahí! ¡Encerrados! ¡Eso! Ustedes viven ahí, ustedes lo pueden tirar cuando quieran. Nuestra nueva casa donde nos encerramos para ir a la cancha. No, 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 Escorpión. Cuando vayamos, nos llevamos un partido nosotros, presidentes. Y ahí vemos, ahí vemos si tenemos miedo. Ahí van a ganar el Puntal Mundial. No, sí. Ahí van a ganar el Puntal Mundial. Oigan, que su agencia se lo solucione todo. No hay perdón. Ahí está, ahí está. La agencia no nos ha solucionado nada. Hablas por Agar y si hubieras tantito, mínimo tantito. Sabías todo lo que hemos hecho por el Rafael. ¡Oh, ya vas a llorar! Tú también vas a llorar. Si les hubiera solucionado algo, les hubiera dado las piernas al barca para meter el penal. La vez pasada, pero bueno, ¡vamos! ¡Venga, Marco, venga! ¡Venga, Marco, venga! ¡Venga, Marco, venga! ¡Fuego limpio, señores! ¡Fuego limpio! Y estamos listos para el inicio de la parte complementaria. Los segundos 20 minutos. Y en el relato de Raniza, en el relato de Peluche Caligari, Felipe Sebastián Muñoz. Muchas gracias, mi querido Manuel Barrera Vaquero. Gracias también a Yael Romero que se tiró un tremendo primer tiempo. Es la cuenta regresiva. El partido se ha prendido desde los presidentes. El partido que se va a prender ahora, finalmente, desde la grana. Es la cuenta regresiva. En cuatro. En tres. En dos. En uno. Y, por favor, ¡que haya! ¡Que haya espectáculo! La pelotita ya comienza a rodar. Raniza FC2, Peluche Caligari 1. ¡Qué partido de declaraciones! ¡Y qué partido va a tener que afrontar Manuel La Raniza con dos menos! ¡Parte segundo tiempo! Sí, Rochini y Arias están fuera en este momento por la doble cartulina amarilla que recibieron sobre el final de la primera parte. Así que está en inferioridad de dos el equipo de Raniza. José Joaquín Shecky Martínez ya tocó por la pelota para el centro. A ver cómo responde Peluche Caligari y cómo aprovecha también la ventaja en América. ¡Atención! ¡Furby, Furby, Furby! En el fondo ataja muy bien. Hugo Burga guarda la pelotita. La abraza, la mima, la cuida. No pasa absolutamente nada. Este es el amanecer del segundo tiempo, Manuel. Tiene que ser muy intenso. Tiene que ser muy inteligente Peluche Caligari en este inicio. Aprovechar los dos que tiene afuera el equipo de Raniza y encontrar los espacios para poder empatar el juego. Yo lo único que sé es que el tercer tiempo estará de locura después de las declaraciones por parte del Wherever y por supuesto Escorpión Dorado. Raniza a través de Alana y Barca. Seguramente van a prender este lunes el tercer tiempo. Un disparo que finalmente se termina por perder por encima. Habrá pelota para la Raniza. Lo intentó Luis Lozoya Jackson. Pero nada, solo queda en aviso. Qué locura. Loco, loco, loco. Ok, mejor no, Manuel. Manuel, no, por favor. Mañana. Esa es la canción que me dijo Alana que le cantara a Jackson. ¿Te lo dijo? ¿Expresamente Alana lo pidió? Sí. No te creo nada. No te creo nada. Me creció la nariz. Sí, no, mentiroso. Al matador. Acá el matador se junta con el Shaggy. Acá va el MVP de la jornada uno. Es el Shaggy toca la apertura. A ver cómo va el peluche Caligari. El caligarismo vuelve a presentarse. Furby con la pausa. La conducción y en mitad de cancha en tres cuartos ya aparece. José Joaquín, Shaggy Martínez. La apertura con Luis Hernández. ¡El matador! El balón que termina por sacar Hugo Murga. Se prende el partido ya él. Esto sigue 2 a 1 para la Raniza. Esto está delicioso, sobre todo porque a pesar de que Raniza tiene desventaja en América, no está desistiendo. ¡Ojo al centro! La pelota finalmente es cortada por parte del conjunto perdinero. Será para Peluche Caligari la oportunidad. Aparece el capitán. Aparece el Shaggy. Shaggy para pegarle. No. Mejor para tocar que sí. Furby. La apertura para Luis Hernández. El matador. El balón termina coqueteando con la portería de la Raniza. Se la pasa mal. Tanto Alana como Barca porque el peluche Caligari toca y toca la puerta, Manuel. Regresan ahora a tener igualdad numérica. Lo del matador es un guante. ¡Ojo al remate de cabeza! ¡Hugo Murga, señoras y señores! ¡Hace la verdad a toda la vida! ¡Un vuelo espectacular! Y esto no se canta de milagro, Manuel. Murga ha sido muy bueno. Cuando no ha respondido el equipo, ahí ha aparecido el guardameta del equipo de la Raniza. Arrancó completamente intenso y era lo que pedíamos, lo que necesitaba peluche Caligari para volver a meterse en el partido. Está detenido, está detenido. No pasa nada. Está detenido. Está detenido el reloj, le dicen. Está detenido el reloj mientras atiende la Jan Burga. Lo del matador es espectacular. Pasan los años y el guante sigue intacto. El empeine sigue intacto. Las ideas siguen intactas. Es espectacular lo del 15. Seguramente hoy podrá festejar o no. Acá la pelotita lleva la área. ¡Una auténtica bomba! ¡Un ladrillo! ¡Una bomba! Ya él tiró el Furby. ¡Furby, entra en la malos turnos! ¡Furby! ¡Furby, ponte a serio! ¡Caray! ¡Furby! Gustavo Guillén le puso demasiado talento a hacer disparo. Acá el intento de parte de la Raniza a la media vuelta. Intentaba sorprender de alguna u otra manera a Sergio Vázquez. El papu. ¿Usted baila como el papu? Como el papu, claro. Oye, qué bonito lo dijiste. Le puso bastante talento. En vez de decir, le puso bastante crema. Bueno, más claro, imposible. Más claro, imposible. Otra vez el peluche Caligari. Una de las camisetas que más se vendieron en el pasado mercado. La semana pasada, la camiseta, el peluche Caligari, terminó por agotarse. Es que de ahí nació el caligarismo. El caligarismo de toda la vida. El caligarismo. Pero el ranismo es un sentimiento que no te puedo explicar. Es un sentimiento. No puedo parar. Sí, señor. Así lo termina dando por entender tanto Alana como Marca. La recuperación por parte del peluche Caligari. No, señor. Va a reventar ya cualquier parte. Aparece rápidamente también César Romo. Y va a pelearla al papu. Lo terminan por derribar sin falta. Y va el peluche Caligari que tiene que empatar lo cuanto antes. 25 minutos ya del partido. Este es un partidazo. Cuarto encuentro del día. Y lo mejor, mi querida Jaelle, que todavía tenemos mucho que disfrutar. Correcto, correcto. En efecto, tenemos próximamente Club de Cuervos contra Atlético Parceros. Y cerramos la segunda jornada con los Aliens FC. En contra de Chamos FC. Perfecto, que nadie se mueva entonces porque tendremos todavía mucho fútbol. Y el fútbol compartido es mucho más lindo. Es mucho más guapo. Acá el peluche Caligari. La pelota ya va. El control dentro del área. Mira que le empata el peluche. ¡Quedó! ¡BOL! ¿Uso es la asistencia? ¡La lucha Caligari! Cuando parecía que el pelotón se resistía a la anotación. Aparece una pelota suelta dentro del área. Una pelota perdida. El balón que termina por botar. Y metiéndole todo el corazón. Ismael Baradez ya nos dice que el caligarismo se hace presente en la 15 de Arena Manuel. ¿Cómo se ha sentido Luis Hernández, el matador, en este tipo de partidos? ¿Cómo ingresó en la parte complementaria? ¿Cómo regresó el revulsivo anímico? ¿La psicología positiva? Lo que había sido la victoria en el partido pasado frente a Olympia United. Ha sido el segundo tiempo del peluche Caligari. Excepcional lo de balades. Apuro espíritu y corazón. Terminó ganando y mandando este balón al final. Señoras y señores, el próximo jueves, mi querida Jael, tenemos una invitación. Porque ya hablaremos del mundial. Ya me dirás cómo pinta. Porque sí, la Kings World Cup. Ahí tú solamente estás leyendo nuevos presidentes. Pero no te imaginas a los presidentes que tendremos. Kings World Cup. 9-7 de marzo tenemos una cita que al intento por parte de José Alberto Rochir. La carita de Alana lo dice todo. No puede ni con su vida. Barca no tiene idea qué es lo que está pasando en la arena. Solamente tratan de pedirle a los dioses del fútbol un poquito de iluminación, Manuela. Sí, ahí está la falta. No, la verdad es que ha sido un partido completamente diferente lo del primer tiempo a lo del segundo tiempo. Lo que venía haciendo bien la raniza, ahora prácticamente es imposible debido al espíritu y la intensidad con el que salió en el segundo tiempo el equipo del peluche Caligari. Vámonos, Arias. Habrá tiro libre entonces para el peluche Caligari. El caligarismo, mi querida Jael, está a punto de hacerse presente en la portería de Umburga. Ahí lo tenemos, un peluche Caligari que está respondiendo al empate. Y ahora sí, nada es de nadie aquí en este momento. Alguien se va a llevar la victoria. Será raniza hacia la peluche porque todavía tienen las armas secretas. A ver cómo va el peluche Caligari, ya toca la pelota por el centro. La combinación para el serviente termina por romper rápidamente Jorge Torredilo. La pelota le pertenece al caligarismo. Buena combinación. Y está el gol, señor Hugo Burga. Le termina por firmar al peluche Caligari el tercero del partido, Manuel. Están pesando demasiado los jugadores de franquicia del peluche Caligari. Yagui Martínez por lado izquierdo, el matado por el lado derecho. Hacen todo absolutamente bien para acompañar y arropar a sus compañeros. Hay falta a favor de la raniza. Yao Arias termina por caer. Habrá tiro libre para la raniza FC. Ya se percata de ello. Ya no más. Es el árbitro del partido. Ya. Está bien, silbatazo. La indicación por parte del juez central. Cuando podemos revisarla de nuevo cuenta, Yao. Ahí falta clarísima sobre Yao. Ahí lo teníamos. Yao que le estaba pidiendo. Al final se le cede. Y raniza va a tener el balón. A ver cómo le va a pegar José Alberto Rochino. Seguramente será de Osvaldito. Osvaldito carga un cañón en el zapato derecho. Ya lo presentó en la arena. Ya lo demostró. Se prepara toda la hinchada de raniza. Mira qué puede ser el tercero. Osvaldito que no. Rochín a la barrera. Eso me pasa por venderla tanto, Manuel. Eso me pasa por vender. Qué jugada preparada tan horrible. Que no vuelvan a preparar jugadas en los entrenamientos. Por favor, le digo a Severo Messi. Me largo ahora. Me largo, Manuel. Me largo de acá. Osvaldito ya le había puesto nombre a ese gol. Le tuvo que haber puesto apellido y cobrarlo. ¡Ah, caray! Y entre otras cosas también. Y entre otras cosas. Pero la raniza ha caído en un bache futbolístico tremendo en este segundo tiempo. No te preocupes que la raniza, el poder de raniza, se hará presente tarde o temprano. Y faltan las armas. Además, ya estamos a punto de disfrutarlo. Acaba el curvy. El curvy se cae a dos encima. Ya corre, se ha dicho porque ya aparece rápidamente. Cerco Vázquez, el popo. Nada. ¡Epa! ¡Ay, qué manera está! Ah, bueno. Se salvó de la amarilla Rochín. La última. Hubiera sido fácil dejar con inferioridad numérica a su equipo por esta acción tan delicada. Irresponsable de parte de José Alberto Rochín. Esto seguramente no le gustó nada, tanto a Alana como a Barca. ¡Qué buen vuelo por parte de un burga! Mi querida Yael, estamos acercándonos ya a los 30 minutos del partido. Estoy nervioso ya. ¿Sabes qué es lo que más emociona? Que nadie va a ocupar su arma secreta. Y aquí, con este marcador dos a dos, todo va a pasar. Eso es verdad. Mira que viene lo mejor. Hay una arena llena. Hay una arena extraordinaria. El público se ha portado a la altura. Y le quiero recordar al público que, por supuesto, el próximo fin de semana tenemos una cita, Manuel, a Yael, a comprar el boleto. Este lunes significa ya pensar en la tres. Y también comprar la camiseta de tu equipo favorito en kingsleague.pro, diagonal, américas. Y traer puesto bien el uniforme. Sí, señor. Sí, tal cual. Yael, te voy a decir de una vez. A ver. Nosotros con Sebastián tenemos una dinámica que nos regalamos camiseta. Ojo. A ver con el Shaggy. ¡Va el Shaggy! ¡Está a cero! ¡Oh, Madre! El balón termina siendo cortado por la plantilla verde y negra. Será pelota para el peluche Caliari. Y atento estaba Jorge Torres Nilo. Le decía a Yael que nos tienes que regalar dos camisetas. Pero ahora mismo, el centro del cabezazo. En la línea, finalmente, la raniza se acaba de salvar. Apareció el Faldito Martínez para evitar al tercero del peluche, Manuel. Está bombardeando por todos los frentes del equipo Caliari. Por todos los frentes. Y a partir de... Mira, 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 mira. Es superior con el juego directo. Sabía que iba a llegar ahí. Recupera rápido el balón. Remata en el juego aéreo. Es absolutamente superior peluche Caliari en el segundo tiempo. Quiero decirte también que el chat está que arde toda la Argentina. Todo Perú. Todo Chile. Todo Paraguay. Uruguay. Ecuador. Colombia. Todos se hacen presentes dentro de esta segunda fecha de la Kings League. Santander. A ver, ¿de dónde también estamos recibiendo muchos mensajes? ¿De dónde, mi querido Manuel? Estamos recibiendo muchos mensajes de Níger, de Ghana, de Sirilanka. De Tailandia. De Sirilanka también. También. Está espectacular la locura en el chat. Kosobo. Gracias a toda la gente de Kosobo también. Un saludo también para la gente en Alaska. Sí. O sea, esto no solamente es de América. ¡No! 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 Ah, ya sé por qué, porque se viene el Mundial. Juanito Pérez. Juanito Pérez desde San Marino también se comunica con nosotros. Un abrazo, un abrazo para todos. A todo el mundo. Ya, para todos los que están. ¡Ay, qué pasó, Chagui! ¡Chagui! ¡Para qué se traje, Chagui! Hay que decirlo. Los errores ahorita, afortunadamente no les han costado más. A los capos nos pasa eso. A los capos nos pasa generalmente eso. Sí, señor. A salir al Furby. Pasa de segunda a tercera. Furby y al tercero. Furby y al tercero. Y al tercero. ¡Oh! Matador, matador, matador. Mira que te estoy buscando, matador. Matador. Era un gol garantizado. Esas eran de rutina. Esas eran de entrenamiento, Manuel. No, que al más capo les pasa también. Ah, sí, también nos pasa. Les pasa a todos. A ver, hasta aquí había hecho todo bien, matador. En alguna tenía que errar, ¿eh? Por fortuna para Raniza, terminó allí fallando el número 15 del peluche Caligari. ¡Ay, matador! Pero tendrá la oportunidad el peluche Caligari cuando van 33 y todavía la carta Spotify, mi querida Yael, no aparece. No, y aparte, a ver, la defensa de Raniza, la forma en la que ha reaccionado es la razón por la que hasta el momento el marcador no se ha movido. Es verdad. Yo no quisiera estar en el lugar de Alana. No quisiera estar en el lugar de Barca. Ya Barca le pidió a Severo Mesa que activara el arma, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Me hizo los ojitos, lo vi. Ah, bueno. Va Lola al área. ¡Esa que va! Mamita querida, qué bueno. Hugo Mierda se puso en la capa. ¡Vamos, Hugo! ¡Ojo, el remate, la aprieta! ¡Vamos! 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 ¡El peluche Caligari! ¡Cuando Hugo Burriga ya volaba por los aires de la Sena de México! ¡La pelota que termina por quedar! ¡Y sin pensarlo dos veces! ¡Luis Lozoya logra mandarla a guardar! ¡Ya no se dice que el caligarismo! ¡El caligarismo 3! ¡La raniza que se va a noel! ¡Vos! Partido espectacular. En medio de una actuación espectacular de Burga aparece la resiliencia. ¡Ojo! ¡Uy! Apareció la resiliencia por parte del caligarismo. Se activó, se activó entonces el arma secreta luego de este 3 a 2 y Jackson pone a ganar a peluche Caligari. Y también el penal de presidente. Así es, mi querida Jaer. Que nadie se mueva porque esto es una auténtica locura. Todo el mundo está puesto en este partido. El público, los árbitros, los presidentes, los del staff. ¡Tenemos gol doble! Y esto se va a volver absolutamente una auténtica locura, Manuel. Sí, ahí está la carta del arma secreta de la caja Spotify. Gol doble para peluche Caligari. Contó con la suerte durante 4 minutos. De aquí hasta el 38 prácticamente tendrán el gol doble. Cualquier gol de peluche Caligari valdrá por 2. Sí, señor. Yo quiero saber cuál será la respuesta por parte de Barca y Alana. Raniza, Raniza, al momento de no presentarse los presidentes, por supuesto, vamos a tener el bendito y tan, tan comentado shootout. Exactamente. Y hay que decirlo, a ver, lo que hemos tenido de este segundo tiempo, tanto de Raniza como de peluche Caligari, no está demostrado en el marcador porque vaya que ambos equipos han generado unas jugadas de ensueño de gol. Al final, las defensas de los dos equipos han venido, pero bien puestos el día de hoy. Y esperemos que en este enfrentamiento que tendremos en este shootout, Raniza pueda llegar con el empate y sobre todo, calentar más el partido. Así es, señoras y señores. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, porque Raniza es un sentimiento, porque Raniza yo no puedo parar. José Alberto Arrachino dice que partido nuevo, Manuel. 3 a 3 en la Ciudad de México. 3 a 3 entre la Raniza y el peluche Caligari. Era necesario, ¿no? Para volverse a meter al partido del equipo de Raniza, que venían teniendo un segundo tiempo muy complicado el equipo de Alana y Barca y vuelven a empatarlo a cuatro del final. Señoras y señores, la carita del escorpión dorado lo dice absolutamente todo. El cierre del partido será auténtica locura. Esto será cine. Esto será película de arte, Manuel. Nos preparamos, nos ponemos ya el cinturón, porque sí, el gol va a valer doble por parte del caligarismo. Aquí pareció falta, pero la Raniza va a tocar a la puerta de Nueva Cuenta. ¡El zapatazo finalmente por parte de César Romo! Mi querida Yaele le termina pegando con la chala. Y hay que decirlo, todavía falta, me parece, que otra arma secreta del otro equipo. Entonces, va a ser importante la forma en la que peluche Caligari coseche esos goles, porque aquí sí hacen la diferencia en el empate. Quiero decirle a mi mamá que estoy bien, que mi corazón está bien, pero las emociones las tengo a tope. Manuel, échame agüita, por favor, Manuel. Mira que va el caligarismo. Quiere llevarse ya la victoria, la segunda dentro de esta. Primera experiencia en la Kings League Santander. El primer split tendrá mucho de estas historias. Y ojo que el último gol de peluche Caligari llegó a través de un tiro de esquina, ojo pues. A ver, pelota ruso. La barriga rápida por parte de Hugo Burga. Habrá tiro de esquina de nuevo cuenta para el peluche Caligari. Vamos a ponerle atención. El balón lleva al segundo palo. El remate termina siendo, pero Hugo Burga guarda perfectamente la pelota. Y la rápida salida ya, el... ¡Ay, ay, ay! Mira quién aparece. Matador. Matador, te estoy buscando, matador. Luisito Hernández. ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, señoras y señores! ¡Penal para el peluche Caligari! ¡Cuando Luis, el matador, a Rennes! ¡Entra el área! ¡Se con la magia! ¡Y al final termina! ¡Termina por caer dentro del área! ¡El penal para peluche Caligari! ¡La oportunidad de cantar! ¡Un doble grito de gol, Manuel! Es clarísimo. No, no, no. Sí. A ver, escuchamos al árbitro. Ok. Necesito imágenes. Bueno, le está pidiendo que lo ayude desde el barrio. Vamos a revisar. Para mí es un penalote. Lo vamos a revisar. Para mí es un penalote. Para mí es un penalote porque además el esfuerzo del matador de regresar, robar el balón, meterse la marca. No, se había quitado la marca. ¡Claro! Lo ha provocado espectacular. Osvaldo cayó en el juego y lo vamos a ver al bar. Lo vamos a ver al bar y recuerden, recuerden que en Twitch ya está la encuesta para votar por el MVP del partido. ¡Penal! ¡Es penal! ¡Penal! Aunque Alana lo vea con ojos de duda. Parca Alana. ¡Esto es penal! ¡Esto es un penal del tamaño de la arena! ¡No, señor! ¿No? No, está haciendo el gesto antes de caerse, antes de que lo... ¡No! Hay que verlo otra vez. Sí, sí, sí. Ahora hay que analizarlo mañana en tercer tiempo si es que ese penal es cedido. Sí, ya se está cayendo. No, no, no. Ahí pisó, ahí pisó. La rodilla. Mira, ahí está. ¡Penal! Ponte serio, Manuel. Yo leí el reglamento. ¡Opiniones divididas! ¡Opiniones divididas! Para Sebas, siguen a penal y para la mañana a las 3 de la mañana. Pero no me grites, Manuel. ¡Penal presidente, arma secreta! ¡No volvimos locos! ¡Para, para, para! Pero no me grites, Manuel. ¡Siento feo, Manuel! ¡Estamos locos! ¡Hay penal presidente, hay armas secretas, pidieron de todo! Bueno, la pelota ya le pertenece a Reniza. ¡Más maldito que en esa pelota! ¡Pelota por delante! ¡Ya varias! Aquí el partido finalmente termina por prenderse. ¡Pero no me grites, Manuel! ¡No, no, no! ¡Me enloquecí! ¿Ok? Es que pidieron penal presidente, peluche, canadena. ¡Sí, pero no me grites! ¡Pero un arma secreta! ¡Siento feo, Manuel! ¡El árbitro me quiere, me está mirando mal también! ¡No me importa que te mire mal! ¡Para mí no me grites, siento feo! ¡Ay, pobrecitos compañeros! Pero yo creo que más los que querían ese penal. Y al final a Peluche Caligari no le llega la oportunidad. Tenemos el 3 a 3. Esto se está calentando. Aún tienen ese gol doble Peluche Caligari. Pero llegamos al minuto 38. Minuto 38 es lo que significa que el partido cambiará. Cambiará en su historia, Manuel. Hay churras para la raniza. El arma secreta de la raniza. Del ranismo, del alanismo, del marquismo. Es un penalti shootout. El ranismo me encanta porque el ranismo es un sentimiento. ¡Uy, uy, uy! Miren quién acaba de aparecer. Tenemos a una figura. Cristiano Ronaldo. Exactamente. Cristiano Ronaldo. Se llama el matador Guareve. El matador Guareve. Lo tirará con Peluca. Será interesante. No, ese es otro. Es penal presidente. Esto es penal presidente, señoras y señores. Listo entonces para pegarla José Alberto Rochir. Ya tuvo la oportunidad de poder cantarlo. Atención que es la recta final del partido. El Peluche Caligari juega con la carta del gol doble. La oportunidad para el 4 por 3. Nos preparamos todos. El público está de pie. Y José Alberto Rochir le pegó. ¿Quién no va a contar? Lo hizo bien, pero no cuenta. Primero va a ir el penal presidente, me parece. El penal no va a contar. Ok. A ver, yo ya me enredé, Manuel. A ver, a ver, a ver. Escuchemos al árbitro. Permíteme, están checando. Están checando. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Estamos checando. Tenemos, está aquí. Vamos a escuchar. Estamos en penaltis. Estamos en penaltis. Estamos en penaltis. Sé que estamos en penaltis. Sé que querías hacer frío. Ok, perfecto. Salió antes. Salió antes. Es ventaja. Es una ventaja que está sacando. Ok, correcto. Primero va a penaltis presidente y después shootout. ¿Vale? Ya está. Sí está. Sí está. ¿Vale? Así es el orden. Así está. Así está. No, así está. Primero es penalti presidente a favor de Pelusa. Y luego shoot a ustedes. Sí, correcto. ¿Eh? Ey, no, no, no. No sean vivos. Dale por allá. No. Ey, no sean vivos. No, vayas por allá. No le faltes a la tera. 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 Retírate, retírate, retírate. Tera tera tera. No le faltes a la tera. Es que no se meten esos problemas. Mira, Cole, whatever. ¡Ah, caray! ¿Con quién acaban de entrar? No es el cabello, es pelazo, cabellazo, natural. Y mira, nada más de pasar a la Cristiano Donaldo con nuestro número 94, presidente Bachero, con flow. Y sobre todo quiere darle la ventaja al equipo. Saca el celular, Manuel. Saca el celular, Yael. Así como lo hace todo el público, porque el buen Eber tendrá la oportunidad de regalarnos el grito de goles. Así como lo hizo el escorpión dorado la jornada pasada, el caligarismo tendrá la oportunidad a través de este fachero, facherito. Fachero, facherito, whatever. Frente a frente a Hugo Burga. ¡Qué manera, qué manera de regalarnos esta segunda jornada y sobre todo, mira nada más, el flow creo que es lo que le va a dar el toque. ¿La meta o la falta? ¡Whatever, señores y señoras! ¡Sí, sí, sí! ¡Whatever! 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 ¡Le pegó! ¡Qué saludo, don Ángel! ¡Y el caligarismo ya se presenta de nuevo en cuenta con toda la pose! ¡Con todo! ¡Con toda la pose, sí, señor! ¡Y con una celebración de antología! ¡El whatever! ¡El whatever no perdona! ¡Mi querido Manuel! ¡Peluche Caligari a través del win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win-win! ¡No debe ser 3-3 en el fondo! ¡Cuando el partido terminaba! ¡Sacó la magia! ¡Sacó la cadena! ¡Y como buen portero Manuel! ¡Le termina por dar prácticamente la victoria! ¡El caligarismo! ¡Es el peluche Caligari! ¡4! ¡Ranice FC 3! ¡Llegamos a los últimos dos minutos del partido! ¡Será gol doble! ¡Será gol doble en estos últimos dos minutos! ¡Importantísimo que Ranice sacude! ¡Pase la página! ¡Rochín desperdició una opción clave! ¡Pero van a restar entonces dos minutos! ¡Y el gol doble va a ser épico! ¡Yaele! ¡Dame una pastilla! ¡Cálmame, Yaele! ¡Que me lanzo desde la camioneta! ¡No, espérate, espérate! ¡Por favor, Sebastián! ¡No creo que termine el partidazo! Estamos viviendo aquí lo que sobra es emoción y lo que falta es el empate para que Ranice se mantenga con vida. ¡Bendito domingo de Kings League Santander! ¡Cuántas veces lo pedí! ¡Quería las emociones! ¡Y nos vamos con ellas! ¡En el cierre ya del partido! ¡El cronómetro ya está en cero! ¡Pue el semáforo en rojo! ¡Y atención, señoras y señores! ¡Le damos finalmente los últimos instantes del partido! ¡El balón ya recuperado rápidamente por la Ranice! ¡A prepararse todo el mundo! ¡Yo no me quiero ni sentar! ¡Estoy de pie! ¡Estoy con el público! ¡Desde la Ciudad de México para todo el continente! ¡Para todo el mundo! ¡Gracias! ¡Y te digo algo! ¡Todavía queda mucha historia por contar! ¡Club de Cuervos ante Atlético Marceros! ¡Los Ayes y también los Chamos! ¡Finalmente saltarán al campo de juego dentro de un ratito! ¡Vámonos, Rochin! ¡Dale, dale, dale! ¡Cinantes terminares de historia! ¡Manuel Vicente! ¡Ahí estaba Rochin! ¡Recibía solo! ¡Terminó rematando muy mal, Sebas! ¡Terminó rematando muy mal, Sebas! ¡Estamos en momentos críticos del partido! ¡Estoy nervioso, Manuel! ¡Tómame la presión, Manuel! ¡Dame un poquito de agua, Manuel! ¡Porque esta historia, vaya que va a contar! 4 por 3, lo gana Peluche Caligari, cae dentro del área Dos soldados, no pasa absolutamente nada con Ismael Paladés Gracias de verdad a todo el continente A todo Chile, a todo Perú A todo Paraguay, a todo Uruguay Colombia, Ecuador, Argentina Todos somos uno Dentro de la King League Santander Caldino se va a poner el cierre del domingo No me importa que mañana sea lunes, Manuel Yael No me importa Acá la pelota, Jorge Torreniro gana por arriba ¡Al piso! Lo termina por comer Va a llevar a comer alfombra, Yael Aquí hay falta sobre Yao Habrá tiro libre para la Ranisa FC Un recargón bastante fuerte que recibe Yao Arias Ranisa va a tener la oportunidad de la posesión A ver si sorprende A ver si sorprende, no se deja sorprender Porque aparece el matador Hernández La pelota termina perdiendo Si será pelota para James Hernández Termina por quedarse Abrazándola, acariciándola Mimándola, Manuel Además dejando correr un poquito más el cronómetro Ya vamos a llegar prácticamente al final del partido Ranisa no ha podido encontrar los espacios Un peluio Caligari que está abajo en el marcador Lo está ganando y está obteniendo Sus segundos tres puntos en la King League Santander Lo que no tengo idea realmente ¿Quién será el en vivo y pilla a él? No, esto va a estar saliendo a la votación Hay que recordar que el día de hoy En este partido estamos teniendo muchísimas sorpresas Estoy entre el matador y Furby ¿Qué es? El matador y Furby es bien mi pijo La semana pasada fue Shaggy Martínez Pero de toda la jornada ¿Sabe que en medio de todo Shaggy no ha tenido un gran partido? Sí, no O sea, el liderazgo está Pero creo que hoy no ha sido el mejor partido del Shaggy Martínez Yo creo que también hay quien podríamos poner es a Murga Me parece que ha tenido un buen partido El portero del conjunto de Raniza Aquí la falta del público Que se mete con el árbitro Que desea la primera noche Camina, 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 camina Camina, camina Perdón, perdón Ahora le pega a su altito Martínez El trazo va directamente hacia el centro A ver cómo va la media vuelta Termina por perder la pelota Donde ya parecía intentaba De alguna u otra El cuadro de Raniza Epa, 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 epa Epa, epa, epa Hay que destacar la resiliencia de este peluche de Cali El primer tiempo fue terrible Y en el segundo tiempo sacaron No sé de dónde No sé si fue el discurso Se llama amor Se llama coraje Se llama caligarismo El caligarismo está vivo Curby, Curby le pegó Curby le pegó como Manuel Barrero Maquero ¿Qué quisiste decir con ese? Que le pegó pésimo Sí, se le fue la portería muy por del lado Entonces se está perdiendo la oportunidad Ahora Raniza tiene el tiempo apuntado Para hacer la diferencia Es verdad Te saludamos con muchísimo gusto Yael Romero Manuel Barrero Maquero Felipe Sebastián Coñoz Todos juntos te agradecemos de antemano La compañía Acá Jorge Torre Vino Ya recuperó la pelota Ya Ovarías La pelota va hacia el frente Hace la zona de peligro Cuidado que se amarre el portero Finalmente James Hernández Guarda la pelota La vuelve a cuidar La vuelve a abrazar Y le pone todo el tiempo del mundo Tan solo segundo Manuel Está pidiendo molestación a James Aquí está el Shaggy Pelota al área Señoras y señores El partido El partido termina El caligarismo Vuelve a triunfar En la Kings League Santander Vino de Banco Luis el matador Hernández Fue clave para la victoria La Raniza beso Primera derrota Manuel El peluche caligari Hoy No duerme Manuel Un partido excepcional Con mucho dramatismo Un peluche caligari Que inició un primer tiempo Muy flojo Y luego Después del entretiempo Como si hubieran Les hubiera inyectado Un chip de emocionalidad De amor propio De amor por la camiseta Y terminaron dando la vuelta Para lograr Su segunda victoria En esta Kings League Santander La Raniza Había arrancado muy bien Y fue de más a menos Y nunca pudo recomponerse Sobre el final del juego Que locura Que locura Lo que nos regaló Este cuarto partido Entre Raniza y peluche caligari Raniza comenzó ganando Tuvo bastantes Aciertos Pero al final Peluche caligari Definió con goles Y se lleva Esta segunda jornada Quiero decir que el público Vio en este segundo combo Vio cine Cine de arte Vio un espectáculo puro Un espectáculo Que se manifiesta Con la hinchada Una hinchada entregada Una hinchada dispuesta A dejarlo todo A dejar la voz A dejar su tiempo Porque el caligarismo Las altas y bajas La emocionalidad El dramatismo Y así Así se juega La Kings League Santander Con amor propio Con el cuchillo Entre los dientes Nunca dejando perder Absolutamente Ninguna pelota Y ese es el lema Del caligarismo Raniza De muy buen partido Bueno Ahora tendrá Que echarse agüita En la cara Pasar la página Para lo que será La jornada 3 El próximo fin de semana Mi querida Yael Por nuestra parte Empieza a ser todo Que partidazo Disfrutamos Que partidazo Emociones Pelucas Baile De todo tuvimos En este cuarto partido De la jornada 2 Donde Peluche Caligari Cosecha una victoria más Aunque Raniza Se la puso Bastante difícil Ya nos empezamos A preparar Para el tercer combo A continuación Club de Cuervos Atlético Parceros Los Elias Ante los chavos Es por eso que el público Tratará de hacer Una extraordinaria entrada Y ponerle punto final Punto final A este maravilloso Maratónico Domingo Mi querida Pamela ¿Con quién estás? Con el MVP del partido Estoy con los nervios Del punta Luis Hernández El matador Felicidades Por ser el jugador Del partido No, gracias Pamela Gracias a mi equipo Que supo manejar Todo el partido Inteligentemente Desde la dirección técnica A banca Los que entraron Todo Y es una gran motivación En el principio Me decías Que ni sabían las reglas Eso fue lo que me dijiste En el principio Si te las prendiste Por lo que di No, bueno Hay que adaptarnos Es algo maravilloso Siempre el poder compartir Una cancha Sea de la que sea Y bueno Salimos felices Por eso ¿Cuánto tenías De no jugar A este nivel? Tengo ya años Partidos amistosos Sí, pero a este gran nivel No creo Te vamos a seguir viendo En peluche Esperemos que sí Muchas gracias Y felicidades otra vez Por ser el MVP Del partido Partidazo Gracias 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 Y ahora sí, y ahora sí Volvimos, señoras y señores Para esta segunda jornada Para este partidazo Entre Club de Cuervos Y Atléticos Parceros Soy Simplemente Marcos Y me acompañan dos magnates Dos gigantes Dos monumentales El buen Javi Becker y el buen Alan Quintana ¿Cómo andamos Javi? Andamos al 100 y Marcos Simplemente Marcos Un partido que promete bastante Club de Cuervos en contra de Atlético Parceros Alan, un partido que también Trechis pinta Mientras vemos las asignaciones Tenemos a Elisadia, Iván Vázquez Bellado Tenemos un Club de Cuervos Con Eder López, Manuel Viniegra, Martín Bravo José Senatsky Tenemos Alfonso Rosales, Donovan Martínez ¿Y qué tenemos por los parceros? Por los parceros tenemos justamente Alec, buen Patricio Navarro Luis Moreno, Giovanni Moreno Ancelot Caró, César Marín Patricio Arias, Didier Uribe Por el otro lado tenemos a Edgar Álvarez Luis Robles, Alejandro Ábalos Diego Gutiérrez, Juan Suárez Todos ellos acompañados Por las indicaciones de Manuel Lanzarote Vamos, un mensaje de nuestros compañeros ¿Te parece Marcos? ¡Vámonos! Llegamos al penúltimo partido de la jornada Entre Club de Cuervos y Atlético Parceros Dos equipos que están muy populares Y yo te pregunto ¿Ya conocen los momios alrededor de este partido? Entra ahora a Sportium.com La casa de puestas oficial, por supuesto De la Kings League Santander Muchísimas gracias chicos Muchísimas gracias Ya saben, si quieren ir a jugar a algún lado Y no pueden al menos venir acá Ya saben que tienen Sportium para ir a jugar Ahí tenemos un poco de la afición de Cuervos Que ya entran con redoblante, bombo, todo Se me van a traer una barra en cualquier momento Estos muchachos Es el momento de que las aficiones también hagan su partido Que lleguen a manifestarse y a hinchar Para que crezcan Después de un primer partido Una primera jornada Donde se definían los shoutouts Ahora tienen otra vez en sus manos el destino Así es, así es Muy bien Javi Tenemos un partido interesante Tenemos un partido bastante, bastante lindo Un partido de equipos Que bueno, la verdad es que vienen con una buena fortaleza Vienen con una buena, sí, iniciativa sobre todo En lo que va a ser este enfrentamiento Penúltimo enfrentamiento de esta segunda jornada Y bueno Alan, la verdad es que bueno Al menos en estos casos No tengo ganas de que se termine este día No tengo ganas de que esto se termine en ningún momento La verdad es que terminamos teniendo unos partidos muy intensos Todo, la mayoría de los partidos que hemos tenido el día de hoy Han sido muy intensos Y al menos ahora esperemos un partido más intenso Así lo es Y hay que recordar que después de este nos queda otro partido más Los echamos en contra de los Aliens ¿Te parece que empecemos a ver del otro lado? Tenemos a Mercedes Roa y también a James Rodríguez Bueno, Pelikanger también está allá Hola, hola Mercedes Hola Pelikanger, ¿cómo se encuentran? Bien, lo veíamos bien prendido Pelikanger Voy contigo Emocionado por este partido Se va a repetir la saña Bueno, gracias por saludar Mercedes Se va a realizar la saña otra vez Pelikanger de la semana pasada Hoy no vamos con Haka Pero es que queremos que sea muy sorpresa Va a ser el cristiano Uco, Uco no va a venir No le escucho a Mercedes ¿Te tienes el penal? Sí, ahora sí, va a meter como cinco acá Vamos a ver, no hay Pelikanger, ¿no se escuchás? ¿Qué? El Giovanni, Giovanni le va a meter cinco Eh, ah, saludos de aquí Mercedes, Mercedes, ¿lo escuchás? Por ahí, por ahí Bueno, bueno Sí, bueno, bueno Ah, pero ahora Ahí están los presidentes Ay, míralo No, es que ¿Por qué no podría haber? Cada cadena que hubo en Javi Eh, la verdad es que Los cuerditos están calentando con todos Así que hay en toda la carrera de la última vez Veremos si así se realiza Mientras tanto los equipos terminan Lo último de los entrenamientos Recordamos Que la gente se está haciendo sentir De ya que el equipo ganará Club de Cuervos Con 60% de los votos Y los parceros con 40 Reñida Una de las más reñidas el día de hoy Aún así Una ligera ventaja para Club de Cuervos Y como se mencionaba, ¿no? Perdían por la mínima Un empate Irse directamente a Shotouts Cambiaba todo Atlético Parceros eran de esos equipos Que iban adelante Que no se guardaban nada Y que el día de hoy Veremos si repiten lo mismo Por el lado del Club de Cuervos Esperamos también Una misión ofensiva Que salgamos a jugar ambos equipos Y no busquen neutralizarse Totalmente, totalmente de acuerdo Que haya sangre, Javi Basta, que haya sangre No, 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 no Porque acá te van a marcar todo No Sí, es verdad Bueno, pero Tenemos una buena mesa de árbitros Acá tenemos una buena mesa de árbitros Que haya sangre No, no, no Que jueguen fútbol También, también Todo, todo junto al mismo tiempo La verdad es que siento que va a ser un lindo partido Un partido muy intenso Tengo la fe de que va a ser un partido muy intenso Así que vamos a ver Vamos a ver qué nos va a deparar Este penúltimo partidazo del día de hoy Las gradas que se van llenando Traen hasta trapos, Javier Hasta trapos Trae Club de Cuervos ahí Hay que ponerse los colores Y dejarlo Mira nada más ¡Oh bueno! Esto es una fiesta Está listo Es fuerte del ambiente Que nos trae la Kings League Santander Partido importante Por ahí nos pasaban el dato Del partido anterior Alan ¿Cómo quedaban La rivalidad Entre los chicos De Pues Felicanger Los parceros Y Javier Rodríguez Justamente Justamente Javier Como bien lo mencionas El equipo De Club de Cuervos Arrancaba Con un descalabro En contra De Galácticos del Caribe Empataban en tiempo regular Y después Galácticos del Caribe Se llevaba los dos puntos Club de Cuervos Únicamente con uno Después de perder la tanda De Shootouts Los Muchachos De Atlético Parceros Ganaban de manera contundente Con un marcador De 4-2 En contra de los Aliens Que justamente Vamos a ver En el último enfrentamiento De la noche Trae la información Increíble Las Las No la verdad Me leyó Me leyó Sí Sí Aquí no vamos a venir A engañar a nadie Muchachos No ¿Cómo? No No Me termina por leer Un tweet ¿Cómo no? Y también Estuve aquí presente Mi querido Javi Para poder ver Los enfrentamientos Y si ustedes También quieren hacer Lo mismo Y no perderse Absolutamente Nada De las emociones De la Kings League Santander Hay que terminar Por hacerse Con los boletos Javier Recordar Que mañana Sale la venta De los mismos Porque se acabaron En dos horas Hermanos Justamente Los de esta segunda jornada Y aquí los vemos Ya con ganas De participar Y andan Vámonos directamente Al partido Antes de eso Muchas gracias Por la información Santander Inmediatamente Exactamente En preventa De una vez Porque Vuelan los soldados Hemos tenido En las dos primeras fechas De esta Kings League Santander Ni lo dudo Ni lo dudo Y la verdad Es que menos voy a dudarlo De que haya soldados Para la tercera fecha Porque estamos viendo Y si Ojalá Vayan a estar todos acá Se ven Las tribunas Llenas En ningún momento Están vacías Es increíble Pero ahora sí Señoras y señores Vamos Con lo que nos compete Ambos equipos Entrando al campo de juego Junto Con el cuerpo arbitral Quienes se encuentran Daniel Chávez Como árbitro de cancha Ivanovic Lorenzana Como asistente Elena Lima También En el bar León Barajas Francisco Bernal Como cuarto Y en la mesa Otra vez El inigualable Roberto García En todas está En absolutamente Todas Al igual que las jugadas Ninguna se le pasa Y lo vemos Enfocadísimo Para su siguiente Misión El partido número 5 De esta tarde noche Como se nos ha pasado Partidos espectaculares Muchos en shot out Y este Promete demasiado Un pelicáñer Y atlético parceros Con James Rodríguez Detrás en la presidencia 4-2 Su partido Obligados a repetir Diría yo Efectivamente Javier Un duelo Que representa Bastante Por parte De ambas escuadras Ahí estamos Viendo ahora La selección De las armas Secretas Que van a Utilizarse En la parte Complementaria Por parte Del conjunto De club Recuerdos De cuervos Recordar que Sumaban un punto En su fecha Debut Así que La victoria Debe de estar 100% A la vista Antes de que la presión Termine Por comérselos Mientras avance La competencia Comenzar a sumar De a tres Es importantísimo Del otro lado Un conjunto De atléticos Parceros Que juega Bastante bien Y que podría Seguir invicto En la competencia Después de esta segunda jornada Así es Así es Chicos y chicas Ya lo escuchaban Al buen Quintana Al buen Alan Ahora sí Ya empezaremos El partido En siete segundos Y empezamos Con este uno Versus uno Las recordamos Las reglas Se van agregando Cada jugador A partir A partir de cada Minuto Y ahora sí Semáforo Y cuando se pongan Verde Bueno Cuando no prendan Las luces Empezamos Señores y señores Club de verbos Contra Atléticos Parceros La empieza Manteniendo El equipo De atléticos Parceros Con el veintiuno El buen Arias Patricio Arias Que la mantiene La termina jugando Ahora con el buen Patricio Navarro Que por ahora Quiere intentar De mantenerse En la portería Vamos a ver Que pasa con Arias Arias que se intenta Perfilar Quiere buscar Las pelotas Por debajo El jugador De Club de cuervos Va por un lado Va para el otro Lo termina amagando Se abre paso Arias Le termina pegando Pero le queda De Club de cuervos ¿Quién es? Iván Vázquez Mellado La primera Para agarrar Seguridad importantísima Vemos una marca férrea Que lo espera No va a tratar De comerse a la maga Ni tampoco atacar La primera Tenejo Porque ahora viene La ofensiva de cuervos Para un lado Para el otro Y buena barrida Por parte de los parceros Que terminan De interrumpir Esa jugada Agresiva Por parte del equipo Del Club de cuervos Por parte del joven jugador Que tenemos El buen cachita Que estaba intentando Al menos De regatearse A buen Arias Sale Vázquez Mellado Posibilidad inicial De abrir a las bandas Y buscar opciones Cuando estás en inferioridad numérica Se hizo sentir Primero el cuervo Pasó por un costado Viñegra y Cachita Son los dos indicados Por parte del equipo Del Club de cuervos Ahora la tiene Arias Por el otro lado Ahí lo teníamos El buen Pelu Pelu La mantiene El número 13 Por parte del equipo De atléticos parceros Intentando Por ahora De conectar Las pelotas De un lado Hacia el otro Siendo Pelu El pivotaje Vamos a ver Que pasa Arias Está intentando De pasar Pero no puede Pelu Que la tiene Pega Abajo Mellado Que la asegura Me parece que va a ser Corner Corner Para el equipo De los parceros Ya ingresamos Otros dos jugadores Ya estamos Cuatro para cuatro Saca de esquina Ya con más piezas Para rematar Podría ser importante Para los parceros El atlético parceros Buscará de esta punta De la izquierda La anotación Así es La tiene Navarro Vamos a ver Que pasa con Navarro Se la va a querer pasar A Caro Va a jugar acá Con el buen Moreno Vamos a ver Que sucede por ahora La mantiene Arias Arias En la banda izquierda Navarro Todavía jugando tranquilos El equipo de atléticos Parceros Con mucha calma Manejando la pelota De un lado Hacia el otro No tienen apuro ellos Tampoco detiene Club de Cuervos Apenas va empezando El partido Es un juego Un poco más táctico Moreno que la tiene Ahora si Arias Intenta generar Un ataque Para un lado No lo consigue La defensa Por ahora Está siendo De vital importancia En este juego En cualquier momento Va a entrar Otro de los jugadores Vienen otras incorporaciones Para buscar más opciones A la ofensiva De momento complicado No vemos una claridad En cuanto a los pases No hay nadie Que haga un movimiento Que se mande hacia adelante Y es que Creo que se sentirán cómodos Ya cuando tengamos El 7 contra 7 45 segundos Para otro par más De jugadores entrar Marín La tiene Marín Vamos a ver Que pasa Si la juega con Caro Vamos a ver La termina de Arlando Caro Caro por la banda derecha Ahora si intenta atacar Un poco más La tiene Patricio Arias Patricio Arias Que se abre completamente La habilitación Que fue ¡Buen! 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 Por parte de los parceros De Colombia De Colombia Para el mundo Hermoso abrazo Por parte Del jugador De los atléticos 1 a 0 Empezamos Si no le ven Que equivoco Fue Caro El campeonador De este gol Como lo vivieron Los tres Pelicanger Lo vivió hasta el final Y del otro lado Un poquito enojados Por parte De los presis Allá en Club de Cuervos Mercedes también Meditando y viendo Cómo va a seguir Jugando ese equipo Te dejo Marcos Porque sigue la actividad Intercepción por parte Del equipo de atléticos Parceros Pero sale rápido Jugando el equipo Del Club de Cuervos La mantiene Atléticos Parceros Y ahora si Quiere jugar con el Xelote El Xelote que aparece Intenta por un lado Para el otro El muchacho De la selección Colombiana De futsal Si mal no me equivoco De futbol de salón Increíble Caro La verdad Se nota esa jugabilidad Que tiene en lugares Reducidos Al buen Caro Seguimos todavía Con la construcción Por parte de los parceros Que ya anotaron El primero Que veíamos una combinación Muy letal Del lado derecho Que ya lo buscaban Entre banda y banda Lograron juntarse Los que saben Y dieron la primera Anotación Para los parceros A Xelote Que sale rápido Marín que la mantiene La puede jugar con Moreno También tiene Cercano a Didier Y en la banda derecha Completamente Lo tiene Arias Moreno que la tiene Vamos a ver Qué sucede Moreno Quiere intentar Habilitar un poco más A Xelote 7 contra 7 No aparece absolutamente nadie Para darle la habilitación Navarro Navarro con Didier Didier que quiere buscar a Xelote Xelote que la mantiene Se termina mandando por adentro Buen recorte por parte de Xelote Vuelta para el equipo De atléticos parceros Por la parte de atrás Y lo dejó en el suelo Están empezando a buscar Muy bien desde el centro Combinan Le dan un poquito más de calma Hasta que levanten Al jugador Y estemos todos de pie Reanudamos Va de atrás Pide Pide calma Sabemos que traen velocidad Que traen Muchas ganas De seguir marcando Gio será el encargado Para mover la bola Marín que la mantiene Ahora lo va a ir a buscar Bravo Bravo que no llega Despeje Casi que me la pasa a la mija Y es casi que la tengo que Me tiraba el palomita Tenieron como 9 Tenieron como 9 Tienes toda la actitud Marquito Todos lo sabemos Próximamente esperamos ver Esa actividad en las canchas Como jugador en su doce No ahí Lo veíamos rápidamente Pero no sale rápido Parceros También siendo lateral Por parte del equipo Justamente De Club de Cuervos Era Martínez Que no quería jugar Pero por ahora No terminaba llegando Lo teníamos ahí Al menos ahora El equipo de Club de Cuervos Se pega bastante El Bravo Martín Bravo Martín Bravo Llega del suelo Vuelta para el equipo De Club de Cuervos Ocasionada por Arias Termina mandándose Hacia la defensa Para toda la gente Que pedía intensidad Ahí está Es Ferre a la marca Y no importa No importa Mientras no sea amarilla Seguimos todavía Marco Lo tenemos a Marín Se le termina interceptando A Viniegra Oh el tremendo pase de Caño Sale Angelot Vamos a ver que pasa por la banda derecha Lo termina pisando Jugando con la defensa Jugando tranquilo El equipo Atlético Dos parceros Intentar de no hacerle caso A lo que es la presión Que le está generando El equipo de Club de Cuervos Es de evitarla Tiene Gio Vamos a ver que pasa con Gio Se la quiere pasar a Didier Didier que la mantiene Por la banda izquierda Pero vuelve hacia la defensa No se quieren meter En complicaciones Es Ajá El que lo quería intentar Demarcar Donovan Y Bravo Son los encargados De ese tridente ofensivo Pero ahora la mantiene El buen Patricio Navarro Patricio Navarro Que termina saliendo rápido Con Arias Pero no la termina encontrando Ahora sí La tiene Bravo Bravo que la termina jugando Con el número 26 Vamos a ver que sucede Por ahora hacia la parte defensiva Vamos a jugar esto Didier Quiere intentar debujarla Sale Ajá Al menos de este lado Para poder recibir la pelota Pero no la encuentra Ahora sí Lo tenemos ahí a Donovan Donovan en el 21 Intenta poner cuerpo Pero Morano Increíble gestión Para intentar defender esa pelota No la encuentra El pase se va hacia el medio Y la pelota Que queda fuera del arco Saque de arco Para el equipo de Atlético Está empezando a funcionar El juego de presión Vamos adelante Que no sea fácil la salida Club de Cuervos Se ha metido en la misión Entonces es tan rápido Ellos no quieren que pase el tiempo No quieren empezar a definir Al minuto 18 Quieren que sea ya Vamos a ver que tiene la tirana Vamos a ver que sea ¡Este gol! ¡Acto! Se va a smokest这么 Un subac galáct goto ¡Fuera del ancho! ¡Fuera del ancho! ¡Fuera del ancho! ¡Fuera del ancho! ¡El ángulo! ¡Me ha bendecido! ¡Más emoción! ¡Qué forma! ¡Qué forma de marcar! Inmediatamente vemos la repetición. Recibe el balón. Se da la vuelta. ¡Y la clava! ¡Directamente al ángulo bravo! ¡Empareja! ¡El marcador te lo decía! ¡Te lo dije, Marco! ¡Trabajo de presión desde ahora! ¡Uno, dos! ¡Vamos adelante! ¡Club de Cuervos de empareja! Y ahora está. Para Atleticos, parcero. Y volverse a ponerle a la cabeza. Y viene que la termina jugando menos ahora con Patrice Navarro. ¡Qué remate! ¡Bravo! Hay que darle... ¡Hay que decirle bravo, Pierdo! ¡Remate! ¡Me pongo de pie! ¡Y estoy de pie, Marco! ¡Me pongo doblemente de pie! Y si no tengo un sombrero, me lo pongo por bravo. ¡Y me lo quito! Totalmente sale jugando rápidamente. Quiere intentar, Viniera. Pero no encuentra a nadie. Didier era el que lo intentaba interceptar. Ajá, que se abre completamente por la banda derecha. Pero mira, Javi. En esa línea de ahí, ahí se termina la cancha. Si sales lateral. ¡Ah, no! ¡Grande, grande! La información a detalle. Gracias. Enciclopedia del fútbol. Enciclopedia del fuchipoli. ¡Fuchipoli! ¡Fuchipoli! ¡Qué locura, mi hermano! ¡Es un ser mucho bonito! ¡Te dejo! Sales César Marín por la banda izquierda. Lateral para el equipo justamente de Atlético, parceros. Y bueno, Chele, tenía que decirlo. Me quedó. Yo contigo el fin del mundo, Marquette. Yo contigo el fin del mundo, hermanito. ¡Angelo! ¡Tabaya! Hermoso enganche por parte de Angelón. Sale por la banda izquierda. Pasa hacia el medio. Pero César Marín que no la encontraba. Otra vez va a ser lateral para el equipo. Iba a decir de Atlético, pero no. Está jugando Atlético, parceros. Con la pelota en mano para intentar jugar un poco más detrás. Se venía el centro chico que la tenía, pero no terminaba podiendo tirar la chilena. Se va la pelota de nuevo. Va a ser para el equipo de Atlético, parceros, mi querido Javi. Estaban buscando el desenganche rápido. Me gusta, ¿eh? No se quedan con el balón demasiado. Empiezan a imprimir la velocidad los dos equipos. Que me empatan, no me importa. Voy a buscar adelante de inmediato. Trataron de controlar un poco más el partido. Pero se meten de inmediato, parceros. Va a ser un duelo reñidísimo. Digo que igual el matador dejó la barra muy alta. Yo acá me espero una chilena. No sé, algo. Igual de Rabona. No sé, algo por ahí. Vamos a ver qué pasa por ahora. Tiene Donovan. Se la termina sacando en la mitad de la cancha. Gio que termina jugando en mancuernas con el buen jugador de Atlético, parceros. Desde el otro lado de la cancha. Tiene Gio. Gio que la mantiene. Intenta de jugar, pero juega hasta de taco. Esto es un lujo. O sea, que no hay champagne porque nos volvemos locos. Le pega rápido. No, termina siendo buena. Fue más una... Hay que intentarlas. Hay que intentarlas. Aunque no sea, alguna de esas se va a dar. Y por probabilidad eventualmente caerán. Yo diré que esta primera es solamente para ir calibrando, Marquinhos. Claro. No está para calibrar. Como en el boxeo, ¿no? Que usan la izquierda para medir la distancia. Bueno, así fue esta. Fue como para medir la distancia. Se sale claro. No lo encuentra nadie. Viniegra que intenta mantener la pelota. No lo dejan. Viniegra, Viniegra, Viniegra que se levanta. Y Ajá que la quiere jugar al menos con la parte defensiva del equipo de club de Cuervos. Por ahora, jugando bien. Ajá que la puede mantener muy bien habilitado para el centro. Ajá no tiene a nadie. Sale Moreno. La termina pasando con Angelo. Angelo que quiere intentar de pasarse entre todos. Este muchacho lo marcan entre tres. Pero termina jugando con la defensa. César Marínez, el encargado. Moreno que la tiene. Y por ahora es una mancuerna entre la defensa, entre el medio campo, entre la delantera y el auténtico parcero. Hay que recuperar la calma, ¿no? Porque se está jugando a una velocidad en la cual les están empezando a ganar las espaldas. Y lo saben. Muy bien, cambio de banda. Te dejo porque se activan los parceros. Vamos a ver qué sucede. Ahí lo teníamos por la banda derecha. Te da la bocha. Y ahí no lo encontramos. Era para las guardias. El que con cabeza habilitaba a Gio. La tiene Didier. Didier con Moreno. Y Moreno que va a bajar a jugar directamente aquí. Pero bueno, César Marínez. Ahí el Chelo que estaba bien habilitado. Pero sale rápido. Ajá que la tiene. La quien intenta de jugar por la parte del medio. Viniegras con Vázquez Mellado. Vázquez Mellado. Que sale hacia la banda izquierda. Un amigo imaginario, vio. Oye, ¿y si sale? Ah, no salió, eh. Yo te iba a preguntar si salía también. ¿A qué lado o qué era? Era lateral, lateral. Luego se sabe mucho, manito. Ey, ey, ey. Pero si se va por las partes desde afuera, digamos, desde hacia el fondo. Puede ser o corner o saque. Ahí cambia la red de las muchachas. ¿Cómo le mueve el Marquinhos? Didier que la mantiene. Vamos a saber quién la tiene. Al menos por el lado izquierdo de César Marín. La quiere jugar con Didier. Ahí se le fue la pelota un poco más larga. A buen Didier. Ojo con eso. Son equivocaciones que pueden costar caros. Ahora sí, Viniegras que la está intentando de jugar pide mano. A buen Gio, pero no se lo van a cobrar. Bravo. Que queda en el suelo. Ay, Sheldon que la tiene. Ay, Sheldon que tiene habilitado. Gio no la encuentra. Gio que la mantiene y puede jugar con el centro. No, lo está esperando Didier en la parte de atrás. Masayel, el lujo que no le sale bien. Y la mantiene Marín para pegarle. No, Didier, 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 Didier. Juega. No lo encuentra. Y Marín por la banda izquierda. Está intentando interceptar al equipo de Cú de Cuervos, pero tampoco está pudiendo. Se quedan siempre con uno abajo el equipo de Atlético. Dos parceros. Es Moreno, el cancerbero de la defensa del equipo de Atlético. Y ya estamos viendo que se están preparando las primeras incorporaciones. Están esperando a que venga la autorización desde el central para cambiar los primeros par de jugadores. Uno por cada equipo. Mientras vemos desde atrás, Iván Vázquez mellado. Empieza a poner a Cú de Cuervos y Jodores. Hermosa habilitación. Y vamos a ver qué pasa con el club de Cuervos. Termina pegando. ¡Bravo! Por favor, árbitro, que chequen si es que agujereó la red con la fuerza que le pegó. Bravo. Increíble. Pero va a ser saque de arco para Atlético. Saque de arco. Qué bueno. Gracias. Ahora ya que sabía la información. Ya la puedo cantar bien. Vamos desde atrás. Y otra vez. A saltar líneas, Marco. Ay, ay, ay. Cómo les encanta saltar líneas a estos muchachos. Tiene Trejo, 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 Trejo. No encontraba ningún cómplice. Sí. Encontraba a un compañero en la banda izquierda. Intentaba de jugarla rápidamente con Bravo. Bravo que metía cuerpo. Pero no llegaba. Al menos todavía era Santiago Lagarde. El que terminaba siendo encontrado en esa banda. La tiene ahora Lagarde. Pero termina siendo lateral. La va a tener en manos Bravo. Otro lateral. Y estamos viendo que se está convirtiendo en un juego de saltar líneas. Vamos a ir rápido a tratar de agarrar por sorpresa al rival. Lo hemos visto en dos ocasiones. Dejo. Ay, ay, ay. No llegaba nada sin la intercepción. Vamos a ver qué pasa. Sale Didier. Didier que está intentando buscar algún lado hacia el otro. Y sale. Nomás a reventar acá. Para intentar de que esa pelota llegue a Vázquez Mellado. Ahora sí. Iván Vázquez Mellado. Muy bien. Empieza a jugar de pie. Lo que me gusta cuando tenemos arqueros. Que se atreven a adelantar líneas. A jugar. Vamos. Toquemos la bola. Habilitémonos con un jugador más. Te dejo. Hermoso por parte de Lagarde. Pero termina siendo saque de arco. Mielton. Corner para el equipo de club de cuervos. 14 minutos con 36. Estamos a nada. De ver el último. No. Nos queda otro lado más. Pero uno de los dados finalizando. A ver cómo se cambian las reglas y el ritmo del partido. Saque de esquina. Juega. Y de que se juegue. Vamos a ver qué pasa. Corre por parte del club de cuervos. No llega nadie. Ahora sí sale Juega. Tiene la contra muy buena. Son tres contra uno. Rápidamente llega Juega intentando hacer lo posible. Pero no lo encuentra. Hay Juega que la mantiene. La termina pegando. ¡Larco! Cerquita. Le sacó astillas a ese pano Juega. Va a hacer saque de arco por parte de Vázquez Mellado. Y mira lo Pelicanger. Se está comiendo las uñas Pelicanger. Un balón que quedó ahí peligroso. Ante un rebotito por ahí. Que sí. Buscó la asistencia. No hubo ningún rechace. Y pasó por un costado del arco. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Se empieza a poner el cardíaco. Ya estamos viendo los tiros que cada vez van más constantes a la portería. Mantiene Juega por el lado derecho. Vamos a ver qué sucede con Juega. Trejo. Trejo intentando de pisarle el centro. Muy bueno para acá. Pero no va a llegar. Angelón. Me parece que la tocó Moreno. No la tocó Moreno. Qué increíble defensor que tiene el equipo de atléticos. Parceros. Va a ser saque de arco para el equipo de atléticos. Ahora jugando con la defensa. Pero el club de coros intentando de presionar mucho. Juega que la intentaba de recibir pero no llegaba. Ahora sí. Angelón que la mantiene. Está intentando de jugar. ¡Epa! La puede. Se termina equivocando. Llega rápidamente. Sosio de armarín para interceptar la pelota. La tiene Villegra. Básquez Mellado que se va acercando. Y ojo con Lagarde porque está completamente libre. Quiere jugar el arquero pero no lo encontraba por ahora. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy buena intercepción por Moreno. En todos lados. Ya sea por lateral izquierda, por lateral derecho. Moreno se está moviendo. Y es un amplio dominador de la defensa. De los chicos, de los parceros. ¿Qué pasó por aquí, Marquito? Hay una falta. Veremos qué dice el colegiado. ¿Cómo estás? ¿Qué entre? ¿Qué entre el médico? ¿Qué entre? Sí. ¿Qué entre? No, él salta, él salta. Él salta. Tú comentes el balón salta. Se habla de la competición de la bola. Afortunadamente, bueno, lamentablemente por el jugador, tienen que entrar las asistencias. No sé por eso para que te recuperes. ¿Cómo estás? Te lo paré por tu integridad. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Seguimos escuchando las indicaciones del central. Saque de banda a favor de Cuervos. Ya se aclara. Ya se aclara. Mientras tanto, le decimos a toda la gente que nos está viendo en casita y que también está aquí con nosotros. Lunes. El día de mañana. ¿Qué vas a hacer mañana? Uy, voy a ver tercer tiempo. Si aquí se nos acaba el segundo, nos vamos a ir directamente al tercer tiempo porque se va a poner picante. Y también recordarles que este jueves 7 de marzo tenemos un programa especial. El Kings World Cup a las 2 de la tarde. Ahora el Centro de México, 5 Argentina y 9 de España. Así es, señores, señores. Muchas gracias, mi queridísimo Javi. Hay que recordar. Se va a poner un chiste. Claro, claro. Sede de nuevos presidentes. Ahí te encargo, manito. Yo me voy a vestir de traje para esa ocasión porque va a ser importante. Escuchame una cosa mañana. Sanciones, apelaciones. No sé, se van a pegar, creo yo, en el tercer tiempo porque hoy fue una locura, hay que decir la verdad. ¡Sale jugando! El equipo de Atlético Parcelos la mantiene. En este caso, Juani. Pero no llegaba. Viniegra, que ahora sí le quiere jugar con la banda izquierda. Muy bien, pasa ese Cachita. Cachita que no la mantiene. Por ahora sí. Bravo para un lado. Para el otro Bravo que enganchaba. ¡Ay! Le pegaron a las luces. Por favor, que no se rompan. Y termina siendo, al menos por lo que vemos, lateral para el equipo de Club de Cuervo. Ya me cobraron la otra vez que despintaste la tarjeta Spotify. Mi estimado Marquito, no quiero que me cobren una luz a mí también. Dicen que soy yo para todo. Por favor, te lo pido. Por favor, que la despinté y me quedó el recuerdo en la camisa. En este caso, vamos a ver qué es usted. Ahora sí, Maticio Navarro, que va a salir con el saque de arco. Por ahora va a estar tranquilo. Partido con mucha llegada. No tanta claridad en los últimos palmos del terreno. Y estamos a nada de dar el quinto dado de la noche. Empezamos con la cuenta regresiva. Alguien que ya conocen. Alguien que quiere mucho. Javetas estará acompañándonos con el lanzamiento del lado. La verdad es que está bastante bueno. Ahí lo vamos a tener. A Javetas con el más grande dado, Alan. Justamente, justamente cae el minuto 18 en este enfrentamiento del Club de Cuervo. En contra de Atlético. Parceros, ¿cómo se va a jugar? Esa es la duda que tenemos todos. No solamente en la grada, no solamente en el sector de Caster, sino también en casita. No están terminando. Por ver. Ahí está el buen Javetas que va a lanzar el dado. Y uy, 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 uy. Dos contra dos. Y lo festeja. Sabe que es una buena cara del dado. Claro. Está a ver, cuchibol esta noche. Espectáculo. Espectáculo. Es lo que queremos todos. Por eso vemos siempre la King League, papá. El gusto de jugar bonito, mi hermano. El gusto de jugar bonito. Ahí dice, el pelicán que dice, no, ¿qué está pasando? No se sabe nada. Nos está preguntando que por qué estamos hablando en portugués. Es que nos estamos hablando para el jueves. Exacto. Me va a decir muchas cosas este jueves. Programa especial. Nos preparamos dos contra dos. Que bueno, necesitábamos un cambio porque el partido se estaba atrabando. Sí, había llegadas, pero no tanta claridad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Por ahora, como decías, un partido trabado, uno a uno. Ya se da el countdown para que se apuren los jugadores. Acá, papá, se juega rápido acá. No perdemos el tiempo. Va a jugar, por un lado, Vázquez Millado con Bravo. Por el otro lado, tenemos a Arias con Navarro, justamente de Atlético de Parceros. Naturalmente, Vázquez Millado con Bravo de Clubs de Cuervos. Ahora sí, el semáforo que vamos a ver cómo se va a apagar y le va a dar inicio, al menos a este minuto 18. Esto es 2 versus 2. Sale rápidamente ambos equipos, pero me parece que primero la juega. Es el equipo de Atlético de Parceros. En efecto, la juega rápidamente con Navarro. Y Navarro que va a salir a jugar, al menos para intentar darle un poco de aire. A buen... Bueno, era el buen Arias, pero ahora se convirtió en Gio Arias. Así que vamos a ver qué sucede. Termina jugando con dos jugadores. Vamos a ver, Gio tiene todo el campo para él solo. Vamos a ver si es que logra al menos intentar encontrar algún tiro. No lo encuentra. La termina jugando con Angelota, Angelota, Angelota. Jugando hacia atrás, en contra de Gio. Gio que la tiene. La puede pegar con el surdazo. Correr para el equipo de Atlético de Parceros. Lo pedía, lo vimos todos. ¿Cómo interviene en ese balón? Y ya empieza el veneno. Ojo, eh. Cuidadito con el disparo. Angelota que la tiene por ahora. Gio que la vuelve. Todavía va a tener. Tiene habilitado el tiro completamente. Gio, 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 Gio. No, se la pasaba a Angelota. Angelota que le va a pegar. No, Gio que la tiene. Con la zurda, Gio. La intenta hacer la maga y la termina. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del equipo de Atlético de Parceros! ¡Gio que la sigue del número 10! ¡La pelota siempre en 10, Javi! Tenía que llegar este dos contra dos. Una barrida que termina desviando el balón. Y lamentablemente para el arquero de Club de Cuervos que no termina por recomponer. Le va a esto. Los parceros se ponen a la cabeza dos a uno. Rejo con Bravo. Bravo que le quiere pegar a la pelota. ¡Ay, Bravo! Con el hermoso enganche. Bravo, Bravo, Bravo. Un aplauso para Bravo. Aunque le va a tener que ir a recuperar, ¿no? Lateral por el equipo de Club de Cuervos. Se le iba a Patricio Navarro luego de ese justamente despeje, digamos. Ahora sí, Bravo le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Así, así, así! ¡Gol de los Cuervos! Volando vinieron. Volando se fueron. Después de un goloso de Bravo. Esta es la magia del dos contra dos. Tenemos ya dos goles al primer minutito. Nos queda otro más. Te dejo. ¡Ay, Gio, 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 Gio! Pero por favor, ponen un poco. Ponen un poco que no tengo pulmones. ¡Gol! ¡Listo por parte de parceros! ¡Gio que lo hizo de nuevo! Llegó con la zurda mágica este muchacho. Y encestó el gol rapidísimo. Sale Club de Cuervos. Trejo que la mantiene con la zurda. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¡Ay, Trejo que se le va! Va a ser saque de arco para parceros. Y van a parar la intensidad. Saben que tienen que cambiar de inmediato. Vienen recambios de jugadores. Porque la jugada y la posesión cambia por completo. Les piden velocidad. Que vayan. Doble cambio al instante. Tengan ganas de seguir aprovechando este dos contra dos. Vamos a ver qué sucede. Ahora sí sale Gio con Angelot. Quiere intentar buscar el cuarto gol. Por ahora no lo consigue. Angelot que la tiene. Le puede pegar con el zurda desde afuera. Angelot que ahora sí con la diestra. Angelot la va. ¡Qué mellado! ¡Qué apareció! Y con esto sale Viniigra con la contra. ¡Para un lado! ¡Le está golpeando de mitad de cancha de gol! ¡Gol! ¡De mitad de cancha Javi! ¡Lo hizo Viniigras! ¡Lo hizo el club de cuervos! ¡Terminó siendo un gol! ¡Eso por parte de los cuervos! Y con esto estamos viendo que no va a parar la acción. ¿Qué? ¡Qué estamos viendo a dos minutos de infarto! ¡Gol por lado! ¡Gol por el otro! ¡Una contra! Y aprovechando que no había quien definiera la meta de los parceros. ¡Se equilibra tres para tres! ¡Madre mía! ¡Qué estamos viendo! ¡Un gol por el lado! ¡Vos le dijiste gol por el otro! ¡Termina el correr el tiempo! ¡Señoras y señores! ¡Con qué intensidad vivimos estos últimos dos minutos! ¡El nombre suyo siempre es la carta de la intensidad! Por algo lo festejaba Javetas desde allá. Al momento que lo tira ve los dos contra dos que se terminan por mandar y está orgulloso como cual emperador romano aprueba y dice ¡Bien! ¡Estoy satisfecho con el espectáculo! ¡Pero claro que sí! ¡Mirá a los Javetas gritándole al altribuno un saludito a Javetas que se encuentra allá en el palco! ¡Ahí ya nos da el dedo bueno digamos el buen Javetas! ¡Que nos dio espectáculo Javetas! ¡El dado del espectáculo nos dio el buen Javetas! ¡Y ahora sí se termina el primer tiempo! ¡En breves! ¡En un momento iremos al segundo! Igual los dos equipos reaccionaron. Lo hemos visto el día de hoy que en el dos contra dos intercambios rápidos de portero. Al momento que obtienes la posesión buscas tener dos jugadores de cancha para presionar, para jugar bien la bola y que los dos puedan disparar. Algo que hicieron constantemente. Así es. Ahí tenemos ojo. Ahí tenemos algo. Estamos viendo algo. Estamos viendo un ingreso a la cancha. ¡Marco! ¡Los contactan! ¡Son los chamos! ¡Opa! ¡Y no vienen bailando el cha-cha-cha! ¡Es Yolo! ¡Se están trayendo a los aliens con una correa! ¡Javi! ¡¿Qué están pasando?! Le hablaron a Jaime Maussan. Se lo trajeron. Dijeron el contacto es humano. Viene de nosotros primero y lo traen a... Simplemente para enseñarles que los verdaderos galácticos están de este lado, Marco. Ya se calentó el enfrentamiento entonces. ¿Qué va a estar dando cierre a la jornada? ¡Vamos! 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 Si faltaba algo para poder disfrutar de esta noche de domingo. Les recordamos que los aliens y el equipo de los chamos se van a estar disputando sus primeros puntos en la competencia. Lo de Yolo es increíble. La manera en que trae una mascota. Veremos si se responde en la cancha. A mí me encantaría ver qué es lo que opina Castro más adelante. Así es, señores y señores, ahora sí, a ver si nos escucha el buen Peli Canger, si nos escucha Mercedes. Peli Canger, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás por ahí, Peli? Sí, 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 nos escucho. Perfecto. Escuchamos una cosa, Peli. Increíble la intensidad que tuvimos en los últimos minutos. ¿Cómo viste este partido? Bro, demasiado increíble. Soy muy orgulloso de mis jugadores. Yo sabía que Ojoani, Moreno y Angelo carrían a despertar y iban a repartir sexo. Y es lo que están haciendo, efectivamente. Increíble. Mercedes, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás también? ¿Mercedes? Sí, un poco, como en la distancia. Ok, bueno, a ver. A ver si podés escuchar bien. Mercedes, parece un partido de ping-pong estos últimos dos minutos. ¿Qué opinás al menos de estos minutos que ya empezó el segundo tiempo? Yo veo a mis cuerpos, son muy confiados, son muy seguros. Está siendo un partido bastante intenso, da respect y siento que lo vamos a hacer muy bien, que vamos a ganar. Este entonces, las declaraciones por parte de los presidentes del Club de Cuervos y Atlético Parra Cero. Se va a reanudar el segundo tiempo, la parte complementaria, entonces, donde todo puede pasar. Recordar, y ahora están las armas secretas, Javier, que pueden inclinar o bien desfavorecer algunos equipos en el tema del resultado. La pelota elevada, entonces, por los aires, rueda el esfírico. Y arrancamos, entonces, con la parte complementaria, con pelota a tierra a favor del Club de Cuervos. Inmediatamente la falta que cae por tratar de recuperar y tener la posesión. A ver si continuamos con la misma intensidad que el público viene a entregarse. Hay un espectáculo y lo vivimos en ese dos contra dos con cambios verdaderamente tácticos. Sabemos que este medio tiempo les dio la oportunidad para reconstruirse. El esfírico ahora a favor del conjunto de parceros. Cuidado, esto puede ser importante como pisaba el balón dentro del área, pero la saga defensiva que resuelve de muy buena manera. Terminaba por tratar de poder buscar el pase para alejar el peligro, pero no lo consiguen. Tiene que venir la labor de sacrificio y después la conducción tremenda por parte de Cachita, que deja el esfírico hacia la banda, ahora intentando poder buscar el centro. Sin embargo, la labor defensiva es buena y evita que pueda colocarse de cara hacia la portería. El esfírico que no encontraba entonces receptor. Esta puede ser buena. Viene el duelo de velocidad. Muy bien, Eder, como termina por apoyarse en Iván Vásquez. Y Iván Vásquez le da completamente la vuelta. Otra vez para Iván Vásquez. De Iván Vásquez perder. Sigue todavía la posición, ahora lo tiene Santiago. De Santiago, para el punta que intentaba tratar de poder salir, le quitaron hasta el ten y manito, ¿eh? Por ahí, fuerte, se terminaba por pelear el esférico. No sé si puede caer a amonestación. Escuchemos al árbitro. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Pregunta por la integridad del jugador antes que cualquier cosa, lo cual agradecemos un montón. Pero se viven las revoluciones, ¿eh? Empezamos activos. Como acabamos el primer tiempo, continuamos esta segunda mitad. Justamente por ahí jugamos una pequeña mala pasada. Traía los botines desabrochados, Marquitos. Y bueno, hay que terminar por atarse bien las agujetas. No voy a pasarla, además la hace un accidente. No vaya a ser, papá, con doble nudo. Y hasta con triples ya se falta para que nos vayan. Como les sabe, Marquitos. Maldita sea ahora el conjunto de club de cuervos que pierde el esférico, pero recupera de manera rápida, calma. Pide la saga defensiva. Se jugaba con todo. Muy bien, y esto puede ser importante. Intentaba el paso al espacio, pero herdea el esférico. Y ahora se ve en la contra el disparo. ¡Qué rebota! Justamente en un jugador de cuervos. Así que el esférico ahora lo mantiene el equipo de parceros. Parceros, la tiene Arias. Arias buscando el centro. Termina por ser un remate a puerta que manda hacia el córner. Pelota para parceros. Pero muy bien, llegando a línea final, buscando meter ese centro, donde podrían tener siempre dos puntas. Excelente lo de Arias, como lo mencionabas. Y también la respuesta del otro lado del club de cuervos. Ambos equipos están dejando todo. Bueno, la ofensiva. Y esa decisión que queríamos. ¡Cámarlo! Aquí también nos dio la clase el fuchi ball desde el diccionario. Acá lo vamos a ver en el campo. Y dieron Uribe a cobrar la vuelta entonces. No, Horner, que otra vez se vuelve a ir hacia un costado. Sin embargo, esa remate era por parte de un ofensivo. Pero pelota a tierra a favor del conjunto del club de cuervos, Marquito. Así es, así es. Va a salir nomás un saque de arco tranquilo. Por ahora, un partido que se encuentra un poquito estancado. Hasta que ya sabemos que luego entran a esas especies de características especiales. Que hay un 2 versus 2. Que hay una tarjeta amarilla. Pero bueno, por ahora un partido tranquilo. Un partido un poquito más trabado, digamos. Justamente a expectativas de lo que pueda suceder con las armas secretas. El enfrentamiento se mantiene 3 por 3. La tiene Eder. Eder, el número 5 por parte de cuervos. Descarga de buena manera. Intenta buscar el enfrentamiento. Marcado con una pequeña bicicleta. El pase quedaba entonces en la humanidad del arquero. Y se va al córner. ¿Dónde? El conjunto del club de cuervos va a buscar la jugada. Y le de la ventaja. Bien como sale perfectamente el arrequero. Y termina por descolgar el balón. Que iba buscando al receptor hacia el segundo poste. Balón para el conjunto de parceros. Bien como termina Donovan por jugarse. El físico estira la pierna más no poder. Y se queda con la pelota. Cuervos en la mitad de la cancha. ¿Qué pasó ahí? Dejó a una mala pasada por ahí el césped. Está bien que tenemos reglas distintas. Pero la mano sigue siendo mano. Compañeros, compadres. Aún así la intención la estamos buscando para otro tipo de particularidades. Saque de básquet. Reglas de handball también en cualquier momento. Nos ponemos a jugar este polo. Es todo. Es todo. Aquí hay absolutamente de todo. Mi querido Marquitos. Entonces la pelota que la tiene ya. Iván Vázquez. Otra vez Vázquez. A buscar algún receptor que se encuentre abierto en solitario. Los trazos largos habían terminado por funcionar dentro de la jornada 1. Así que podría ser una de las herramientas principales la tiene Eder. Eder gritando prácticamente a sus compañeros que le hagan el movimiento. Tiene que comenzar a salirse un poco hasta medio campo. Iván Vázquez. El hombre que dirige justamente a sus compañeros. Ahora yendo de manera lenta. Tranquila. Era bueno el pase. La quería dejar pasar. Sin embargo, muy bien la saga defensiva que quitaba completamente cualquier tipo de error. Y me gusta, me gusta ese tipo de proactividad de la saga defensiva. Que no se queda atrás. Que no se limita ante nada. Y ojo, te dejo porque vienen los cuervos. Ahí buscaban la línea final. Se lo van a correr. En eso, en un intento, sí, sí, sí. Lo mataron prácticamente. Vamos a ver cómo andamos en pretemporada. Cuánto corrimos. Era muy complicado tratar de llegar justamente a ese esférico. La tiene Patricio Navarro entonces. Desde la portería, Marquitos. Cambio de parceros. Un segundo tiempo, un poco más tranquilo. Pero en intensidad al momento de cruzar los tres cuartos de cancha. Se siente la emoción, el peligro. La tiene Trejo. Otra vez Trejo. Van directamente hasta Iván Vázquez Mellado. Quien descarga perfectamente. Encontraban el espacio en la zona centro del campo. Pero cuando intentaba girar en la media luna. Se encontraba al defensor. La tiene el 10. Esta puede ser importante. Descolgaba parceros. Intentaba al centro. Sin embargo, la defensa se recomponía. Y ahora, vámonos del otro lado. Porque la tiene el 10 por parte de Cuervos. Intentaba girarse. Sin embargo, la pelea en el medio campo está bastante reñida. Javier, la transición del esférico. Justamente en la mitad de la cancha. Suele complicarse. Y es uno que está frenando las oportunidades. Y hay mucho trabajo de sacrificio. Lo hemos visto. Inmediatamente se pierde un balón. Bajan dos para hacer el trabajo de recuperación. Inmediatamente, sobre todo. Porque están recibiendo espaldas. No dejar que den la vuelta. Y buscar la ofensiva. Ese es el trabajo que estamos viendo en este instante de Atlético Parceros. Y aplaudir lo de Iván Vázquez. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno. Para destacar algo. Disculpame, mi buen Adán. Tenemos penal presidente para Club de Cuervos. Shootout para el equipo de Atlético Parceros en este partidito. Aparte de las armas secretas, claro está. ¿Y por qué es eso, Marquitos? Porque en este caso nos gusta jugar con los presidentes también. Y les ponemos las reglas para que sea más entretenido este hermoso King's Day. América Santander. A ver, cuidado Trejo. Descolgaba bastante bien. Pero otra vez se complicaba en los tres cuartos de cancha. Se venía relambiendo los bigotes. El esfrico que va directamente para Iván Vázquez. Mellado que otra vez descarga y buscan de cara al arco. El enfrentamiento que es constante. Constante, hermano. Se venía la bola rápido. Justamente dentro de la cancha central. Y está. Y está. Y está. Y está. ¿A dónde? ¡A dónde! El disparo que pasaba por un costado. Trejo tenía el disparo. El gol. El gol para terminar por irse por arriba en el marcador. Una pequeña confusión de que se pitó. No se pitó, Javier. Se perdían segundos importantes. Ese es el tema. El factor sorpresa. Muy bien. Bravo. Ganando con el cuerpo. Y uno sí. Ahí estaba. La mitad del gol lo tenía en sus pies. Mientras vemos la repetición. Viene ahí el disparo que sale por un costado. Y se sigue moviendo la pelota. Mucha tensión por lo menos dentro del juego. El trazo por parte de Moreno que intentaba tratar de encontrar a Guío. Le decía al pie. Al pie. Trata de poder. Sí, que la pelota vaya un tanto por abajo. Vamos a ver si es que pueden encontrar la sinergia en esta fecha 2. Esta puede ser importante. La tiene Trejo. De cara al arco. El cojín intenta tratar de poder quitarse la marca defensiva. Lo conseguía. Pero le daba muy incómodo. Tanto para el disparo como también para el centro. Pero a Guío nuevamente le mandan un ladrillo. A Guío que ha estado corriendo una verdadera barbaridad. Queriendo aprovechar un poco la altura por parte del 10 del conjunto de parceros en ese juego a él. Hay que aprovecharla. Todos los recursos son válidos. Y mientras tanto vemos a Aja. Se empiezan a juntar los cuervos. Ah, ya van en línea de fondo. La diagonal matura. Ah, que pasa completamente todo el área chica. Javier no encontraba receptor. Y es muy difícil con lo bien que está jugando el área Navarro. Es difícil, ¿no? Ha cortado, no ha dado rebotes en esos tiros centros que hemos visto. Y se complica un montón de hecho de jugar con todo esto en contra. Ya cambiamos completamente de porteros. Vamos con Iván Vázquez Mellado. Creo que a este le encanta salir a jugar con pies. Justamente Guío otra vez haciendo el señalamiento de que lo pongan a jugar por abajo. De momento los pelotados altos no han funcionado mucho. Otra vez, otra vez, le gana, le gana. Así que tocará ver si es que pueden o no seguirle el juego. Cuidado, muy bien. Recupera, la tiene Guío. Guío de cara al arco. Guío que regateaba. Intentó el pase. Al espacio Javier, pero en el 2 contra 1. Muy bien, la saga defensiva resuelve. Y ahora, ahora la tiene Aja. Aja, de nueva cuenta para atrás. A ponerle un tanto el hielo. Vamos a calmarnos poquito que las revoluciones ya no me están gustando. Y tratar de desimparar un poco la defensa del rival. Pero a nosotros nos gusta, sí, que sea con velocidad, que sea con inercia. Mientras vamos por la bandera derecha. Cuidado el centro. Aparece la mano, Salvador, a de Patricio Navarro Javier. Cuando ya se estaban saboreando el gol. Que terminase por ponerlos por arriba, viene el guardameta. Y es parte del encanto del arquero. Aunque dé rebote, no le va a quedar al rival. Otra vez buscando por el centro. Parcero se está buscando. Balón de largo. Se dejo, Alas. Cuidado. Cuidado con esto. Es bueno. La tienen dentro. El macho. ¡Pero! ¡Tremendo! ¡Vaya manera! ¡Qué jugada lo que acaba de hacer Aja! Se juega el físico Javier. El último hombre que había. Dentro del esférico y la meta. Termina por cruzarse cuando ya van gritando el tanto. Fuera de lugar y le bajamos un poquito las revoluciones. Porque nos traen jugada tras jugada. Aquí lo veíamos como por nada se la termina de escaparra al buen Angelot Caro. No lo lograba. ¡Yepa! ¿Qué pasó? ¿Escuchamos por acá? ¿Me dicen alguna instrucción extra? Creo que probablemente... ¿Tiene que salir el jugador? Ok. Lo escuchamos en tránsito. ¡Vale! ¡Mete al otro! ¡Mete! ¡No! ¡No! ¡Que entre el otro! ¡Que entre el otro! Bueno, un mal ingreso. Hay que esperar a que salgan correctamente. No, 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 no. Espérame. Yo te aviso a la siguiente. ¿Vale? Es para ti. Es aquí abajo. Es tiro libre indirecto. Yo te indico. Permíteme. Ahí está entonces las indicaciones por parte del árbitro. Central, Marquitos. ¿Qué pasaba justamente en esa jugada? Hicieron mal el cambio. Por lo tanto, que es tiro libre. Bueno, es falta cobrada para el equipo de atléticos, parceros. El equipo de Club de Cuervos hizo mal el cambio. Entonces, es lo que hay que cobrarse. La verdad, muy bien por parte del cuerpo árbitro. Muchísimas, muchísimas gracias, Marquitos. ¿Qué se encuentra? Arras del campo. Didier. Quien descolgaba para Arias. Pero Arias perdía el esférico. Muy bien recuperaba el conjunto de Club de Cuervos. La tiene Treco, Treco hacia Mediado. Y ahora, cuidado, aguántame, unida, me cuentas, porque la tiene Didier de cada arco. Buscaba. El mismo no mediano a distancia, Javier. Sin embargo, el balón se iba muy, muy por arriba. Los muchachos fue una situación similar, ¿no? Y una tarjeta de amonestación. Sí, pero los muchachos fue en un momento de uno versus uno, dos. ¡Ah! Un mal cambio que hubo entre la cancha. Entonces, se saca el jugador por unos minutos y ya después se lo vuelve a poner. Gracias, Marquitos. La enciclopedia del fútbol. Marquitos, qué grande. De Argentina para el mundo. ¿De Buenos Aires, Marquitos? De Buenos Aires, Marquitos. Qué grande. De Buenos Aires, La Matanza, González Catán. No entendí eso, pero te van. Pero sabe comer rico allí, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, cuidado, que el conjunto de Atlético Parceros sale perfecto con el espeje de Nueva Cuinta por parte de Moreno a Gio. A Gio le volvieron a mandar otro ladrillo. Ya casi termina su casita, Javi. Han intentado poder estar encontrando justamente a 10, al capitán, por parte de este conjunto de Parceros por lo alto, pero no ha alcanzado. Los trazos no han ido tan finos. Y es por eso que el desgaste justamente de la punta de lanza del conjunto de Parceros se sientemente puede resentir ya las piernas ese sprint tras sprint, hermano. Los estás mandando uno tras otro y parece que las ideas no están tan claras. Lo estás... Ojo, ¿eh? Hablando de claridad, no hay comunicación aquí en la saga central. Cuidado la tiene Arías. Arías para Gio. Calle un hombre dentro del área para si juegue. El 2 para 1 que resolvió perfectamente, pero Arías. Ahí está para poder salvar el esférico y Moreno a regresar de nueva cuenta hacia la meta por parte del conjunto de Atlético Parceros. Como lo comentaba Salan, es otra vez mandar al 10, mandar al 10. Y no hemos visto juego por las bandas. Aprovechando muy bien la gente del club de Cuervos. Si no se combinan, es difícil que caiga. El disparo que se iba elevado, Marquitos. Ahí tenemos también, hablando del 10 un poco, Giovanni Moreno. Bien, 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 bien. Ex futbolista colombiano. Este muchacho ha ido a jugar hasta China, literalmente. Opa. Ha salido campeón de la Copa China de Fútbol. En primera vez con Envigado ha salido campeón de la primera vez. Y en el torneo de apertura con Atlético Nacional también este muchacho se llevó el reconocimiento. 37 añitos y lo tenemos en la Kingsley con Atlético Parceros. Jovencito. Claro que sí. Y ahora cuidado que la tiene Rafael acá. Acá que vuelve, no cuenta, pasear el esférico donde se encuentra Eder. Y de Eder hacia el portero. Intentaban ahora la proyección hasta la otra banda. Estos trazos largos, Javier, que tanto, tanto han terminado. Por irse hacia los costados falta un poquito de precisión. Falta que sigan todavía las combinaciones. Veíamos en unos instantes hasta paredes que buscaban concretar. Y ahora lo vemos porque la banda de nueva cuenta lo van a buscar por el centro. Vamos al 25 que sigue Eder Uribe. Tiene Arias. Arias para Gio. La tiene el 10. El capitán. Buscaba poder encontrar la asistencia en la media. Luna se viene la contra. Cuidado, Moreno. Muy bien la barrida. Para mandar las pelotas el saque de banda. En el tiempo natural lo hemos visto. Dominando desde la lateral izquierda a la derecha. Moreno ha estado intratable. Y seguirá jugando a este ritmo. Ojo, dos minutos. Para que damos gol de oro. Y vamos a ver si es que llegamos, Javier. Recordar que todavía están las armas secretas. Son 35 minutos de juego. Muy bien el pose con el pecho. Ya se estaba saboreando, Javier, el tonto. Sin embargo, muy bien el guardameta por parte de Atlético Parcelos Patricio Navarro. Llega y se va en última instancia. Qué manera de jugarse el fin. Mira cómo sale. No le importa nada. Así todas las que estén en su área chica la sigue contrarrestando. Es un grande creación del salario. Quintana no sé cuánto gane. Pero que le paguen dos veces, hasta cuatro veces, por favor. El esfrico que lo maneja Moreno. Moreno para Gio. Gio de espaldas al arco. Descarga con área. Es el disparo que se va. Muy desviado, Marquito. Estamos llegando al minuto 36 de juego. Comienza ahora sí el nerviosismo en toda la grada. Y la grada que se empieza a emocionar. Las armas secretas que no aparecen. Los penaltis presidentes tampoco. Y te dejo con esta porque Quintana no quiere buscar gol. Ahí está el disparo que se va. Por arriba, Javier. Minuto 36 el partido. Bastante caliente. 3 a 3 el marcador. La tribuna ya terminando por pensar en el shootout. Epa, ¿eh? Ah, claro que sí, ¿eh? Que sepan que lo están terminando por vigilar. Viene el córner. Intentaba el centro del primer palo. Javi. Round 2. No encontraba receptor. Va segunda oportunidad. La prende de volea desde fuera del área. Sin embargo, el balón que se escapa por arriba. De primera intención. Y seguimos esperando. Hay que recordar a la gente en el chat que ya tenemos votación para el MVP. Oye, no le estamos cobrando las armas secretas. ¿Por qué no las usan? Ah, linda. Yo no sé. Creo que es algo para que podamos tener un diferenciador. Tal vez no se sienten cómodos las armas secretas. Te dejo porque seguimos con los terceros que buscan la construcción. A ver si lo pueden ganar antes de que veamos el gol de oro. Tiene Moreno, Moreno otra vez buscando a Gio que cae dentro del área. Alcanzada. Pasa a poder encontrar el balón. Sin embargo, tiene una cuenta muy pendiente. Iván Vázquez mellado para salvar al conjunto de Club de Cuervos. Intentaban otra vez buscar a Gio. Le explicó que se escapaba. Y ahora, ahora puede venir la contra. Esta puede ser importante. Tratando de poder buscar la proyección hacia el fin del 2-1. Por fin tenemos arma secreta, Marquitos. Después de esa curada, la tiene Atlético Parceros. Atlético Parceros buscando. ¡Oh, tío! Esta la van a revisar. Me hace falta, dice el árbitro. Alanda parada a favor de Atlético Parceros. Ya iba corriendo de inmediato, mostrando la amarilla. Lo pinta un partido, hay que decirlo. Que por más trabajo que estuviera, no era el protagonismo. Las faltas, las otras agresivas. En esta ocasión, pues ya termina cayendo en los últimos instantes. ¡Ojo, eh! Ambos presidentes activan su arma secreta. ¿Cuál es la que veíamos primero? Es el de un poquito. Así es, así es. Vamos a estar viéndolo, de hecho, en breves momentos. Por ahora, el primero fue para Club de Cuervos. No, va, el primero Club de Cuervos. Así que vamos a ir a ver directo las armas secretas. Luego reanudaremos con la pelota parada. Por ahora, el arma secreta del equipo de Club de Cuervos. Ya mismo se la entregan al árbitro, al juez, al referí. Lo termina viendo. ¡Penal para Club de Cuervos! Veremos si del otro lado hay un robo, ¿eh? Ojo que no hay un robo del otro lado. ¡Me vuelvo loco, Alan! Penalty, entonces. Penalty, a favor de Cuervos. Ya lo dijo el árbitro, si ya lo dijo el árbitro, entonces. Está escrito en piedra, está escrito en piedra. No hay ningún cambio, mientras existe la posibilidad de revisar también la otra tarjeta Spotify. Se va acercando el central. ¡Hala! ¡Que nos ilumine, por favor! Ahí está, entonces. ¡A cámara! ¡Shoot out! ¡Por si faltase algo, Marquitos, Javi! ¡Penalty, a favor de Cuervos, y después shoot out! ¡Ay, ay, ay! Yeri lo sabe perfectamente. Mercedes Roa. Mercedes Roa. Y van... No sé, yo siento esto como una muerte súbita, porque es inmediatamente penal, y puede el T-Shot out. Te puede cambiar mucho el partido, puedes generar y cambiar, sobre todo, el estilo del juego en los últimos dos minutos. No es mucho tiempo de reacción, y esto puede marcar una diferencia de cara a lo que veremos en algunos instantes. El encargado por parte del Club de Cuervos, tendremos a Ervin Trejo. Ervin Trejo, efectivamente, Ervin Trejo en contra de Patricio Navarro. Patricio Navarro en contra de Ervin Trejo. Tensión absoluta en la arena de la Kings League Santander. Todo el público de pie. Ervin Trejo, con la responsabilidad de poner por arriba a Club de Cuervos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Aparació Ervin Trejo! ¡Resolvía Javiera! ¡Va y Lopesteca con su aficiona! 4 a 3, por fin se rompió el empate. Era necesario un tiro, como pocos. Se tienen que ver siempre directamente fuerza y raso al palo derecho. Consigue la notación y ahora te dejo, porque viene el penalty shot out, que podría emparejar todo. Las armas secretas se guardaron hasta el último instante. ¡Lo vemos, Alan! Vamos entonces, porque ahora va Atlético Parceros. ¡Cuidado con esto el disparo! ¡Gol! ¡Iván Vázquez me lleva! Le gana el enfrentamiento directo a Javier Marquitos. Nos vamos a ir con ventaja para Club de Cuervos a los últimos dos minutos del partido. Importantísimo por esta sanción que estamos viendo. Dos minutos estarán jugando con un jugador menos. Es increíble. Gol doble. Cambiamos de gol de oro directamente a gol doble, porque el marcador queda 4 a 3. Y al no haber paridad, no es necesario el gol de oro. Tendremos el gol doble, Marquitos. Así es. Y cómo no la va a atajar Vázquez Mellado, ex arquero de la Liga MX. La última vez jugó con Club Leones. Fue su último equipo. Con el Necaxa en la Copa de México. Fue el primero en anotar un tiro libre. Un gol de tiro libre en esta Copa. Siendo portero. Una cosa de loco contra el Querétaro. No me equivoco fue. Pero Vázquez Mellado, cómo no va a atajar Vázquez. No, es ex arquero de la Liga MX. 14 segundos entonces. Ojo con este que tienes al lado tuyo. Tienes uno, Elena. Tienes uno al lado tuyo. Están las indicaciones por parte de los árbitros. Nosotros nos vamos entonces a los últimos dos minutos. Y por si faltase algo más, recordar que Club de Cuervos va a tener un hombre menos durante los próximos dos minutos. Viñegra que está en el banquillo. Arrancan entonces las emociones. Pero el árbitro dice que nanay, nanay. Pelota para Club de Cuervos. Pues bueno, ya se queda la posición para Club de Cuervos. Y esto hay que aprovecharlo. No sé si se va a tocar más la bola. Van a buscar jugadas ofensivas. Pero ya lo vemos, Alana. Qué nervios solamente aquí en la Kings League Santander. Cómo se ha vivido estratégico a más no poder. Gol doble estos últimos dos minutos. Javier, Club de Cuervos, con un hombre menos. Esto lo puede aprovechar Atlético Parceros. Intentaba la proyección. Didier, pero no consigue llegar a ningún receptor. La tiene Moreno. Moreno, que transporta el esférico. Y descarga donde se encuentra Arias, el número 21 del Club Parceros. Moreno, que vuelve a transportar a la pelota. Intenta tratar de pasar, pero está muy bien parado. Todo el camión por parte del Club de Cuervos. Qué falta, Quito. En la zona defensiva, Arias. Con el último esfuerzo, intentaba colocar un centro al manchón penal. La defensa rechazaba y la mandaba hacia el corte. Me encanta cómo están jugando por las bandas. Cómo inmediatamente aprovechan la ventaja numérica. Dos por cada lado. Y el nueve, fijo que se bota. Cuidado al centro que paseaba completamente. Otra. Esto puede ser importante. Y el peor es para Mara. Esto puede ser buena. Cachita, Cachita. El árbitro. Penalte. Penalte. ¿Qué estamos viendo? Cachita se subió a la moto, Javier. No traía ni matrículas. Metió. Hasta el último cambio se iba escapando. Y tenía que venir el pool para frenarlo. Traía de libre mi compadre y lo entregó a tiempo. Consigue un penal. Había promoción dos por uno. Y ahora veremos, opa, la posición, la posibilidad de que Cuervos, dos, dos, dos goles. Por encima se vaya. Después de estar con la inferioridad numérica. Alan, esto podría ser clave. Vamos para atrás, señores. Vamos para atrás. No se revisa. No se revisa la jugada. En el bar va directamente Martín Bravo a cobrar la pena máxima. Bravo. Intensión absoluta viene. Bravo. ¡Qué grande! Patricio Navarra. Un estatus, un monumento hermano con su nombre. Qué pedazo de parada acaba de hacer. Y ahora, cuidado que podría venirse la ofensivana. Es Atlético Parceros quien busca a Guío. La tiene el 10. En la media luna, la barrida. Por parte de Cachita, que le había hecho bastante bien. Alan, Alan, se les olvidó meter a su jugador. Ya cuando estaban los 40 minutos cumplidos, ya la sanción estaba afuera. Y pudo haber dado una oportunidad de una mejor marca. Nos vimos. Necesarios de ver esa barrida. Ay, Cachita. De Héroe Avillano, dime que no sé cómo se va a escribir esta historia. Pero podría darse la oportunidad. Esta podría ser la última jugada. Por parte del conjunto de parceros, Javi, Marquitos, Gio, el 10. El capitán de este mismo conjunto a cobrar la pena máxima. Parece, ¿no? Ahí la están terminando por acomodar. El reloj sigue corriendo. El MVP del partido, Gio Moreno. La han terminado por hacer correr una verdadera barbaridad. Cómo va, cómo pelea, cómo termina por dejar todo en el campo. Y ahora son dos los que se preparan. El vuelvo de doble. De cara al arco. Viene Gio. La pelota que se va por arriba. Y esta, esta puede ser importante para Club Cuervos. Bien como regresa. Dejando prácticamente medio pulmón en la cancha. Aja, descolgado. Y después quería salir con todo un lujo. No lo alcanzaba. Pisa bien la pelota y ahora descargan. Hace donde se encuentra Gio. Gio, enfrente del arco. Se le quedaba la pelota prácticamente. Frente perdida, Javier. Intentando por ahí controlar. Pero no lograba quedar cómodo frente al arco. Y la afición de Cuervos está pidiendo que ya lo piten. ¡Se acabó! ¡Se acabó entonces! Club de Cuervos. Club de Cuervos gana. Marquitos en un marcador. Cuatro por tres. Un desfile de goles. Importantísimo. Algunas jugadas que muy probablemente se vayan a terminar por platicar. ¿Dónde más, Javier? Mañana en tercer tiempo lo recordamos. Cuatro y media de la tarde noche. Para que no se lo pierdan. Recuerden que tenemos un montón de dólares para todos los de América. Gracias, pero qué partido vimos. Qué forma de jugarse hasta el final. Un penal que cerró. Qué maravilla lo que ha sido el portero de Atlético Parceros. De no haber sido por él, otro marcador pudo haber sido. Con esta victoria, Club de Cuervos entonces suma tres puntos. Se coloca con cuatro en la tabla general. Atlético Parceros se va a quedar con tres puntos que se acaba en su primer enfrentamiento, Marquitos. Se va a quedar y con las ganas, Salah, la verdad. Fue un partido muy infartante hacia el final. Incluso ese casi gol de Angelo Caró podía haber modificado completamente. Vamos a hablar un poco con los presidentes. Pelicanger, ¿me escuchás? ¿Estás del otro lado, Pelicanger? Bien, creo que es, o sea, el partido, ahora sí, ganado, vamos. Sí, yo te escucho, Pelicanger. Yo te escucho, yo te escucho. ¿A mí? ¿A mí? Bravo. Bien, a ver, Pelicanger, siempre cuervos y Cachita lo dijo increíblemente. El golazo de Martín. El golazo de Martín. El golazo de Martín. Yo creo que en realidad el equipo fue lo mejor. ¿Cómo? Sí, absolutamente. O sea, creo que Martín y Cachita lo hicieron impresionantemente, fueron ellos dos particularmente de hoy los que brillaron. ¡Cachita, Cachita! Yo también creo. Entonces, estamos de acuerdo que el jugador más asombroso de cuervos nos hace. El Jack de hoy, Cachita. Sí, Cachita y Martín. Cachita, Martín. Y nuestro porterazo, hombre. Pero bueno, muchachos, nada. Tuvimos mucha oportunidad. Bravo, bravo, la verdad. Nos jugamos las oportunidades que tuvimos, nos jugamos a aprovechar las oportunidades. El final era nuestro, weón. Ahora sí, ya escucho menos a Mercedes. Por si me quieren hablar. ¿Están hablando? Ahí está. Ya, velo. ¿Quieres escucharme, Mercedes? Mi buen Pelicanger, ahora sí. Lo escucho mejor, lo escucho mejor. Lo que estábamos diciendo. Lo vamos a escuchar. La verdad, un trago amargo para el equipo de atléticos parceros. Ahora sí, ¿qué es lo que viviste del partido? Fue un partido muy emocionante. Es increíble que el primer tiempo se le haya ido 3-3, weón. Fue un partido muy emocionante. Siento que falta efectividad porque oportunidades para ganar este partido tuvimos muchas. Incluso ahorita en el último minuto faltó efectividad y pues bueno, consigue estar a seguir trabajando. Consigue estar a seguir trabajando que todavía queda toda una liga por delante. Así es, seguir trabajando. Mercedes, ¿me escuchás? No sé si estás del otro lado, si me puedes escuchar, Mercedes. Me escucho. Perfecto, Mercedes, sí, sí, te escucho. Mercedes, una victoria, una derrota. Esta derrota me imagino que te habrá caído muy bien. ¿Qué opinás de tus jugadores, sobre todo de esos goles a últimos segundos prácticamente? Sí, y casi, al final también un penal que casi metemos. Yo vi unos cuerpos muy confiados, demostrando el fútbol que tenemos. Este, un buen rival. Y este, y nada, fue un partidazo. Yo siento que nos lo merecíamos. Esta victoria nos la merecíamos y se demostró en la cancha. Perfecto, perfecto. Absolutamente, presidenta. Muchísimas gracias, chicos. Ahora sí, mi Ben Alan, ¿con quién nos vamos? Vámonos directamente con Pam, que se encuentra en cancha con el MVP de este último enfrentamiento. Qué increíble el ambiente que se está viviendo aquí en el venue. Estoy con Gigo Moreno, MVP del partido. Se dio la derrota para parceros. ¿Qué pasó ahí al final? Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Sí, como dijiste, terminando el partido se nos escapa el partido. Creo que estamos haciendo un gran trabajo. Pero bueno, esto creo que sirve para mejorar. Y el camino es largo, todavía faltan muchos partidos. Y esperemos que no nos pase más. Como jugador de experiencia, seleccionado y demás de Colombia, ¿qué le recomiendas a tus compañeros ahora en Camerino, después de una derrota como esta? Nada, tranquilos, que estén tranquilos. Creo que van a vivir muchas derrotas así en el último minuto. Y la clave es aprender. Entonces, nada, que estén tranquilos y que corrijan lo que tienen que corregir. ¿Algún mensaje para tus presidentes ahorita? Nada, nada. Felicitarlos, darles un fuerte abrazo. Creo que es un gran evento para disfrutar con la familia y con los amigos. Y nada más, un abrazo. Igual, felicidades por ser el MVP del partido escogido por nuestro chef. Gracias por ver el video. Ahora sí, ya estamos. De regreso, ya vivimos cinco partidos muy emocionantes y vamos a terminar con el pie derecho en el partido de los Aliens contra los Chamos. Yo soy Yael Romero, pero siempre estoy muy bien acompañada de lujo el día de hoy, Felipe Sebastián y Manuel Barrera. Sebas, ¿cómo lo hemos vivido? Las emociones están al 100%. Sin duda, mi querida Yael, gracias a quien todavía se mantiene con nosotros. ¿Qué partido vamos a tener a continuación? Sobre todo con unos Chamos que tienen no solamente una cuenta pendiente con su público, tienen una cuenta pendiente consigo mismo. Me parece que a partir de ahí el partido puede ofrecer seguramente mucho espectáculo. Totalmente, totalmente de acuerdo. El día de hoy a ver quién cierra con victoria. Manuel Barrera, emocionado y listo para este cierre de jornada. Querida Yael, fuerte abrazo para todos. Ha sido una jornada espectacular. Estoy ansioso. Estoy ansioso porque estamos enfrente de un partido de mi amigo Castro 10-21, hay que decirlo. Es tu amigo, es mi amigo, es mi hermano, pero también de los Chamos, de los Chamos. Y aquí están entonces las alineaciones los aliens con López, Velardo, Cabrera, Quiñones, Nieto, Villaluz y el Chuletito Orozco. Suplentes Medina, Rebollar, Marín, Romero, Escarín, Chiamione. En los Chamos, Arriaga, Zámano, Villanueva, Franco, Vargas, Tapia y el Lobito Guerra. Y como suplentes Nava, Pureco, Guedes, Ayala, Arcos, Olivares. Así entonces las alineaciones de los aliens y los Chamos. Ahí estamos viendo cómo los aliens están de fiesta. Todos están con Castro listos para vivir su segundo partido de esta Kings League Santander. Pero al igual que los Chamos, sabemos que ellos vienen a buscar la victoria. ¡Nosotros no lo hace como nos! ¡Bravo! 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 ¡Hey! ¿Quién tiene una matraja? ¡Necesito una matraja! ¡Necesito una matraja! ¡Necesito una matraja! ¡Necesito una matraja! ¡Chau! Tenemos el ambiente al 100% y el día de hoy en esta primera mitad vamos a tener 20 minutos donde cualquiera de los dos equipos tienen que buscar la ventaja. Sobre todo porque sabemos que aquí nada se perdona Muy bien, vamos a hablar con los presidentes Donato Yolo ¿Cómo les va? ¿Ansiedad o no antes del partido? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos hermano Sí, súper ansioso estoy, emocionado Y nervioso, muy nervioso Pero con ganas de ganar, confiamos Su equipo que lo abandonó Y obligados a ganar también Luego de la derrota en la primera jornada ¿Por qué no está acá? Sí, hoy se gana, hoy se gana ¿Quién yo? ¿Por qué no fui? Sí, ¿por qué no estás acá con nosotros? Mira, es que voy a ir un fin de semana Sí, y un fin de semana no Así que el próximo sí va a estar allá Perfecto, te esperamos con los brazos abiertos, amigo Y te espero con una reina pepeada, ¿eh? Ah, buenísimo, buenísimo, dale, de una Ya lo dijiste, ¿eh? Dale, te la cobramos ¿Eh? Te la cobramos Ok, ahí está Sí, mira, yo soy en la Kings Este, ya ves la vez pasada Lo que nos pasó que nos cortaron la planta de luz ¿Conmigo eso? Pues ahora sí, ahí tenemos las palabras De los presidentes Por el momento, Donato, quien ya dijo Que se compromete a beber Un fin de semana sí Y un fin de semana no Así que... De repente, ¿se mete alguien? Un mensaje Y en el último partido de la noche Los chamos Si los aliens buscarán sus primeros puntos de la general ¿Quién crees que ganará este partido? Nuestros amigos de Sporting nos traen los monos oficiales de la Kings League de América Entra allá a www.sporting.com Arriesgate Fuera allá Ahí lo tenemos Muchísimas gracias Alan y Javi Estamos cerca de que inicie este partido Donde se termina la segunda jornada Y claro que sí Qué mejor que en la voz del grandísimo experimentado Y sobre todo Bastante querido Felipe Sebastián Le dijo viejo Le dijo viejo barbudo Claro, te digo nada Le dijo viejo barbudo Pero le dijo querido también Dije querido No, eso es para maquillar que soy viejo Oye, a ver Tienes mucha experiencia ¿Sí o no? No ¿Eso te hace viejo? En unas más que en otras Ah, caray Ahí los tengo al maquillaje Gracias Gracias mi querida Yael Manuel Barrero Vaquero Soy Felipe Sebastián Muñoz Sí, la vamos a pasar muy bien Porque así ha sido toda la jornada El público se ha mantenido, por supuesto Al pie del cañón Y sabe perfectamente que con tu amigo Manuel Castro 1021 Hoy hay espectáculo garantizado Hay espectáculo garantizado Y la obligación de ganar de ambos equipos ¿No? Vamos a la cajita Spotify Para que los entrenadores saquen su arma secreta Mire, mire, mire el saludo Cordial, ¿eh? Amigable, sí Cordial ¿A ti cuál es la carta secreta que más te gusta? A mí me gusta el comodino Porque tú lo acomodas a tu gusto Usted sí se acomoda fácil Ah, me encanta Epa Sí, cómo no ¿A ti? A mí me gusta mucho la del gol doble Gol doble A mí también A mí también A mí también Te quedas con esa Pero evidentemente entendemos que el penal es la más clara O el robo de carta que puedes hacerlo con el comodín Por supuesto Bueno, Sebas Unos aliens que vienen de caer frente a parceros Unos chamos que vienen de caer frente a muchachos Y estamos en el conteo regresivo Y en el relato de la primera parte Felipe Sebastián Muñoz Muchas gracias mi querido Manuel Barrera Vaquero El conteo ya termina por darse Ahora sí A ponerse al cinturón de seguridad Porque estamos a punto de arrancar los primeros 20 minutos Desde la Kings League Arena Porque este es domingo de la Kings League Santander La pelota ya empieza a votar Y ya empieza a rodar señoras y señores Y la primera vuelta del partido Será pelota entonces para los aliens El equipo de Castro 10-21 La pelota será finalmente para los chamos Discúlpame Al final la pelota sí Será para el conjunto Venezolano Sí Chamo tengo fe Mano tengo fe No, este es Chamo tengo fe Claro, claro que sí Pero sí, Mano también tengo fe Opa, a ver, vamos a ver cómo va con esa pelotita A mostrar un poquito de talento La carrera puede ser La chave para Alain Villanueva Muestra la carrera Muestra la pelota La pisa La muestra Y ahora sí La férrea marca César Villaluz El disparo ¡Oh! 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 Señoras y señores Se canta el primero del partido Se estalla el grito de gol En la cabina presidente Se sabe, Manuel Apareció Alain Villanueva La apertura de la cuenta Sí, señor Apareció un alien allí también Con el presidente de los chamos O sea, apareció un alien también Para poner la apertura del score Qué bien lo de Lo de Sordomoyo, ¿no? Porque termina de hacer Una acción individual fantástica El remate Y me parece que podía ser más El guardameta de los aliens Sí, señor ¡Uy! El remate violento De parte de Carlitos López Solamente habrá susto Para los chamos Buen golpe Buen arranque de partido Esto tiene buena pinta, Manuel Así es Usted pide en su aplicación Los domicilios de goles, ¿no? Sí, señor Entonces vamos a tener goles Así es Perfecto A mí no me gusta A mí esto Me encanta Aquí aparece Guerra con la pelota Alejandro Guerra Atrás con Diogo Arriaga La apertura A ver si se anima El guardameta Será para el segundo El balón termina Siendo bien cortado Por Carlos López Cuenta regresiva Para tener A otro invitado más Sinónimo de Sinónimo de guerra Sinónimo de lobo Sinónimo de campeón De Copa Libertadores Ahí estaba el lobito guerra Sí, señor El capitán ya dice presente Mientras la pelota pasa Por César Villaluz César Villaluz Maneja también el esférico Y David Cabrera Sacó la zurda La zurda Que solamente llevaba direcciones Pero no La adecuada Manuel Sí, ahí estaba David Cabrera El jugador número 11 Expumas El mexicano Que intentaba A partir de la acción A balón parado A través del remate De media distancia Tienen que ser eficaces Cuando hay Cuando hay inferioridad numérica Cuando hay tanto espacio Hay que aprovechar Estas instancias del partido Es verdad Mientras tanto Ya aparece Alejandro Lobo Guerra Le pone un cierta calma Acelera a los chavos Quieren ya colocar el segundo Sin embargo En esta propuesta Termina quedando solamente En intento Carlos López La calma La tranquilidad Y las salidas Con César Villaluz Muy cerquita Tiene a David Cabrera El zurda ¡Azo! El vuelo De Diego Arriaga Señoras y señores Para mandar La tira de esquina Estuvimos a tan solo nada De cantar El segundo Del partido Manuel ¡Qué remate! ¡Ojo! ¡Opa! La pelota queda azul El remate era espectacular Sebas Ahora el manotazo De Arriaga Manotazo Salvador De atajada de la jornada También para poder competir También Con lo mejor De la segunda jornada De la Kings League Santander Yael Esto tiene muy buena pinta Bastante buena Sobre todo Por la propuesta Que nos está regalando Chamos en la ofensiva Pero mira nada más También Lo que está fabricando Y cocinando El conjunto de aliens A ver ¿Quién recupera la pelota? ¡Qué bien! César Villaluz David el Capitán Cabrera Le termina por dar la salida La tranquilidad Mira que puede probar David Cabrera Ya le intentó Acá le manda La esférica El balón Que bota Será movimiento Para la saga Donde ya conduce Diego Arriaga No sé si Si Chichero está dando indicaciones O está jugando al mismo Pero Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Qué fiestica tiene allí Castro! ¡Qué fiestica! Ojalá continúe la fiesta Oye ¿No te invitó Ya que es tu gran amigo No te invitó No, no Porque Yo soy un don nadie Yo soy un don nadie Dilo topa Mira El alien dice 1 a 0 El alien dice 1 a 0 El alien es de este equipo Donato se está emocionando ¿Qué pasa, donato? Compórtate, donato Te escuchamos En toda la ciudad de México Lo podríamos invitar un día A la cabina De transmisión, Manuel Está clarísimo, ¿eh? ¿Ah? Está clarísimo Que lo vamos a invitar Pero por supuesto Y a cada uno de los presidentes Yo quiero tenerlos acá ¡Epa! ¡Epa! La presión de César Villaluz El balón termina sacándola Rápidamente Diego Arriaga Será pelota entonces Para los aliens Que han armado Una auténtica fiesta La alianiza Terminó por darse, Manuel Ahí estaba el chuletita Abanicando Como en el béisbol Y vamos a estar Listos para el 7 contra 7 A partir del minuto 5 Se fueron ya los primeros 5 minutos Del primer tiempo Del último partido del día Arrastra al pelota Alfonso Nieto Toda la calma Toda la paciencia Por parte de los aliens No te olvides Por supuesto De comprar tu camiseta Este equipo En la kingsleague.com Diagonal Pro Yo ya quiero la mía Yael No, yo también Ya quiero la mía Yo creo que terminando Nos armamos De toda la ejercicio De los equipos Perfecto Al menos una Una por partido Acá el intento También iba por parte De Alejandro Lobo Guerra A recuperar Y aparece Nieto Alfonso Nieto Diego Arriaga Manuel Y otro aguante Salvador Todos igual 1-0 A favor de los chamos Buen remate Además el equipo de Ali Se empieza a atacar Siempre por los costados Como vías de escape Allí aparecía El jugador número 14 Alfonso Nieto Y muy bien En el primer palo Nuevamente Arriaga Como gran figura En la primera parte César Villaluz El remate que nos llega Aparecía rápidamente Del otro lado también Alain Villanueva Al sur Sí señor Con este 1 por 0 Quiero empezar a ver La capacidad de reacción Que tengan los aliens Manuel Mucho más Requiero yo talento En la cancha Para que el partido Tome un rumbo distinto Ahí está mire La diferencia La diferencia De los campamentos De un lado Una fiesta completa Del otro lado El invitado especial De Yolo y Donatos Es un alien Curiosamente es un alien Y es un panda A ver que pasa O si topa Acá la pelota Será entonces Para los aliens Que empiecen a tener Mucha más en la pelota César Villaluz Aparece el ex de Cruz Azul Buena pelota Lleva Se canta Alina Una El balón Que no es muy impactado Y está Los aliens Señoras y señores Que sí Lo pudo ser Javier Chuletito Orozco Pero apareció Kevin Quillone Para mandarlo a guardar Mi querido Manuel Barrero Vaquero Tenemos partido nuevo Los aliens Empatan el partido Empatan el partido Los aliens Uno Los chamos Uno Empatan el partido Empatan el compromiso Ahora El pase previo De César Villaluz Para el Chuletita Es medio gol Porque termina Por romper las líneas Del equipo De los chamos Que estaban bien Defendiendo Retrasaditos Bien posicionados Termina Chuletita Abanicando Y en el rebote Kevin Quiñones Pone entonces El uno por uno Perfecta la ejecución Finalmente Mi querida Jael Se cantó el uno Uno por fin Uy espera Porque me parecía Que ya aliens Quería llegar Con otro segundo gol Pero yo le estaba diciendo El día de hoy Estamos teniendo A los 14 jugadores En su lugar Sí A ojo Con esta pelotita Intentaba pasar Finalmente Donde estaba Ronald Vargas El balón La recupera Por parte de los aliens Y mira Cómo va Y mira Cómo lleva Alonso Nieto Finalmente la pelota Este es Javier Chuletita Orozco David Cabrera Con la pelota También Empieza la pasear Justamente los aliens César Villaluz Analiza el panorama Levanta la pelota El cambio de ruta Finalmente La buena presencia defensiva Que bien apareció Jair Tapia Para levantarse Y mandar hacia el lateral Pero los aliens Ya motivados Manuel Quieren pensar Ya A crear la segunda La segunda anotación Del partido Sí Más allá de que los chamos Venían ganando El compromiso La verdad es que los aliens Es un equipo que domina El esférico Tienen la posición del balón Obligan a retrasar A replegarse Al equipo venezolano Ojito con los aliens Y se va El corte oportuno Rápidamente la participación De Ronald Vargas Y van los chamos Los chamos Tengo fe Intentó sacar un poquito De magia Magia por aquí Magia por allá Por parte de Kevin Olivares El balón ya le pertenece A los chamos Calma también Mucha tranquilidad En propio terreno A través de Diego Franco El balón es Recupera No señor El balón le pertenece A los chamos El balón Será finalmente recogido Por Carlos López Le pone también Demasiada tranquilidad Acercándonos A los 10 del primer tiempo Tenemos todavía Mucho por compartir Hay que decirlo Me parece que lo que han hecho Los guardamientos Hasta el momento De ambos equipos Ha sido propio Sobre todo Para que el marcador No vaya más a voltar Es correcto Que segundo tiempo Te va a tocar Mi querida Chaele Mientras tanto Los chamos Los chamos Mis panas Mis chamos Mis aliens Miren los aliens Que si traen fiesta Dicen los aliens Si señor La atenta mirada Por parte de Castro 10-21 Aquí le mando Un fuerte abrazo También a la distancia Lo está pasando De lo lindo El 1-1 Ya le puso sabor El partido Manuel La verdad es que Los chamos No tienen la posición El balón Les cuesta mucho Tener el esférico Y a partir de ahí Se han dedicado A hacer un equipo Para responder No reactivo No propositivo Sino reactivo Los aliens Muy diferente Con el plan de partido Así señor Intentará de nuevo Cuenta la apertura Con Efraín Pilar Del Chispa Pero la pelota Termina perdiéndose Por el costado De la cancha Tengo una invitación Que hacerles ¿Me la aceptan? A ver Es para este lunes A ver Uy Ya sé que me va a invitar Y estoy firme Empieza con tercer Y termina con tiempo Maravilla Lo que se viene El día de mañana Se va a prender Se va a prender Con todos los presidentes La polémica El resumen Y por supuesto Las sanciones Que vamos a tener Para la tercera fecha Pero también tengo Una invitación Que hacerte Yael Manuel A ver Me gusta Ya la primera Te la aceptamos Bueno la segunda Tiene que ver Con la tercera fecha Para que no te quedes Sin boleto Claro Elige un combo Y sí señor La vamos a pasar Hiper Archie Recontra bien Pero tengo una Tercera invitación Ya aceptamos Tus dos invitaciones ¿Cuál es la tercera? La otra tiene que ver Para el jueves 7 de marzo Porque si la Kings World Cup Mamá Mamita Sí señor Mamita Y déjenme decirles Que no es por emocionarlos Pero dicen que esos presidentes Que desconocemos Sí Vaya que piensen En nombres grandes Ah Ah mira Bueno Ya entregué Tres invitaciones No pueden decir Que Sebastiáncito No trae invitaciones Es bien Me gusta Ya aceptamos Además a mí me encanta Que me inviten a todo A usted todo le encanta Manuel Sí Claro es gratis Todo le encanta Me invitan y es gratis A ti te dicen carrete Y ahí estás A ti te dicen meditación También levantas la mano Manuel Sí Sobre todo ese tipo de planes Sí Es como rara Tu personalidad Es un tanto rara Aquí recoge inmediatamente Carritos López La seguridad por parte Del guardamita De los aliens Le cuesta mucho A los chamones ¿A quién le cuesta? A los chamones ¿Por qué le cuesta? Les cuesta generar profundidad Les cuesta terminar la jugada Les cuesta generar peligro En el área de los aliens Creo que ha sido Un primer tiempo Mucho mejor Para el conjunto De Castro 10-21 Hay algo que no les cuesta A los chamones ¿Qué? Levantar los corazones Y conectar con su hinchada Tiene razón Es verdad Soy un maldito poeta ¡Háblale antes! Yo creo que ya Te podemos apodar ¿El poeta? Sí Ah caray Bueno El poeta El relato No No Por favor Si lo único que yo quiero Es compartir esto Que tanto nos apasiona Es la pelotita Es el segundo día De actividad Dentro de la Kings League Santander Vamos ya para 12 Casi 13 minutos El primer tiempo 1-1 Con los goles Alain Villanueva El surdo mollo Y sí Kevin Quiñones A los que han anotado Por ahora A recoger Diego Arriaga Y también Tranquilidad Yael Tranquilidad Por ahora Tranquilidad Sobre todo También porque El marcador Va empatado A un gol Pero Hay que decirlo En cualquier momento Esto cambia Y también hay que recordar Que próximamente Tendremos ese dado Y faltan Las armas secretas A ver Que le salió A cada equipo Me parece Fenomenal Fenomenal Muy bien Yael La actitud Tú sí sabes Y si te digo Pache Pache También la cantas No Y tú la bailas Esa no te la sabe Manuel Pero es que me gustó Que ya se metió En el No es una TikToker Espectacular No 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 La tiktoker Espectacular Las tienes todas La tienes todas Mira aquí está La falta clarísima Es clarísima De los chamos Al número 13 Hablamos Del jugador Asdrúbal Arcos Perfecto Sí Para tercera fecha Yael Diremos Pache 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 Muy bien Que nadie se quede abajo De la tercera fecha De la Kings League Santander ¿Qué tiene? A partir de la tercera fecha A partir de la tercera fecha César Villalos Fantástica Fantástica Que bien Carritos López Que bien Carritos López Que bien Diego Arriaga Partido parece Yael de Arqueros Exactamente Hay que decirlo Y destacar Lo que hacen los guardametas Ahora sí Están siendo Los ángeles De la portería Ronnie Vargas Ronnie Vargas Sigue Ronnie Vargas Pero solamente El balón le queda A Carritos López Nos acercamos A la recta final De este primer tiempo A toda Sudamérica A toda España Valporta Abrazo a la distancia Sabemos Manuel Que tanto Argentina Perú Ecuador Paraguay Colombia Chile Tailandia San Marino China Todos Acaba de llegar Un mensaje ¿De dónde? Le voy a ser sincero No le estoy diciendo mentiras Se lo juro ¿Cuándo has dicho tú mentiras? Uno es de Papúa Nueva Guinea Ojo A ver cómo van los chavos De Papúa Nueva Guinea El segundo es de un vikingo islandés Ah caray De Islandia Sí, sí, sí De Reykjavik Fuerte abrazo De Reykjavik en el chat Muy bien ¿Y si entienden Lo que estamos diciendo en español? Sí, no, no, no Es que ahí son políglotas Ah, pero maravilloso Sí, no, no, no Nosotros somos hombres de mundo ya Sí, sí, sí Papúa Nueva Guinea Hay una hinchada terrible En las islas Irgenes británicas también También espectacular También espectacular En dos lados En todos lados 16 Ah, pero lo peor es que es en serio En el chat están locos Desde No, no, no Están prendiendo las redes O sea, eso es verdad Acá Erick Zámano Finalmente el corte Y nos vamos del otro lado A ver César Villaluz ¡Eh! César Villaluz Tiró la manita, eh Se pasó César Villaluz Sí, sí, sí Tiró la manita allí La falta sobre el número 17 Jairo Tapié Y un equipo de chamos Que empieza un poquito A reaccionar, ¿no? A proponer un poco más Sobre el final de esta primera parte Bueno ¿Están listos para el dado? Estoy Yo nací para el dado ¡Epa! Yo nací para el dado Ese balón Queda suelto Javier Chuletita Arozco Ella toma la pelota Le pone también La apertura La amplitud Atrás con Carlitos López Ha faltado finura Tanto a Ronald Como a Chuletita Tal vez los puntos más bajos De cada uno de los equipos No seas criticón, Manuel No seas criticón, Manuel Eres demasiado exigente, Manuel Compórtate, Manuel Por favor Acá van los aliens Y el balón Otra vez rebotado Para la soledad Propia de Carlitos López Se viene el dado, eh Se viene el dado 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 Papi, es que yo me pongo Muy nervioso ¿Cómo así? Me pongo muy nervioso ¿Cómo así? ¡Ojo al centro! Intentaba Javier Chuletita Arozco El balón termina siendo Bien contrarrestado Por parte de los chavos El balón salió rebotado César Villalucha Tomó la pelotita Dentro del área Al final la pelota Termina yéndose Del campo de juego Será movimiento lateral Para los aliens ¡Ojo con Javier Chuletita Orozco! Tenemos ¿Por qué tenemos Armas secretas? ¿Será para el segundo tiempo? Quiero pensar Ya se piensa En el segundo tiempo, Manuel Hay que decirle a Sichero Que el arma secreta Es en el segundo tiempo Mi Sichero está un poco equivocado Ahora sí se viene el dado Cinco segundos Cinco segundos Y a ver Qué va a salir Del Dos contra dos Por favor Uno contra uno Uno contra uno Dame dado Dame el dado Hay que decirlo Con cara a Bimbo Significa algo Y con cara Del A ver ¿Qué significa con Bimbo? Uno a uno Sin Sin portero Y con Kings League Uno a uno Con portero A ver Lobo Lobo querido Lobo estepario No El lobo está fuerte ¡Epa! Hay gimnasio ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Echazo! ¡Echazo! Le está echando los poderes ¿Eh? A ver No No me decepciones Sazón Sazón ¡Ey! ¡Qué bien lo aventó! ¡Ey! ¡Ey! Dos contra dos Gracias Lobo Gracias Lobo Les voy a decir Les voy a decir Les voy a decir algo Sí, están felices Les voy a decir algo Que nos comentó Deneva Cajigas La que se encargó De tirar el dado En el partido De las seis de la tarde Ajá Dijo que ha sido Su peor performance Como profesional Ah, caray ¿Por qué? Porque sacó el cinco Ella quería sacar algo Pero es al azar Es al azar, ¿no? Muy bien, Sebas Me gusta ¡Ay, estoy nervioso! No, a mí no me gusta ¡Ah! A mí me encanta Aquí me gusta Porque aparte Tenemos el marcador Empatado Y apenas estamos En el primer tiempo Es verdad Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tenemos por supuesto El cedemáforo Y vamos a ponerle Rienda suelta Al cierre del primer tiempo Los elies Los chavos Y toda la caballería En tan solo Doce jugadores A correr por la pelotita Cierre del primer tiempo David Cabrera Le va a poner calma Le va a poner calma Está bien Está bien Que sí puede salir el portero Sí, 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 sí Y ojito Ojito con David Cabrera Ojito con David El capitán Cabrera Le pegó Gol 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 De los elies Señoras y señores Que sí Los eliendos David El capitán Cabrera Manuel Sí Grito de gol En la Kingsley Arena Chamos uno Ahí es donde tiene que sacar La diferencia En este tipo de contextos Del partido No me dejes en visto Manuela No, no, no Lo que pasa es que estaba viendo La celebración de la fiesta En la mansión de Castro Ah, muy bien Acá la pelota se lo rebotaba Intentaba El zurdo mollo El balón se mantendrá Dentro de la cancha Recta final del partido En su primer tiempo No es un depa No es una casa Es una mansión La de Castro Ya me dijo que me iba a invitar Mentira Se lo juro Mentira Quiere empezar a invitar A don Nadies A ver Zurdito mollo Zurdo mollo A tocar con Diego Arriaga Y Diego 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 Y la pelota Está para entonces El tercero Intentaba operarse Carrito López La pelota termina Perdiéndose por el costado Movimiento lateral Para los chamos Mi querido Manuel Qué buen movimiento El de Arriaga Porque se había equivocado En la gestión De la jugada en ataque Y luego cuando López Busca agilizarla Claro, se pone enfrente Y obliga a que López Cometa el error Ojito que ya tenemos Al capitán Tenemos a Alejandro Lobo Guerra Analiza el panorama Mira quién le va a pegar Se canta entonces El empate La pelota queda todavía Con vida Insistirá los chamos Será para entonces Empatarlo Será que no David Cabrera Le pegó Solamente cerca Qué cerca estuvieron Los ailes Del tercero del partido Juega con fuego El equipo de los chamos Además porque no termina Gestionando bien Primero El remate de guerra Cuando tenías poco ángulo De tiro Y luego El remate allí De lloro Se acabó Se acabó Acabaron los dos minutos De gloria Volaron La fiesta Señoras y señores Se desata Con los ailes Han llegado de Marte Han llegado de otro universo Empiezan a festejar La Manuela Mientras que el panda Estamos muy cerquita Y los invitados De parte De Donato Y compañía A ver A ver Qué pasó Qué pasó Qué pasó Qué pasó Con los árbitros Qué pasó Con Daniel Chávez Creo que reclamaba Los ailes Por justamente La acción anterior Donde Arriaga Termina atravesándose En el saque Del remate Del guardameta Carlos López Creo que lo reclaman Justamente Al central Del compromiso Daniel Chávez Bueno My friend Castro How are you living This party Siento que todavía Están un poco nervosos Los chamos Deberían De De Ya Ya ¿Se contestó? Esa significa Esa es una Respondió Ya por lo menos No me de ningunea Castro querido ¿Para qué te pregunto Cómo estás Castro? Castro Talk to me Que dice Que lo deje celebrar Seba ¿Pero qué le pasa? Quiere dormir Cuando la fiesta Es total Bueno Yolo Donato ¿Cómo lo están viviendo? Yo no sé Si es de buen augurio El tema de tener Un alien allí Bueno Aquí lo tenemos Por voluntad propia Aunque no lo parezca Mira esto Amigo Vamos a ver Qué pasa en el segundo tiempo Creo que fuimos De menos a más Comenzamos Teniendo poca posesión Del balón Pero hemos ido mejorando Y creo que Puede haber remontada Lo sabe Castro Porque juega mucho al FIFA Y en el FIFA Se hace muchas remontadas ¿Qué dice Donato? Yo les digo Chamo Tengo fe Eso Chamo Tengo fe Le copiaste Se lo copiaste a Felipe Sebastián Eso no existía No Es de ellos Sí existía Sí existía Claro que sí No, no, sí Yo sé que ese hermano Tengo fe Muchachos Ha faltado finura En la definición ¿No? Sí Loco Falta Falta Estamos ahí Como que no logramos Tener el balón un rato Pero yo confío Que ahorita se pone bueno Yo quiero preguntar Donato ¿Ustedes traen la fiesta? Por ahí traen serpentina Así como Castro llevó Porque lleva celebrando En cada gol Es que ellos están celebrando Antes de tiempo Nosotros estamos más tranquilos Tenemos las serpentinas guardadas Allá para cuando ganemos Me encanta Me parece perfecto Y es que Los dos equipos Están totalmente vivos Porque todavía nos quedan Veinte minutos más Para que se termine Esta segunda jornada Y pruébete mucho ¿Eh? Hay gente famosa Ah bueno He just speak English Ah yes I'm sorry Pero yo no Cuenta regresiva Para el segundo tiempo Del último partido del día Dentro de la segunda jornada De la Kings Week Santander En la voz De la superpoderosa Yael Romero Muchísimas gracias Mi queridísimo Sebas La jaula ya liberó A la bestia Y estamos En este segundo tiempo Los aliens Con la posición del balón Kevin Quiñones Mete centro A ver quién recibe Villaluz La quería prender De pierna derecha Al final Ese balón Abandona el terreno ¿Cuántos pulmones Tiene Villaluz? Ese es jugador De ida y vuelta Está en defensa En el momento sin balón Está en ataque Cuando el equipo Va a atacar Con el esférico Gran partido de Villaluz El número 18 Totalmente Totalmente de acuerdo Vámonos con las acciones Por parte de Chamos Tenemos a Zámano Por la parte izquierda Y también hay que recordar E invitar a todos Que nos están acompañando A comprar su jersey favorita En KingsLeague.pro Diagonal Américas Ya me compré la mía ¿De cuál te compraste? No, no No, que si tú la compraste Ah, yo ya te la compré Usted me prometió Ya te la compré No te puedo decir Debe de ser una sorpresa Vamos con las acciones Por la banda Del lado izquierdo La presión que llega Están en este momento acá Seguramente lo que vamos a tener Es penalti Por parte de algún jugador De cada equipo Qué rico sonido Cada que llega en el partido Así que de esa forma Esperamos que en la próxima jugada Se pueda dar este penalti Presidente Por parte de Chamos Si tenemos Porque Yolo está aquí Así que Por el momento Nos vamos a ir A que el árbitro central Le ponga pausa Al reloj Para que se come Bueno Ahí está entonces Yolo me imagino Se están poniendo ya Los botines Los shorts Ya no está allá La camiseta Ya viene para acá Y por el lado De los aliens Pues sí habrá Un penalti shootout Por parte de uno De los jugadores Prometió finura Al momento del golpeo Bueno Prometió finura Y que lo iba a hacer Con el zapato izquierdo Así te dijo Así me No lo dijo personalmente Pero lo advirtió A ver A ver A caray A ver Yolo está entrando A la arena De la Kings League Santander Y trae En la correa A un alien ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué mensaje será? No dímelo Castro Mira nada más Un mensaje para ti Castro está que se sale De los cabales Miren Miren Como Le soba la cabecita Al alien Como si le hiciera Muy caso Como si fuera una mascotica Como si fuera una mascotica Tomado Están tomados Creo que es El mensaje Castro trae A toda la pandilla Completa Pero aquí Yolo mostrado A una Personaje nuevo Me gusta lo de Yolo Me gusta la actitud De Yolo ¿Cómo crees que lo celebre? Si es que llega a notar gol Eso va a ser importante Eso va a ser bonito Amenazó con pegarle Con pierna izquierda Según recuerdo Amenazó con hacerlo Con calidad Ahí está El alien El alien se tiene que ir acá Mira también Tenemos que Obedece bastante bien Pero ahora si Llega el pedal De presidente Yolo Presidente de Chamos FC Va a ser el encargado De hacer el cobro De este penal De pierna derecha Gol Gol Yolo Yolo Presidente De los Chamos FC Anota ese penal Antipresidente Y también tenemos El empate En el segundo tiempo Que bien le pegó Hizo la paradinha De Neymar Luego remató Con mucha potencia Buena dirección Y ahí está Yolo Celebrando con su alien Alien que parece estar feliz Cuando haya gol De los Chamos Funcionó Funcionó Fue Esa Esa parte Esa son Sin duda Y ya lo había advertido Justamente el mismo Yolo A través de sus redes sociales Que este 2024 Ya se había convertido En el verdadero FIFA Bueno Y también advirtió Que los Chamos Irían de menos a más Y vámonos ahora Con el shootout Porque es turno Del conjunto De los aliens Aquí en la tribuna Se siente la emoción Se siente como Amper Ya está corriendo De pierna derecha Disparo Por encima De la portería A los aliens No les llega Ese gol Terminó por Despertizar una oportunidad Allí el equipo De los aliens Gran salida Gran achique Allí de Diego Arriaga Sisto Lo de Arriaga Es muy bueno Es buenísimo Es muy bueno Lo del guacameta De los Chamos Y ahora Play on Play on Dirían en Inglaterra ¿Y cómo dirían En idioma alien? No Muy bien Me encanta Me encanta Perfectamente Ahí lo tienes Totalmente Dominado Tú también Manos Sebas Regresamos A que se renúden Las acciones Tenemos 22 minutos En el reloj Y el conjunto De Chamos Son quienes Están moviendo Ese balón Ya pasando Medio campo Pero también Tenemos la respuesta Por parte de los aliens Recupera muy bien El conjunto De Castro Se viene a profundidad Por la banda De la derecha Aquí Saman Evitando que continuara La jugada Y nos vamos Al saque de manos Para los aliens Villaluz De cabeza Regresa Quería regresar Más bien Con el número 9 Pero al final Ese balón Termina siendo Para Chamos Ahí se equivocaba Villaluz Pero que hace Por favor Donato Viste lo que hizo Una acción Bastante rara Extraña Para la gente Que se está conectando Hasta ahora Penalti Presidente Las armas Secretas Todavía Ninguno De los dos Equipos La han activado Y recuerden Que al minuto 38 Dependiendo De como es El marcador Puede ser Gol doble O gol de oro Ahí lo tenemos Muchísimas gracias Manu Por mantenernos Muy bien informados Muchas gracias Manuel Es que a mi me gusta Educar a mi audiencia No gracias Manuel Educador Te lo están agradeciendo Desde la Antártica Ahí lo tenemos Arriaga Christopher Con el número 11 Ahora por abajo Chamos Le está tocando Aliens Esperando a que pasen Ya el medio campo Sordo Moyo De primera intención Quería jugarla con guerra Al final Aliens está Controlando ese esférico Se viene un despeje largo A profundidad Muy bien La cobertura que tiene Jairo Y al final va a ser Saque de manos A favor de los de Jogos Ahí está Un segundo tiempo En donde el equipo De los Chamos Tal vez ha reaccionado más Ha tenido más El esférico del balón Hay una modificación Sale El jugador sordo Ingresa entonces Con la camiseta 19 Kevin Olivares Exactamente Así lo tenemos Los cambios A ver de qué forma Chamos puede seguir Haciendo las modificaciones También Aliens Por el momento Diego Arriaga El guardameta de Chamos Ya le está jugando Con Zámano Zámano buscando Hacia quién es Quien lo puede repartir Jairo Jairo nuevamente Con Arriaga Y la presión Que tiene que llegar Por parte de Aliens Para poder robar El esférico Ya nos estamos Encontrando en medio campo Al final aquí Estaban pidiendo Alguna falta No es nada El balón Es a profundidad Para Guerra De primera Estaba queriendo Meter ese centro Se va bastante Bastante alto Surgo Moyo Buscando recuperarla Chamos que buscaba También el control Pero al final Ese esférico Va a ser Para Carlos El Rubio López Tiene que mostrarse Más guerra Retroceder un poco más Entrar dentro del circuito De juego Porque está muy aislado De lo que sucede Eso Y él es el diferente El número 18 Eso Uy ahí teníamos El intento Que quería hacer Aliens Regresa bastante Bastante ese balón Rubio ya la juega Con el chispa Velarde La mueve Desde la parte baja Levantando la mirada Hacia quién Es con quien va a estar Armando Esa jugada Era para Amfer Amfer Ya la sube un poco Retrasa para chispa Nuevamente De frente Tiene la presión De Alejandro Guerra La abre ya Con Alfonso Nieto Profundidad Con Villaluz Buscaba armar Esa jugada Al final tenemos Saque de mandos Villaluz Ya rápidamente El número 14 De Aliens Quería pegarle De primera intención Villaluz Que no está desistiendo De la jugada Al final muy buena La defensiva de Chamos Y no tienen Nada en contra Ahí está Alfonso Nieto Cae Alfonso Nieto Todavía no terminan Por acompañar Epa Error terrible Uy espérame Porque Jairo Ya le está moviendo El zurdo mollo Está buscando Nuevamente Chamos Guerra Quería sorprender Después del intento Que hizo zurdo mollo Sobre la portería Sobre la portería de Carlos En Rubio López Y al final No es gol de nadie Estaba en posición adelantada Ayer Lobito Ya se para también Nieto Para el equipo de los Aliens Regresa muy bien Ronald El jugador número 10 De los Chamos Ronald Vargas Que acompaña muy bien En defensa Miren montan ahí La línea de 4 y 2 Buscando el contragolpe Tenemos a Villaluz Villaluz intentando De pierna derecha La cruza El esférico Por la portería Al final Pasa por al lado Del poste Y tenemos Las acciones Para el conjunto De Chamos Jairo Ya la juega con Zámano En la línea defensiva Pero está llegando La presión por parte De Aliens Marín presionando Quiñones también Se está acercando Al final Tenemos la profundidad Donde Aliens Está controlando Nuevamente Villaluz Quería jugarla Con el número 6 Con Marín Pero Chamos Estaba más atento Y de esta forma Ellos están buscando El contraataque 2 a 2 Hasta el momento Empatada El enfrentamiento En este segundo Tiempo Y me parece Que estamos cerca De los 30 minutos Es correcto Ahí lo tenemos Próximamente Tenemos modificaciones Por parte de Aliens Manu El partido Hasta el momento Se ha tranquilizado Sí Se va el chispa Ingresa allí El número 7 Hablamos De Cabrera El ex Pumas A ver cómo termina Por asociarse Porque con Cabrera El equipo se vio muy bien En el primer tiempo Pero la verdad Es que los Chamos En un segundo tiempo Se han equilibrado La balanza Por lo menos En cuanto a la posición Del balón Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Las modificaciones Por parte De los de Castro Guerra muy bien El control Tenemos a Chamos Buscando Hacer peligro Sobre Aliens Aquí La barrera defensiva No se rompe Por parte de Aliens Y al contrario Está buscando salir Al contraataque Tenemos a Marín Que ya la toca Con el número 7 David Cabrera Quien acaba de ingresar En este segundo tiempo El número 14 Ya estaba queriendo Meter un centro José Nieto Al final Arriaga termina Por rechazar ese balón Y vamos a tener Tiro de esquina Muy atento allí El guardameta Arriaga Mandándose balón El tiro de esquina Villaluz Ya mete centro A ver a quien Podría encontrar Al final Termina siendo Bastante largo Y vamos a tener Movimiento de manos A favor de Chamos Usted es muy decente Bastante malo El fin de semana El tiro de esquina Terrible ¿Cómo que el fin de semana? El fin de semana Entrenando Es los tiros de esquina Terrible Villaluz allí No es un criticón De primera No, no, no Pero no puedes tirar Ese tiro de esquina Lo tiro yo Y lo entreno Es verdad Ah caray Estamos aquí Teniendo la situación Porque este duelo Está bastante sabroso Aliens pierde la posición Al parecer iba a perderla Pero no Tenemos el disparo De pierna izquierda Donde estaba reaccionando Kevin Quiñones Al recuperar el esférico Al final Arriaga Mantiene la tranquilidad En la portería Del conjunto de Chamos Se viene el despeje Aliens estaba más atento Y aquí puede responder Villaluz Ya mete centro Está buscando Un José Nieto Retrasa para David Cabrera Cabrera otra vez Con Villaluz En el medio campo También la presión Por parte del conjunto De Chamos No los quieren dejar pasar Cabrera tiene que moverla Ahora por la banda De la derecha Nuevamente regresa Para Cabrera Va a buscar a alguien Más arriba A profundidad Se encuentra con Quiñones César Villaluz De Chilena Estaba buscando Hacer un gol El maravilloso Al final termina golpeando A Guerra Y ese baloncito Va a ser para Chamos Pero dejó la vida Allí Guerra Se puso la capa De superhéroe Porque en caso De que obtuvieran Allí la chilena Muy seguramente ¡Epa! Activado El arma secreta A los Aliens Tenemos arma secreta Para la próxima jugada Por mientras Los Aliens Querían reventar Zurdo Moyo Se lo envidió Y nos vamos a conocer ¿Cuál? ¿Cuál va a ser El arma secreta De los Aliens? A ver ¿Qué sacaron De la cajita Spotify? De la maleta Spotify Uy Aquí se le entrega El técnico Ramón Raya Gol doble Cuatro minutos Gol doble Cuatro minutos Ese me gusta Ah bueno Nuestro favorito Es nuestra favorita De toda la vida Sí Como no Nuestra favorita Lo manifestaron Exactamente Y ahí lo tienen Por arte de magia Hasta el 33 45 Más o menos Tendrán Gol doble Qué lindo Y quién va a estar feliz En una mansión De qué planeta Vinieron todos Y se viene modificación También por parte De Aliens Así que De esa forma Tenemos la primer Arma secreta Tenemos también El intento Con el que buscaba El conjunto de Aliens Voltearse a portería Al final Tenemos El esférico A favor Del conjunto De Aliens Desde la parte baja David Cabrera Que ya está recorriendo El terreno La abre para Kevin Quiñones Por la banda de la izquierda Regresa nuevamente Para Cabrera Por el medio campo Y ahora la juega Por la parte de la derecha La presión que está teniendo Por parte de Chamos Están atentos Para en cualquier momento Poder robar el esférico Nieto de la banda izquierda Recibiendo la presión Por parte de Surdo Moyo Tenemos también Este movimiento Desde el medio campo Cabrera Nuevamente la tiene que abrir Un poco más Y hay que decirlo Tiene que proponer Y tienen que arriesgarse Los Aliens Si quieren mover Ese marcador Uno Eso Y dos También El buen sistema defensivo De los Chamos Uy espérame tantito No hacer absolutamente nada En el equipo de los Aliens Tenemos a Cabrera Que al parecer Iba a intentarla Pero al final Termina dándosela Quiñones El número 10 Escondiéndola Regalándosela Para Cabrera Mete centro A ver a quien puede encontrar Quería irse con José Nieto Pero al final Eso No termina En acción peligrosa ¿Qué estará pasando Por la cabeza Del Chuletita? Muchas cosas No, no, no Le digo Lo veo como si fuera Un aficionado más No ha interactuado El Chuletita En el juego A ver si En unos minutos Podemos hacer algo diferente Pero ojo Porque Chamos Acaba de ganar La posición ¡Gol! ¡Gol! Tenemos La reacción La sorpresa Cuando Chamos Llega a aprovecharse Del error Que tiene El conjunto De Aliens Y de esa forma El conjunto De Donati De Yolo Están arriba En el marcador Gracias al gol De Asgrúbal Arcos Tremendo Tremendo El gol Error terrible En el retroceso De Chispa Velarde Como roba De bien allí Asgrúbal Arcos Y cuando se deshace Del guardameta Da la sensación Que el remate Es incómodo Y termina Por marcar el gol 3 a 2 Ganan los Chamos Y tengo fe Y tienes fe Y aparte También el contraataque Que buscaba Guerra Termina recuperando El conjunto De Aliens Ya la mueven César Villa Los acercándose Al mediocampo También buscando Hacia quien puede repartir Ese balón Cabrera El número 7 Se hace del balón Cerca cerca Quiñones Ahora mete Esa cabeza Al final No había nadie Para poder definir El centro Que quería armar Quiñones Nos vamos a ir Al tiro de esquina Ya se están acercando Los jugadores de Castro Ellos quieren buscar Ese empate Y en un minuto Tenemos que terminaría El gol doble Así que tiene que aprovechar El conjunto de Aliens Ya pide centro De cabeza El rechazo Por parte de Guerra Vámonos a ir A otro tiro de esquina Tendrá prácticamente La última jugada Para que valga La arma secreta Lo contrario Serían 4 minutos Donde no pudieron Dar frutos Con esa arma secreta Del gol doble El equipo de los aliens Movimiento de manos Por parte de César Villaluz Bastante Bastante profundo Le está buscando El conjunto de Aliens Defendiendo a Chavos Ahí que no desiste Aliens Quiñones Se acercaba a la portería Al final Muy bien Lo que hace El conjunto de Chavos Y se viene el contraataque Azdrúbal Con el número 13 Profundidad por la banda De la derecha Recibiendo la presión Por parte de Aliens Ese balón Casi Casi Ahora si Está afuera Del terreno de juego Y tenemos el saque A favor De los de Castro Se termina el gol doble No le sirvió para nada Para nada El arma secreta A los aliens Corre, corre Porque César Villaluz Se acaba de quitar una marca Pero en la siguiente barrida Los Chavos Le acaban de poner el alto Tenemos saque de manos A favor De los aliens Rechazo por parte de Chavos César Villaluz Que sigue buscando la jugada Acá en este centro Surdo Moyo Está recuperando Para su equipo El número 7 Ya la quería mover Por la parte de la izquierda Al final Cabrera Está recuperando Para su equipo Está encontrando también Al chuletito Orozco Orozco la jugaba Con Villaluz Nuevamente Orozco Acercándose poco a poco Para poder Terminar esa jugada En gol El disparo Que proponía el jugador Número 2 Efraín El chispa Velarde Era para que ese marcador Separa el empate Pero al final No llega a la definición Es la única posibilidad Él es la única variante Que tiene este equipo De los Ángeles En empezar a rematar De media distancia Aunque acorralan Al conjunto de los Chavos Un equipo que se defiende Muy bien Deja muy pocos espacios Uy espérame Porque Guerra La estaba prendiendo De pierna derecha Al final Ese balón Se va por encima De la portería Y Chavos Aunque tiene ventaja De un gol Sabemos que todo esto Puede cambiar Pero queda muy claro Cuál es el plan de partido Los Chavos a defender Buscar el contragolpe Entendiendo las posiciones largas Y la necesidad Que tiene el equipo de Castro Tenemos movimiento Por parte de Aliens Presión muy buena Por parte de Chavos Vamos a tener El saque de manos La profundidad Con el número 2 Estaba buscando Chispa Velarde Nuevamente La portería Pasa al lado De la portería Y es que hay que decirlo La definición Es lo que le está faltando Al conjunto de Aliens Para que puedan empatar Bueno Si las cosas quedan De momento así Solo le tengo un dato Qué dato Récord Guinness Los Aliens serían El primer equipo En no ganar Absolutamente ningún punto En estas dos jornadas Uy a ver A ver No lo sales Aquí estaba buscando El conjunto de Chavos Puede venir El regreso Por parte De los Castro Tenemos la profundidad Por la banda de la derecha César Villaluz De cabeza Quería meter centro Al final Chavos Termina controlando De manera correcta Y ahí En ese error En esa desesperación Están perdiendo la posición Aliens puede sorprender Otra vez Quiñones Está buscándolo Nada papá La barrera total Totalmente limpia Por parte de Chavos Hay que decirlo también Lo que hace Arriaga Tenemos Este movimiento De pelota Por la parte de la izquierda Alien se está recuperando Por ahí recibía un jalón El jugador de Chavos Y va a hacer para ellos Espectacular La barrera de Jairito Tepe Espectacular Totalmente limpia No, no, no Dejó la vida Dejó la vida Seguramente tiene la pierna izquierda raspada Pero ha dejado la vida Porque era prácticamente El gol de los Aliens Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y Sebas Tenemos ya votación Tenemos votación MVP Maravilloso Maravilloso Ya saben en el chat Estar votando Por ustedes ¿Quién es el MVP De este enfrentamiento? Yo ya lo tengo claro Yo también A ver cuál es el suyo ¿Eh? ¿Cuál es el suyo? Eres tú Manuel No, no, no Ay, qué romano Para mí es Arriaga El guardameta del ocho Ah, ok Ah, del partido Porque estamos viviendo A un Aliens Proponiendo por la parte de la izquierda Que quería quitarse la mano La posición Y al final termina siendo A favor del conjunto Echamos Ahora sí, Abir La votación La votación El mío es Arriaga ¡Eh! Tenemos una sacrieta ¡Va! 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 ¡Arma! Le salvó el arma secreta Que Sebastián dijera Cuál es para él El jugador del partido Es que nuestro poeta Nuestro poeta Sebas Está totalmente enamorado De Manuel Barrera Pero aquí todo se vale Tenemos arma secreta En la próxima jugada Todo es profesional Todo es profesional Ah, no Todo lo sabemos Es mi amigo por dinero Nada más Ah, caray Eso no se esperaba Pero bueno Más vale tener las intenciones claras Quiñones en el centro Buscaba Villaluz Cabrera termina por controlar Ese balón La presión que ya también está llegando Por parte de Chamos Estamos cerca del minuto 38 5 segundos 4, 3, 2, 1 Y también tenemos Aparte del minuto 38 Con un diferente balón El arma secreta Sí, vamos a ver cuál es el arma secreta Lo que sacó el equipo de Cicero Un shortout Un shortout espectacular Para el equipo de los Chamos Y sería vital convertirlo ¿Por qué, Yael? Porque vamos a llegar A los últimos dos minutos Con gol doble Es decir Si mantiene la ventaja De dos goles O si consigue la ventaja De dos goles El equipo de los Chamos A partir de ahí Pueden llegar a esos últimos dos minutos Entendido que el gol Va a valer doble Para estar un poco más tranquilo Correcto Mejor no lo pudiste haber explicado Sí, muy bien, Manuel Hiciste muy bien la tarea Insisto, he leído muy bien el reglamento Yo lo sé No, y espérense He comido mucho papel En estos últimos días Yo lo sé, Manuel Mucha proteína, ¿no? Entonces Va a ser Zurdo Moyo Quien haga este shootout Para el conjunto de Chamos FC Por la parte de la portería De los Aliens Carlos Rubio López Va a tratar de ponerle el alto Al marcador Porque ese 3 a 2 No se convierte en 4 a 2 Así que Nos vamos al shootout Zurdo Moyo Ya está listo El número 7 De Chamos buscando el gol Ya se encarrera Zurdo Moyo Maravillosa La tapada De Carlos Rubio López Castro está festejando Castro sabe Que su guardameta La trae Muy bien puesta La camiseta De los Aliens Qué bien, Carlos Imitándolo Qué bien Castro Imitando a Carlos ¿No? ¿Le salió? Qué atajador Sí, achicó muy bien Levanta el brazo Levanta el brazo derecho Achicó muy bien Y ahora tenemos Los dos minutos del gol No me digas No me digas Sí, estoy nervioso Yo también estoy nervioso Papi, papi, estoy nervioso Yo sé que usted está nervioso Mi querido parcero Los ojos a Papi se le convirtieron en azules de los Aliens ¡Ay, caray! Caray, caray, caray Ahora sí, ahora sí Nos vamos a los últimos minutos De esta jornada dos En el enfrentamiento de los Aliens Contra los Chamos Estos minutos El gol Vale doble Estamos a tan solo segundos Para que ese balón comience A rodar el tiempo El cronómetro también Empiece a correr Así que Ahora sí Tenemos Cerca, cerca, cerca Cinco segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Semáforo 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 Ya listanos En sus marcas Listos Fuera Porque ahora sí Vámonos al final del partido Rápidamente A velocidad Estamos teniendo a los Aliens Que pueden ganar La posición De manera correcta Muy bien Atentos Y sobre todo Manteniendo la ventaja Con el esférico Aliens le está buscando Por la banda de la derecha La presión que estamos teniendo También por parte de Chamos Aliens quieren esa victoria A ver de qué forma Lo van a estar cosechando Ya se está metiendo Aliens César Villaluz Buscaba darse la media vuelta Al final Chamos Estaba queriendo controlar Ese balón va a salir Del terreno de juego Y el marcador Hasta el momento Es el 3 a 2 Y se va a mantener El mismo guión De lo que veíamos viendo En el segundo tiempo Un equipo de los Chamos Replegado Buscando el contragolpe Y un conjunto Por supuesto De los Aliens Que quiere sí o sí El gol doble César Villaluz Con el centro Buscando A un compañero Que no lo encontró Y al final Los Chamos Terminan Hay el análisis De Donato Que buscan solo De cabeza Le ha faltado variantes Por momentos Al equipo de los Aliens Al momento Al momento Tenemos la ventaja Por parte de Chamos Estaba buscando La profundidad Por la banda de la izquierda Alejandro Guerra De frente tiene a Cabrera La presión Del número 7 De Aliens Guerra que no quería Abandonar ese balón Están por ahí Protegeándose Al final El conjunto de Aliens Va a tener El saque de manos Ya Carlos Es quien la mueve Con el chispa Velar del chispa Con el número 2 Ya está cerca Del medio campo Ya la sube Con Quiñones Tenemos el centro Por parte El número 10 Bastante Bastante largo Ese centro Que estaba preparando Quiñones Y al final El balón Es para chulo Entra Manuel Entra Voy a tener que entrar Porque se le están acabando Las ideas a los Aliens Se está acabando La idea de los Aliens Y se está llevando Su primera victoria En esta King League Santander El equipo de los Chamos Y va a hacer nuevamente El movimiento de manos A favor de los Aliens César Villaluz Ya hace el saque Buscándola de taquito Los jugadores de Aliens Al final Chamos Están también Buscando el control Ese balón sale Y vamos a tener Tiro de esquina Sí, ahí presionaba muy bien Luego de la pérdida El equipo de los Aliens Va a ser la última Prácticamente Dos minutos más En la edición Tenemos ya Cabrera Recibiendo El balón Por parte de Villaluz Villaluz nuevamente Ahora con el centro La estaba buscando Javier El chuletito ¿Dónde está? La pelota Manuel Papi que la pelota Ahí está Ahí está ¿Qué pasa hermano? Listo Bueno, ahí está Ahora sí Ahora sí Ese balón Ya se está moviendo Tenemos al chispa Tocándola con Quiñones Quiñones Que la mueve Con Cabrera Cabrera Con Villaluz Por la banda de la derecha Tenemos el centro No había nadie Para poder responder Con Aliens Y van a ser los chamos Quienes ahora Mantengan la posesión Del espérico Tenemos saque de manos Jairo 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 Buscando a Zurdo Ahí tenía la presión También por parte de Aliens De cabeza Ese balón Toca en la parte alta De aquí De la arena Kings Kings Santander Los minutos Están consumiendo Ellos no dejan Luz Villaluz Quería hacer la maravilla Quería llegar Con el empate Pero ese balón No entró Fue la última Para el equipo De los Aliens Van a sumar Su segunda derrota En la Kings League Santander Y los chamos Que con algo de suerte Con garra Con corazón Están logrando Su primera victoria En este certamen Ahora sí Ahora sí Se vienen Los últimos segundos Del partido El conjunto de Aliens Están buscando Ese empate Los chamos Hasta el momento Se llevarían la victoria Tenemos un saque Bastante profundo Alejandro Guerra Que ya Buscaba Va a quitarse De encima Los jugadores Y ahora sí De esta forma El sexto partido De esta segunda jornada El segundo partido De los Aliens En contra De Chamos FC El marcador Termina siendo A favor De los de Yolo Y Donato 3 a 2 Marcador final Y la victoria Es para Los chamos Un buen primer tiempo Por parte De los chamos Ya en el segundo tiempo Ya con el contexto A favor Se dedicaron A defender Mucho más Los Aliens Que más allá De tener la posición Del balón Pues la verdad Es que les faltó Finura Les faltó Un poco De ideas De creatividad Se dedicaron Ya sobre el final A bombardear El arco O el área Mejor de los chamos Con centros Y no terminó Dando resultado Eso sí Hay que decir Que en los primeros 20 minutos Diego Arraiga El guardameta Del equipo de los chamos Fue la gran figura De este compromiso Bueno Yolo Donato Me escuchan Primera victoria En Kisly Santander ¿Cómo la sienten? Mira se siente muy bien Muy bien Yo les dije Las serpentinas Guárdenselas Guárdenselas Porque uno no sabe Lo que va a pasar Tienen que barrer Tienen que barrer Ahora y triste Yo tengo que hablar Yolo ¿Qué se sintió? Me escuchan Me escuchan Me escuchan No solamente Haber estado llevando Tu celebración mágica Tu carta mágica Con ese alien Sino también De esa forma Haber regalado Ese gran pena No necesitas escucharme Castro Mira esto 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 se siente No necesitas escucharme Mira esto Creo que Yolo no está Yo no como que se va al campo Bueno Donato Entonces Alegría pura Ahorita celebrar Con un roncito ¿O qué? Una buena arepa No Ron No Aquí no tomamos alcohol Ah bueno Muy bien No importa No hay que escuchar nada Se acabó No escucha Yolo Pero está feliz Y nos dejó Un penal espectacular Ychamos está celebrando Castro This is not FIFA This is real life Ah caray Castro ¿Dónde estás amigo querido? This is not FIFA Talk to me Castro What's happened Castro We're 0-2 Right We start off with two Two defeats The only thing I can say Is it's not the end of the world Right It sucks to lose But it happens Right It happens And next week We got another game And now we put ourselves In a position Where it's Difficult Right Because We're trying to qualify For playoffs We're trying to qualify For the World Cup And we have a A big mountain to climb But I can say that You can climb that mountain And we're going to be behind the boys We're going to be behind the coach And really quick I want to give a huge thank you To everyone that tuned into the stream Everyone here Make some noise For everybody That's the end of the world There you go Thank you Thanks for your support You need to be With the team For the players That there are two defeats And that you can't kill aliens Thank you Many thanks to the presidents For the words And we'll be back We'll be going to keep talking What were the statistics de esta jornada, de este último partido, aquí lo tenemos. Mire, cuántos remates tuvo los aliens y tan solo 7 a porterías. Ahí nos damos cuenta de la poca finura que tuvo, por ejemplo, jugadores como el Chuletita Orozco. También, también la posesión que la tuvo levemente en su mayoría el conjunto de los Chamos, 53%. Y también ya sabemos quién es el MVP, así que por favor, Pame, cuéntanos. Chamos. Gracias, Yael. Qué buen ambiente se tiene Chamos. Ganaron el partido. ¿Qué cambió, Diego? Primero, felicidades por el MVP del partido, pero ¿qué cambió de la semana pasada que cayeron ante Chamos a esta? Ante muchachos, perdón. Muchachos, muchachos. Eso no fue en términos de actitud, nada más. Y yo creo que también ahí con un poco de suerte, o no sé, pero en sí, en sí, por la actitud. ¿Qué fue lo tuyo aquí en el partido el día de hoy, el portero, primer portero, MVP el día de hoy? Pues que gracias al contrincante, ¿no? Que me estuvo tirando mucho, pero bueno, yo solamente hago mi trabajo y colaboro y pongo mi cariñito de arena, pero al final del día el MVP es para todo el equipo que ganó. ¿Algo les dijo Sichero o algún prezi? Mentalidad winner, mentalidad winner y ser winner toda la vida. ¿Y para el próximo partido, qué va a cambiar? Nada, hay que seguir sobre la misma. Si se ganó, hay que repetir. Felicidades, MVP, portero, el único portero de esta tarde, domingo. Bendiciones y adiós. Bendiciones. Bendiciones y adiós. Ahora sí, ahora sí, ahí lo tenemos Termina esta segunda corte Vamos hasta el momento El primer partido se lo lleva Muchachos FC en Shootouts Tenemos el 6 a 3 donde Real Titán Logra vencer a West Santos Y también Persa se va sobre el Ipo United El Peluche Caligari terminó derrotando 4 a 3 a Raniza El club de cuerpos de Mercedes Roa Acaba de obtener su primera victoria En Kingly Santander frente a Atlético Parceros Y el partido de cierre entre Chamos Y Los Celis Los Celis que se hunden en la parte baja de la tabla Y un equipo como Peluche Caligari Y Real Titán que están en lo más alto Se mantiene, se mantiene Peluche Caligari con 6 puntos Real Titán también 6 puntos Muchachos, está en la tercera parte Con 5 puntos, Club de Cuervos Atlético Parceros, Galácticos del Caribe Después Los Chamos Con el lugar número 7 Ellos compartiendo 3 puntos Y hasta abajo tenemos a Raniza Persas Con 2 puntos West Santos y Olimpo United Con 1 Y Los Aliens se están manteniendo Hasta abajo de la tabla Con 0 puntos La hemos pasado muy bien La hemos pasado muy bien Hemos tenido una segunda jornada espectacular Esta será la jornada número 3 El próximo domingo West Santos frente a Los Persas Raniza ante Real Titán Gran partido Y muchachos ante Los Aliens También tenemos el enfrentamiento De Galácticos del Caribe Contra Peluche Caligari Los Chamos contra Atlético Parceros Y para cerrar la tercera jornada Vamos a tener A Olimpo United Contra Club de Cuervos Ya saben la invitación Mañana Sale la boletería Para la jornada 3 Se vende por combos Partido 1-2 Partido 3-4 Y partido 5-6 Y por supuesto No se pueden perder El tercer tiempo Con todas las reacciones Y todo lo que nos dejó La jornada número 2 Además Lo que sucederá el jueves Exactamente El día de mañana Como bien le estabas diciendo Manu Tenemos tercer tiempo El jueves Tenemos Para el stream Para saber Que va a suceder En el mundial Y también recordarles Que ustedes pueden ir A comprar su jersey De su equipo favorito En Kingsleague.pro Diagonal Américas La hemos pasado muy bien Gracias a todos Por la compañía Más de 8 horas Simultáneas Ininterrumpidas Para esta jornada Número 2 De Kingsleague Santander Veíamos los resultados Veíamos como ha dejado La tabla de posiciones De cara a la jornada Número 3 Pero sin lugar a duda Ha sido espectacular El ambiente que hemos vivido En la Ciudad de México Así lo tenemos Manu Felipe Sebastián Javi Becker Alan Quintana Simplemente Marcos Y yo Yael Romero Les damos Las gracias Por habernos acompañado Para darle la emoción A esta segunda semana De la Kingsleague Santander No se olviden De estar pendientes De todo lo que se viene Para la próxima jornada El próximo domingo En lo que está pasando De la Kingsleague Santander Ahora sí Buenas noches Y nos vemos La próxima semana De la Kingsleague Santander La Kingsleague Santander La Kingsleague Santander